Capítulo primero de El crimen del padre Amaro. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. El crimen del padre Amaro. De José María, dehesa de Queirós. Traducido por Ramón del Valle Inclán. Capítulo primero. Fue un domingo de Pascua cuando se supo en Leira que uno de los párrocos, José Migueis, había muerto aquella madrugada de una apoplejía. El párroco era un hombre sanguíneo y vigoroso, que pasaba entre el clero diosesano, por el glotón entre los glotones. Contábanse muchas historias de su voracidad. Carlos, el mancebo de la botica, que le detestaba, solía exclamar al verle salir de su casa después de la siesta, con el rostro amoratado por la sangre. ¡Allá va la boa a desentumecerse! ¡Un día, revienta! Y en efecto, reventó después de una cena de pescado, a la misma hora en que, frente a su casa, en la del doctor Godiño, que cumplía años, se bailaba alegremente. Nadie sintió su muerte, y fue poca gente a su entierro. En general, no se le estimaba. Era un aldeanote, tenía los modales y las manazas de un cavador, las orejas peludas, la voz ronca y las palabras bruscas. Nunca había sido querido por las beatas. Refunfuñaba en el confesionario, y como había vivido siempre en las aldeas de la sierra, no comprendía ciertos refinamientos y delicadezas de la vida devota. Por esta causa, hubo de perder pronto a casi todas las penitentas que se pasaron en bandada al meliflo padre Guzmán, tan lleno de labia. Y cuando alguna de las pocas beatas que aún le quedaban fieles, le hablaba en el confesionario de escrúpulos y de visiones, José Migueis la escandalizaba con sus gruñidos. Bueno, déjese de historias, bendita de Dios. Hay que tener más juicio en la chola. Sobre todo, las exageraciones de los ayunos le irritaban. ¡Coma y beba! Solía gritar. ¡Coma y beba, criatura! Era miguelista, y los partidos liberales, sus doctrinas y sus periódicos le producían una cólera sorda, casi irracional. En sus últimos años, había adquirido hábitos sedentarios, y vivía aislado con una vieja criada y un perro, el Bonito. Su único amigo era el Chantra Valladares, que gobernaba entonces el Obispado, porque el señor Obispo, don Joaquín, hacía dos años que se curaba su reumatismo en una quinta del Alto Miño. El párroco sentía un gran respeto por el Chantra, hombre seco, de gran nariz, muy corto de vista y gran admirador de Ovidio. El Chantra, que también le estimaba, solía llamarle Fray Hércules. Hércules, por la fuerza, explicaba sonriendo. Fray, por la gula. En su entierro, fue en persona a cantarle los responsos al pie de la cueva, y como acostumbraba ofrecerle todos los días su tabaquera de oro, tijo a los otros canónigos en voz baja al tiempo que echaba sobre el ataúd el primer puñado de tierra. Es el último polvo de rapé que le doy. Todo el Cabildo celebró mucho esta gracia del señor gobernador del Obispado. El canónigo Campos la contó por la noche en casa del diputado Novaes, mientras saboreaba su taza de té, y no fue allí menos reída que por los señores del Cabildo. Todos exaltaron las virtudes del Chantra, afirmando con respeto que su excelencia tenía mucho ingenio. Algunos días después del entierro, se vio errando por la plaza a Bonito, el perro del párroco. La criada había sido llevada al hospital, enferma de ictericia, y la casa estaba cerrada. El animal abandonado aullaba su hambre por los portales. Era un perrillo pequeño, extraordinariamente gordo, que tenía una vaga semejanza con el párroco. Acostumbrado a ver solo balandranes y sotanas, ávido de un dueño, apenas veía un cura, le seguía ladrándolas timeramente. Pero nadie quería al infeliz Bonito. Apartábanle con las conteras de los quitasoles, y el perrillo, rechazado siempre como un pretendiente importuno, aullaba toda la noche por las calles. Una mañana apareció muerto cerca de la misericordia. Le recogieron en el carro de la basura, y como no se volvió a verle en la plaza, el párroco José Migueis fue olvidado definitivamente. Dos meses más tarde, se supo en Leira que había sido nombrado otro párroco. Decíase que era un hombre muy joven que acababa casi de salir del seminario. Se llamaba Amaro Vieira. Atribuíase su nombramiento a intrigas políticas, y el diario de Leira, la voz del distrito, que estaba en la oposición, habló con amargura citando el gólgota del favoritismo de la corte y de la reacción clerical. Algunos curas se escandalizaron leyendo el tal artículo, y lo comentaron con acritud delante del señor Shantr. Nada, nada, aquí ha habido protección, y de que el hombre tiene buenos padrinos no cabe duda. Decía el Shantr. Precisamente a mí me ha escrito Brito Correa. Brito Correa era entonces ministro de justicia, recomendándome al sujeto. ¿Y en qué términos? Hasta me dice que es un guapo mozo. De manera que después de un fray Hércules vamos a tener un fray Apolo. En Leira no había más que una persona que conociese al nuevo párroco, el canónigo Díaz, que fue su maestro de moral. El canónigo le recordaba de entonces como un muchacho alto, delgaducho, con la cara llena de granos. Parece que le estoy viendo, con su sotana roída y su cara paliducha, pero era un buen chico. ¿Y listo? ¡Listo! El canónigo Díaz era conocidísimo en Leira. Últimamente había engordado tanto que su panza enorme apenas cabía debajo las sotanas, y su cabecilla gris y sus orejas caídas y el belfo grueso traían a la memoria viejas anécdotas de frailes lascivos y glotones. Vivía con una hermana vieja, la señora doña Josefa Díaz, y con una criada. Pasaba por rico. Tenía cerca de Leira propiedades arrendadas, y su vino, duque de 1815, se elogiaba como el mejor de la comarca. Pero lo más saliente de su vida, el hecho más comentado y murmurado, era su antigua amistad con doña Augusta Camiña, a quien llamaban la San Juanera, por ser natural de San Juan de Foz. La San Juanera vivía en la calle de la Misericordia y recibía huéspedes. Tenía una hija, Amelita, muchacha de 23 años, bonita y muy cortejada. El canónigo Díaz parecía muy satisfecho con el nombramiento de Amaro Vieira. En la botica, en la plaza y en la sacristía de la parroquia, elogiaba los buenos estudios que el párroco nuevo hiciera en el seminario. Su prudencia, sus buenas costumbres, su obediencia y hasta su bonito timbre de voz. Para poner una nota de sentimiento en los sermones de Semana Santa, no hay otro mejor. Augurábale con énfasis una brillante carrera, desde luego una canonjía y, acaso, la gloria de un obispado. Un día, por fin, mostró con satisfacción al coadjutor de la parroquia, criatura servil y callada, una carta de Amaro Vieira fechada en Lisboa. Ocurría esto cierta tarde de agosto, mientras paseaban ambos por una alameda del Puente Nuevo. Es este un sitio recogido y silencioso, cubierto de húmeda hierba. Llámase alameda la vieja. Allí, caminando pausadamente y hablando bajito, el canónigo consultaba al coadjutor sobre la carta de Amaro Vieira y sobre una idea soberbia que la carta le sufrió. Amaro le rogaba que le alquilase una casa barata bien situada y, a ser posible, amueblada. Prefería una buena casa de huéspedes. Bien comprenderá usted, mi querido padre y maestro. Decía Amaro que esto es lo que más me conviene. Claro está que yo no quiero lujos. Solo necesito una alcoba y una sala. Pero es preciso que la casa sea respetable, sosegada y en una calle céntrica. Que la patrona tenga buen genio y que el pupilaje sea económico. Dejo esto encomendado a su prudencia y a su talento de usted y le aseguro que le agradeceré mucho este favor. Al terminar la lectura, el canónigo dijo con satisfacción. Mi idea, amigo Méndez, es la siguiente. Llevarlo a casa de la sanjuanera. Buena idea, Hein. Soberbia idea, dijo el coadjutor con su tonillo servil. La sanjuanera. La sanjuanera tiene en el piso bajo una alcoba, una salita y otra habitación que puede servir de despacho. Tiene buenos muebles, buenas ropas, ricas ropas, dijo ceremoniosamente el coadjutor. El canónigo continuó. Es un buen negocio para la sanjuanera porque, dándole habitación, ropa, comida y en fin, todo servicio, puede muy bien pedirle seis pesetas diarias. Además, siempre es una ventaja que tenga al párroco en casa. El único inconveniente, murmuró con timidez el coadjutor, sería Amelita, que como ya es una mujer, y como creo que el señor párroco es un muchacho joven, vuesa señoría sabe lo que son las malas lenguas. El canónigo detuvo su paseo y dijo indignado, vaya una historia. Entonces, ¿qué se diría del padre Joaquín, que tiene bajo su mismo techo a una ahijada de su madre, y del canónigo pedroso, que vive con una cuñada y una hermana de la cuñada, que es una muchachita de 19 años? Estaríamos bien si eso fuera motivo de murmuración. Yo lo decía, repuso el coadjutor, nada, no veo en ello mal ninguno. No es la primera vez que la sanjuanera recibe huéspedes. No tuvo en su casa, hace pocos meses, al secretario general. Sí, pero un eclesiástico. Más garantía, señor Méndez, más garantía. Y en un tono confidencial, el canónigo añadió, además, a mí me conviene Méndez. A mí me conviene mucho, amigo mío. Hubo un corto silencio que el coadjutor deshizo diciendo en voz baja, sí, ya sé, ya sé que vuesa señoría favorece mucho a la sanjuanera. Hago lo que puedo. Dijo el canónigo, y en un tono tierno, casi paternal, añadió. No me pesa porque todo se lo merece, amigo mío. Es buena como el pan. Paró de nuevo su paseo el señor canónigo, guiñó los ojos con cierta orgullosa picardía, y continuó. El día que yo no aparezco por su casa a las nueve en punto de la mañana, está desesperada. Pero criatura, le digo yo, no hay motivo para ponerse así. Y hay que oírla entonces. Pues, y el año pasado, cuando yo tuve aquel cólico, adelgazó la pobre señor Méndez. Y después, tan agradecida, siempre acordándose de mí, ahora, por la matanza, el mejor cerdo para el Padre Santo. Es como ella me llama. Los ojos del canónigo brillaban al hablar así, y su belfo caído sonreía con una satisfacción babosa. Ah, Méndez, es una excelente mujer. Y muy guapa, añadió respetuosamente el coadjutor. Es verdad, exclamó el canónigo parándose otra vez. Es verdad, se conserva muy bien, porque hay que ver que no es ninguna muchacha, y no tiene ni una cana. Y un cutis, tan sonrosado, y tan fresco. Y más bajito, con una sonrisa golosa, continuó. Esta parte aquí, Méndez. Esto aquí. Y señalaba el cuello, bajo la barba, pasando cariñosamente su mano papuda por encima. Es una perfección. Y luego, lo dispuesta que es. A mí, no hay día que no me envíe algún regalillo. Cuando un molde de jalea, cuando un plato de arroz con leche, antes de ayer, me mandó una torta de manzanas, que había que verla. Las manzanas parecían crema. En fin, ¿cómo estaría que mi hermana Josefa dijo, es tan rica que parece cocida con agua bendita? Y poniéndose la mano en el pecho, estas son pequeñeces. Pero llegan al alma, Méndez. No es porque yo lo diga, pero no hay otra que valga más. El coadjutor escuchaba con envidioso silencio. ¡Yo bien sé! Continuó el canónigo, interrumpiendo nuevamente su paseo, y dejando caer las palabras pausadamente. Yo bien sé que por ahí se murmura y se habla, y es una grandísima calumnia. Lo que ocurre es que yo tengo mucho apego a esa familia. Ya lo tenía en vida del marido. Usted bien lo sabe, Méndez. El coadjutor hizo un gesto afirmativo. La San Juanera es una persona muy decente. ¡Pero muy decente, Méndez! exclamaba el canónigo, golpeando fuertemente el suelo con la contera de su quitasol. ¡Las lenguas de este mundo son venenosas! Gimió lastimeramente la voz del coadjutor, y después de un silencio, añadió con misterio. ¡Pero aquello debe costarle muy caro a vuesa señoría! Pues, ahí está la cosa, amigo mío. Imagínese usted que desde que se fue el secretario general hasta ahora, la pobre mujer ha tenido la casa vacía, y gracias a mí ha podido comer, Méndez. Yo creí que ella tenía su haciendilla, respondió el coadjutor. Cuatro terrones. Cuatro terrones que sólo sirven para pagar contribución y jornales. Por eso decía yo que el párroco era una mina. Con las seis pesetas que se pagará, con algo que yo ayudase, y con lo que ella pudiera sacar por la venta de hortalizas de la hacienda, ella se arreglaba, y para mí era un gran alivio, Méndez. ¡Un gran alivio, señor canónigo! repetía el coadjutor. Callaron los dos. Caía la tarde dulcemente. El cielo era de un azul purísimo. El aire, suave y embalsamado. El río, poco caudaloso en aquel tiempo, dejaba ver su fondo de arena fina y brillante, y el agua se arrastraba mansamente, rizándose al rozar con los guijarros. ¡Bonita tarde! Dijo el coadjutor. El canónigo masculló entre un bostezo mientras trazaba una cruz sobre su boca. ¡Vámonos a rezar las aves marías! ¡Gen! Cuando poco después subían las gradas de la parroquia, el canónigo dijo al coadjutor. ¡Pues, amigo Méndez, está decidido! ¡Encierro al párroco, en casa de la sanjuanera! ¡Es una fortuna para todos! ¡Una gran fortuna! repetía la voz humilde y respetuosa del coadjutor. ¡Una gran fortuna! Y haciendo la señal de la cruz, entraron en la iglesia. Capítulo segundo de El crimen del padre Amaro de José María, dehesa de Queirós. Traducido por Ramón del Valle Inclán. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo segundo. Una semana después, se supo que el nuevo párroco debía llegar aquel mismo día en la diligencia del camino de masas. Desde las seis de la tarde, paseaban el canónigo y el coadjutor en espera del padre Amaro. Transcurrían los últimos días de agosto. A lo largo de la alameda enlozada, que va junto al río, entre dos hileras de viejos chopos, paseaban las señoras, luciendo sus vestidos de tonos claros. Por el lado del arco, las viejas hilaban ante las puertas de sus kazucas miserables. Chiquillos sucios brincaban jugando en la polvorienta carretera, y las gallinas picaban vorazmente las inmundicias. En el pilón de la fuente, las criadas posaban sus cántaros, arrastrándolos sobre la piedra, mientras bromeaban con los soldados. Las mozas tornaban a sus casas, llevando el cántaro de barro sobre la cabeza y moviendo airosamente el cuerpo. Dos oficiales ociosos conversaban esperando a ver quién llegaba. La diligencia tardaba. Era ya casi de noche. Una lamparilla alumbraba la hornacina de un santo. Encima del arco y enfrente, se iban iluminando una a una con una luz saturna las ventanas del hospital. Cerraba la noche cuando la diligencia entró en el puente, al trote de sus flacos caballos blancos, que se detuvieron al pie del pilón. El repartidor de periódicos corrió a vender en la plaza un mazo de diarios populares, y el tío Bautista, el patrón, comenzó a desenganchar las caballerías. En el pescante, cerca del cochero, venía un hombre que descendió cuidadosamente, agarrándose a los hierros del asiento, golpeó los pies en el suelo como para desentumecerse, y miró enrededor. —¡Querido Amaro! —gritó el canónigo aproximándose. —¡Oh, padre maestro! —respondió el recién llegado con júbilo, en tanto que el coadjutor, casi doblado, saludaba quitándose el sombrero. Al poco rato, se vio atravesar la plaza, entre la corpulencia vagorosa del canónigo Díaz y la escuálida figura del coadjutor, a un hombre alto, un poco encorvado, que se abrigaba con un balandrán. Era el párroco nuevo. El canónigo Díaz le iba explicando lo que tenía arreglado. No había alquilado casa porque era preciso comprar muebles, buscar criada, en fin, innumerables gastos. Le tenía buscada una casa de huéspedes tranquila, sosegada, como no había otra en Leira. Allí estaba el amigo coadjutor que podía decírselo. Una casa aseada, con una cocina que olía a gloria. Había vivido en ella el secretario general y el inspector de instrucción pública. Además, la dueña, el amigo Méndez la conocía, era una mujer temerosa de Dios, de muy buena reputación, muy económica y muy condescendiente. —Va usted a estar como en su propia casa. Comerá usted su cocidito, su principio, su café. —¿Y el precio? Sepamos esto, padre maestro —dijo el párroco. —¡De balde, hombre, de balde! ¡Seis pesetas! ¡Tiene usted una alcoba, tiene usted una sala! —¡Una preciosa sala! —añadió respetuosamente el coadjutor. —¿Y está lejos de la parroquia? —preguntó Amaro. —¡A dos pasos! ¡Puede usted ir a decir misa en zapatillas! —contestó el canónigo Díaz, con su voz pausada, añadiendo luego. —En la casa hay una muchachita de veintidós años, muy bonitilla, con su poquito de genio fuerte, pero de muy buen fondo. —¡Vaya! ¡Ya está usted en su calle! Era una calleja estrecha, de casas bajas y pobres, apretadas por las altas paredes de la inclusa, con una claridad lúgubre en el fondo. —¡Aquí tiene usted su palacio! —dijo el canónigo, levantando la aldaba de una puerta angosta. La fachada de aquella casa tenía en el primer piso dos balcones salientes, de aspecto antiguo, adornadas con plantas de alelíes que crecían copudos en cajones de madera. Las ventanas del segundo piso eran pequeñas, con alféizar de piedra, y la pared, por sus irregularidades, hacía recordar una lata abollada. A los golpes dados por el canónigo, la puerta se abrió. La dueña de la casa esperaba en lo alto de la escalera. Una criada sucia y arremangada alumbraba con un quinqué de petróleo, y la figura de la zanjuanera se destacaba plenamente en la luz sobre la pared enjabelgada. Era gruesa, alta, de aspecto calmoso. Sus ojos negros estaban ya cercados por arrugas. Sus cabellos estirados y sujetos con un lazo rojo comenzaban a calvear junto a las sienes y en la nuca, pero se adivinaban unos brazos redondos, un seno abundante y unas ropas aseadas. —¡Aquí tenemos al huésped, señora! —dijo el canónigo subiendo la escalera. —Tengo una satisfacción en recibir al señor párroco. Estará muy cansado. Por fuerza. Por aquí, por aquí, tenga la bondad. Y cuidado con los escalones. Hizo le entrar en una sala pintada de amarillo, amueblada con un ancho sofá de paja, y enfrente de él, un pupitre abierto, forrado de valleta verde. —Esta es su sala, señor párroco —dijo la zanjuanera—, para recibir, para esparcirse. —Aquí, y abrió una puerta, el cuarto de dormir. Tiene su cómoda, su guardarropa. Abrió los cajones, golpeó la cama alabando la blandura de los colchones. Aquí está la campanilla, para llamar siempre que quiera. Las llaves de la cómoda están aquí. Si quiere usted la cabecera más alta, solo tiene usted un cobertor. Pero si desea más... —Está bien, todo está muy bien, señora —dijo el párroco con su voz queda y suave. —Pida cuanto desee, que buena voluntad no falta. El tanónigo interrumpió jovialmente. —¡Criatura de Dios! ¡Lo que desea ahora es cenar! —Pues ya tiene la cenita dispuesta. Desde las seis está el caldo esperando. Y salió para dar prisa a la criada diciéndole. —¡Vamos, rusa! ¡Muévete! ¡Muévete! El canónigo entonces se dejó caer pesadamente en el canapé y sorbiendo un polvo de rapé dijo. —Hay que contentarse, querido. Esto es todo lo que pude arreglar. —Yo estoy bien en cualquier sitio, padre maestro —respondió el párroco mientras se calzaba sus zapatillas de orillo. —Acuérdese usted del seminario. —Pues, ¿y en pavión? La lluvia me caía en la cama. En aquel momento se oyó un toque de cornetas. —¿Qué es eso? —preguntó Amaro, acercándose a la ventana. —¡Las nueve y media! ¡El toque de queda! Amaro abrió las vidrieras. Un farol agonizaba al final de la calle. La noche era negra. Sobre la ciudad caía un silencio cóncavo de aplanamiento. Tras el toque de cornetas, un rumor lento de tambores se apagó en dirección al cuartel. Por debajo las ventanas, un soldado retrasado pasó corriendo. Y de las paredes de la misericordia salía constantemente el agudo piar de las cornejas. —¡Qué triste es esto! —dijo Amaro. La sanjuanera gritó desde arriba. —¡Ya pueden subir, señor canónigo! La sopa está en la mesa. —¡Vamos, vamos, Amaro, que usted debe estar muerto de hambre! El canónigo, al decir esto, se levantó perezosamente y sujetando al párroco por un brazo, añadió. —¡Va usted a ver qué caldo de gallina hace la patrona! ¡Se chupa uno los dedos de gusto probándolo! En el centro del comedor, forrado de un papel oscuro, la claridad de la mesa alegraba con su mantel blanquísimo la loza y las copas que relucían a la luz de un quinqué con pantalla verde. De la sopera salía un oloroso vapor de caldo, y en una larga fuente, enterrada en arroz blanco y húmedo, una gallina gorda tenía toda la apariencia de un suculento bocado. En la penumbra, tras los vidrios del aparador, veíanse colores claros de porcelana. En una esquina, cerca de la ventana, estaba el piano cubierto con una colcha de seda deslucida. Se freía en la cocina, y aspirando el olor fresco que salía de un estante, lleno de ropa lavada, el párroco se frotó las manos con deleite. —Por aquí, señor párroco, por aquí —dijo la sanjuanera—, puede que tenga usted frío. —Voy a cerrar las maderas de la ventana—, y le acercó un cajoncillo con arena para tirar las puntas de los cigarros. —¿El señor canónigo no tomará un poquito de jalea? Sí, ¿verdad? —¡Vamos allá! ¡Hay que hacer compañía al huésped! —dijo el canónigo, mientras se sentaba, desdoblando la servilleta. La sanjuanera, en tanto, admiraba al párroco, que con la cabeza sobre el plato comía en silencio su caldo, soplando a cada cucharada. Era un buen mozo. Tenía el cabello negrísimo y ligeramente ondulado, el rostro oval, el cutis cetrino y suave, los ojos negros, grandes, sombreados por largas pestañas. El canónigo, que no había vuelto a verle desde el seminario, le hallaba más fuerte, más viril que entonces. —¡Usted era muy delgadillo! —El aire de la sierra me sentó muy bien —decía el párroco—, y contaba su vida tristísima durante el largo y crudo invierno en Feirón, en la Alta Veira, sin ver, sin tratar, más que a pastores. El canónigo le echaba vino levantando la botella y el líquido espumaba en el vaso. —¡Beba, hombre, beba! ¡Que esto no lo pillaba usted en el seminario! Y hablaron del seminario. —¡Qué habrá sido de Rabicho, el despensero! —dijo el canónigo. Y de Carocho, el que robaba las batatas, rieron, y bebiendo, con la alegría de las reminiscencias, recordaron historias de entonces, el catarro del rector, y el día en que el maestro de canto llano dejó caer del bolsillo las poesías obscenas de Boccaccio. —¡Cómo pasa el tiempo! —¡Cómo pasa el tiempo! —decían. La sanjuanera puso sobre la mesa un plato hondo con manzanas asadas. —¡Viva! —exclamó el canónigo. —¡No! ¡Lo que es con esto también entro yo! ¡Ja, ja, ja! ¡La rica manzana asada! ¡No puedo dejar de probarla! ¡Gran patrona! ¡Excelente patrona es la sanjuanera, amigo mío! Ella reía, enseñando sus dientes grandes y aplastados, mientras buscaba una botella de oporto. Puso luego en el plato del canónigo, con remilgos devotos, una manzana deshecha, espolvoreada con azúcar. Y golpeándole en la espalda, con su mano rechoncha y blanda, exclamó. —¡Esto es un santo, señor párroco! ¡Esto es un santo! —¡Ay, cuántos favores le debo! —¡Cállese, cállese! —decía el canónigo, y su rostro se cubría de una babosa satisfacción. —¡Buen sorbo! —añadió, saboreando su copa de oporto. —Como que tiene los mismos años que Amelia, señor canónigo. —¿Y dónde está la pequeña? —Fue al Marenal, con doña María, y desde allí habrán ido a casa de las Gangoso, a pasar un rato. El canónigo explicó que el Marenal era un condado, propiedad de aquella señora, y reía con bonomía, mientras sus ojos relucientes recorrían amorosos la corpulencia de la sanjuanera. —¡Ay, no haga caso, señor párroco! —Son cuatro terrones de mala muerte —decía ella. Reparó entonces que la criada se apoyaba contra la pared, agitada por violenta tos. —Mujer, vete allá adentro a toser. Y la moza salió tapándose la boca con el delantal. —Parece enferma —observó el párroco. —Muy delicadilla, mucho. Estaba casi física. La pobre era ahijada suya, huérfana, y la había tomado a su servicio por compasión. Y además, porque la otra criada que tenía tuvo que entrar en el hospital, desvergonzada. Se lió con un soldado. El padre Amaro bajó los ojos y, cogiendo unas migajas de pan, preguntó si había muchas enfermedades en Leira. —¡Jolerinas ocasionadas por las frutas verdes! —repuso el canónigo. —¡Entran en la huerta! ¡Después se atracan de agua! ¡También hay fiebrecillas! —Yo ahora —decía el padre Amaro— estoy fuerte. Alabado sea Dios, nuestro Señor Jesucristo. Tengo salud. Tengo... —Nuestro Señor se la conserve. Que nadie sabe el bien que eso es. —¡Exclamó la sanjuanera! —y contó enseguida que tenía en su casa una hermana medio idiota y baldada desde hacía diez años. El invierno último tuviera un catarro, y desde entonces la cuitada iba acabándose, acabándose. Tenía ya cerca de sesenta años. Esta tarde, después de merendar, tuvo un ataque de tos, que pensé que no salía de él. Ahora descansa un poco. Y continuó hablando de aquella tristeza, de Amelita, del asgangoso, de la carestía de todo. Estaba sentada con el gato en el regazo, y hacía rodar entre sus dedos, por el mantel, monótonamente, bolitas de pan. El canónigo abotagado cerraba los párpados. La luz del quinqué se apagaba. Todo en la habitación parecía ir gradualmente adormeciéndose. El canónigo se revolvió perezosamente en su silla y dijo, —¡Pues, señores, ya es hora de descansar! El padre Amaro se levantó, y con los ojos bajos rezó su acción de gracias. —¡El señor párroco desea lamparilla! —preguntó cuidadosamente la sanjuanera. —No, señora, no la necesito. —¡Buenas noches! Y descendió las escaleras con un palillo entre los dientes. La sanjuanera alumbraba desde el descansillo. El párroco se detuvo, y volviéndose afectuosamente hacia ella, le dijo, —¡Ah, señora, mañana, como es viernes, yo ayuno! —¡No, no! —interrumpió el canónigo, embosándose en su capa de lustrina. —¡Mañana come usted conmigo! —¡Vengo a buscarle y vamos a visitar al chantr, a la parroquia y por ahí! —¡Y que tengo lulas! Es un milagro, porque aquí no se encuentra pescado! La sanjuanera entonces tranquilizó al párroco. —No se moleste en recordarme las vigilias, señor párroco. Tengo yo en eso el mayor cuidado. Lo decía, replicó el párroco, porque, desgraciadamente, nadie las observa hoy día. —Tiene usted mucha razón, pero yo miro la salvación de mi alma antes que nada. La campanilla del portal resonó fuertemente. —Debe ser la pequeña, dijo la sanjuanera. —¡Abre, rusa! Rechinó la puerta y se oyeron voces, risas. —¿Eres tú, Amelia? Una voz dijo, —Adiós, adiós. Y apareció una joven bellísima, fuerte, alta, derecha. Cubría su cabeza un chal blanco y traía en la mano un ramo de alelíes. —¡Sube, hija! Aquí está el señor párroco, que llegó al anochecer. ¡Sube! Amelia se había detenido un poco cortada, mirando hacia la escalera donde el párroco estaba apoyado en el pasamanos. Respiraba anhelosamente, como quien hizo larga caminata corriendo. Estaba encendida. Sus negros ojos brillaban y desprendían de ella una sensación de frescura, como la que se experimenta al atravesar un prado. El párroco descendió pegado a la balaustrada para dejarla pasar, y murmuró unas buenas noches, bajando la cabeza. El canónigo se detuvo en medio de la escalera delante de Amelia. —¡Qué horas son estas, picarilla! Ella sonrió encogiéndose de hombros. —¡Ve a encomendarte a Dios! —¡Ve! —dijo, dándole un golpecito en la mejilla con su manasa peluda. La muchacha subió corriendo, y el canónigo, después de recoger su quitasol, salió diciendo a la criada que levantaba la luz. —Ya veo bien. No cojas frío, rapaza. —Entonces, a las ocho vendré, Amaro. —¡Espéreme! —¡Vete, rapaza, vete! ¡Adiós! —Rézale a nuestra señora de la piedad, para que te quite ese catarro. El párroco cerró la puerta de su cuarto. La ropa de la cama entreabierta alveaba esparciendo un olor de lino casero. Sobre la cabecera pendía un grabado antiguo, representando a Jesús crucificado. Amaro abrió su breviario, arrodillóse a los pies de la cama y se persignó. Pero estaba fatigado, bostezaba con sueño. Entonces, por encima del techo, a través de las oraciones que maquinalmente iba leyendo, comenzó a sentir el tic-tic de las botitas de Amelia y el ruido de almidonadas en aguas que ella sacudía al desnudarse. Fin del capítulo segundo Capítulo tercero de El crimen del padre Amaro de José María Eza de Queiroz Traducido por Ramón del Valle Inclano Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza Capítulo tercero Amaro Vieira nació en Lisboa, en casa de la señora marquesa de Alegros. Su padre era criado del marqués, su madre doncella, casi amiga de la marquesa. Amaro conservaba un libro, El niño de las selvas, con bárbaras imágenes iluminadas, que tenía escrito en la primera página blanca a mi muy estimada criada, Juana Vieira, verdadera amiga que siempre tuve, la marquesa de Alegros. Conservaba también el clérigo un daguerrotipo de su madre. Era una mujer fuerte, con marcado entrecejo, la boca grande y sensualmente hundida, el color tostado. El padre de Amaro había muerto de una apoplejía, y la madre, que siempre había sido una mujer saludable, sucumbió al año de viudés, tísica de la laringe. Amaro cumplió entonces los seis años. Tenía una hermana mayor que desde pequeña vivía en Coimbra con su abuelo, y un tío comerciante establecido en el barrio de La Estrella. Pero la señora marquesa, que había tomado cariño a Amaro, lo conservó en su casa por una adopción tácita, y comenzó con grandes escrúpulos, a vigilar su educación. La marquesa de Alegros quedó viuda a los cuarenta y tres años, y pasaba la mayor parte del año retirada en su quinta de carcabelios. Era una persona pasiva, de bondad indolente, preocupada siempre de los intereses de la iglesia. Tenía capilla en casa y sentía un respeto devoto por los padres de San Luis. Sus dos hijas, educadas en el temor del cielo y las preocupaciones de la moda, eran beatas, y hacían chic, hablando con igual fervor de la humildad cristiana y del último figurín de Bruselas. Un cronista de entonces decía de ellas, piensan todos los días en la toalette con que han de entrar en el paraíso. En el aislamiento de carcabelios, en aquella quinta de alamedas aristocráticas, donde chillaban los pavos reales, las dos muchachas se aburrían. La religión y la caridad eran entonces ocupaciones ávidamente aprovechadas por ellas. Cosían vestidos para los pobres de la aldea, bordaban frontales para los altares de la iglesia. Desde mayo a octubre estaban completamente absortas en el trabajo de salvar su alma. Leían libros beatos y dulces. A falta de la ópera y las visitas, recibían a los curas y cuchicheaban sobre la virtud de los santos. Dios era su lujo de verano. La señora marquesa resolvió desde luego que Amaro entrara en la vida eclesiástica. Su figura amarilla y escuálida parecía pedir aquel empleo recogido. Era ya muy aficionado a las cosas de la capilla y su encanto era estar anidado en el regazo de las mujeres oyendo hablar de santas. La señora marquesa no quiso mandarle al colegio por recelar de la impiedad de los tiempos y de los camaradas inmorales. El capellán de la casa le enseñaba latín y la hija mayor, la señorita Luisa, que tenía la nariz de caballete y leía a Chateaubriand, le daba lecciones de francés y geografía. Amaro, según decían los criados, era una mosquita muerta. Nunca jugaba, nunca salía al sol. Si alguna tarde acompañaba a la señora marquesa mientras paseaba por las alamedas de la quinta, apoyada en el brazo del padre Lisette o del respetuoso procurador Freitas, iba a su lado silencioso, encogido, retorciendo entre las manos húmedas el forro de sus bolsillos. Se hizo medroso, dormía siempre con lamparilla y cerca de una vieja ama de gobierno. Las criadas contribuían a su afeminamiento. Le llamaban guapo, le besuqueaban y él rodaba por entre las sallas en contacto con los cuerpos dando gritillos de alegría. A veces, cuando la señora marquesa salía, le vestían de mujer entre grandes risas y él se abandonaba medio desnudo con sus modales lánguidos, sus ojos tristes y una rosa encendida en las mejillas. Además de esto, las criadas le utilizaban en las intrigas de unas con otras y Amaro era el que daba las quejas. Esto le hizo ser embustero y chismoso. A los once años ayudaba a misa y los sábados limpiaba la capilla. Era su mejor día. Encerrábase por dentro, colocaba a los santos en plena luz sobre una mesa y los besaba con ternuras devotas y satisfacciones golosas. Estaba toda la mañana muy atareado canturreando el Santísimo mientras arreglaba los vestidos de las vírgenes y lustraba con tiza la aureola de los mártires. En tanto, iba creciendo, pero su aspecto siempre era el mismo, menudo y amarillento. Jamás reía a carcajadas y siempre llevaba las manos en los bolsillos. Estaba constantemente metido en los cuartos de las criadas, revolviendo los cajones, oliendo sallas sucias y algodones de postizo. Era en extremo perezoso y por las bañanas costaba trabajo arrancarle de una somnolencia enfermiza en la que permanecía entumecido, arrebujado en los cobertores y abrazado con la almohada. Ya iba un poco encorvado y los criados le llamaban el curilla. Un domingo gordo por la mañana después de oír misa al acercarse a la terraza la señora marquesa cayó muerta de una apoplejía. Dejaba en su testamento un legado para que Amaro el hijo de su criada Juana entrara en un seminario a los 15 años y se ordenase. El padre Lisset quedaba encargado de cumplir esta piadosa disposición. Amaro tenía entonces 13 años. Las hijas de la señora marquesa abandonaron pronto Carcabelios y marcharon para Lisboa a casa de Doña Bárbara de Noronha su tía paterna. Amaro fue enviado a casa de su tío. El comerciante era un hombre obeso casado con la hija de un pobre empleado que le aceptó como marido por salir de casa de su padre donde sobre ser la comida escasa tenía ella que hacer las camas y no ir nunca al teatro. Pero odiaba a su marido por sus manos peludas a la tienda al barrio a su apellido de señora de González el marido la adoraba como a la única delicia de su vida su único lujo le encargaba joyas y la llamaba su duquesa. Amaro no encontró allí aquel cariño femenino que le envolvía en carcabellos la tía casi no reparaba en él pasaba los días vestida de seda y cubierta de polvos de arroz con el cabello peinado en crenchas leyendo folletines o revistas teatrales de los periódicos y esperando la hora en que pasaba por debajo de sus ventanas estirando los puños almidonados cardoso el don Juan del barrio el comerciante se apropió de Amaro como de una utilidad imprevista y lo mandó detrás del mostrador le hacía levantar a las 5 de la mañana y el rapaz temblaba bajo su chaqueta de paño azul mientras en una esquina de la mesa de la cocina mojaba a prisa el pan en una taza de café por lo demás le detestaban la tía llamábale el troncho y el tío el burro les pesaba hasta el mezquino pedazo de carne que le daban de comer Amaro adelgazaba y todas las noches lloraba sabía ya que a los 15 años debía entrar en el seminario el tío se lo recordaba todos los días no pienses que vas a pasar aquí la vida vagueando burro en cumpliendo 15 años marchas al seminario que yo lo tengo obligación de cargar contigo güey que no ara no está en mis principios y el rapaz deseaba el seminario como una libertad jamás le consultó nadie sobre su vocación le imponían una sobrepelliz y su naturaleza pasiva fácil de dominar la aceptaba como aceptaría una albarda pero no le desagradaba ser padre acordábase de los curas que veía en casa de la señora marquesa personas bien cuidadas blancas que comían a la mesa de las hidalgas y tomaban rapé en tabaqueras de oro le convenía aquella profesión en que se hablaba bajo con las mujeres viviendo entre ellas huchicheando y sintiendo el calor penetrante que despiden en que se reciben regalos en bandeja de plata recordaba al padre Lisset luciendo su anillo de rubíes en el dedo meñique a monseñor Saavedra con sus anteojos de oro bebiendo a sorbos su copa de madera las hijas de la señora marquesa le bordaban las zapatillas un día había visto a un obispo que fue cura en Bahía y viajara mucho estuvo en Roma era muy alegre estaba en la sala rodeado de señoras que le miraban sonrientes y él sujetaba con sus manos ungidas que olían a agua de colonia el sombrero de castor finísimo mientras cantaba con hermosa voz para entretener a las damas mulatiña de Bahía nacida en el capuzá un año antes de entrar en el seminario el tío le hizo ir junto a un maestro para que se afirmara en el latín y le dispensó de estar en el mostrador por la primera vez en su vida Amaro tuvo libertad iba solo a la escuela y paseaba por las calles vio la ciudad los ejercicios de infantería se detuvo a las puertas de los cafés leyó los carteles de teatro y sobre todo comenzó a reparar mucho en las mujeres pero todo lo que admiraba le causaba a veces grandes melancolías su hora triste era el anochecer cuando volvía de la escuela o los domingos después de pasear con el cajero por los jardines de la ciudad su cuarto estaba en el desván y tenía una ventanilla que daba sobre los tejados apoyábase en ella y veía parte de la villa que poco a poco se iluminaba con puntos de gas creía a percibir llegando de lejos rumores indefinidos era la vida que no conocía y que juzgaba maravillosa perdíase en vagas imaginaciones y de repente se le aparecían surgiendo del fondo obscuro de la noche formas femeninas por fragmentos una pierna con bota de charol y media blanquísima o un brazo rollizo regazado hasta el hombro abajo en la cocina la criada comenzaba a fregar la losa cantando era una moza gorda y muy sucia y amaro sentía entonces deseos de bajar de rozarse con ella o de estar a su lado viéndola escaldar los platos se acordaba de otras mujeres que viera en los paseos con las botinas ajustadas y las enaguas almidonadas y ruidosas del fondo de su ser subíale una pereza como un afán de abrazar a alguien de no sentirse solo juzgábase infeliz y pensaba en matarse el tío le llamaba desde abajo tú estudias o no trompo y al poco rato cabeceando de sueño sobre Tito Livio sintiéndose desgraciado rozando una rodilla contra otra torturaba el diccionario por aquel tiempo comenzó a sentir cierto disgusto hacia la vida de cura que no le permitiría casarse ya las convivencias de la escuela habían introducido en su naturaleza afeminada curiosidades corrupciones adelgazaba y estaba más pálido entró en el seminario en los primeros días los largos corredores de piedra un poco húmedos los cuartos estrechos inumerados las sotanas negras el silencio reglamentado le producían una tristeza lúgubre pero después encontró amistades comenzaron a llamarle de tú le admitieron durante las horas de recreo o en los paseos del domingo en los corros donde se contaban anécdotas de los maestros o se calumniaba al rector donde perpetuamente se lamentaban las melancolías de la clausura porque casi todos hablaban con nostalgia de la libertad que habían dejado Amaro no dejaba cosas queridas venía de soportar la brutalidad del tío y el fastidioso rostro de la tía siempre cubierta de polvos de arroz pero insensiblemente él comenzó también a sentir la nostalgia de sus paseos del domingo de sus retornos de la escuela con los libros en una correa cuando se paraba ante los escaparates de las tiendas a contemplar la desnudez de las figurillas expuestas a pesar de esto dada su falta de carácter fue entrando como una oveja indolente en las reglas del seminario hasta llegó a tener buenas notas sin embargo nunca pudo comprender las delicias que algunos parecían gozar en el seminario no se explicaba por qué se maceraban las rodillas devorando con la cabeza baja textos de la imitación o de San Ignacio ni por qué en la capilla con los ojos en blanco palidecían de éxtasis ni cómo cumplían con placer las reglas más pequeñas para subir un grado cada vez en la perfección como recomienda San Buenaventura para aquellos el seminario era una antesala del cielo a él sólo le ofrecía las humillaciones de una prisión con los tedios de una escuela tampoco comprendía los deseos de los ambiciosos de los que pretendían ser secretarios de un obispo y levantar los reposteros de viejo Damasco en los altos salones de los palacios episcopales ni de los que deseaban después de ordenados vivir en las ciudades y oficiar en una iglesia aristocrática ante devotas ricas que se estrujasen con frufrú de sedas sobre el tapiz del altar mayor excepto algunos devotos la mayoría aspiraban en el sacerdocio destinos seculares que le permitieran dejar la estrechez del seminario comer bien ganar dinero y conocer a las mujeres Amaro no deseaba nada yo no sé decía melancólicamente pero escuchando por simpatía aquellas conversaciones llenas de impaciente ambición de vida libre quedaba perturbado cuando a veces hablaban de huir hacían planos calculando la altura de las ventanas entreveían mostradores de tabernas salas de villar o alcobas de mujer Amaro se revolvía en su catre sin dormir y en el fondo de sus pensamientos de sus sueños ardía como un abrazo silencioso el deseo de la mujer en su celda había una imagen de la virgen coronada de estrellas posada sobre la esfera con la mirada errante por la luz inmortal aplastando bajo sus pies a la serpiente Amaro volvíase hacia ella como hacia un refugio rezaba un salve pero deteniéndose a contemplar la litografía la santidad de la virgen desvanecíase y Amaro sólo veía ante él una linda moza rubia la amaba y mirándola de refilón suspiraba lúbricamente en su curiosidad llegaba a levantar los castos pliegues de la túnica azul que cubría la imagen suponiendo formas redondeces una carne blanca creía entonces ver brillar en la obscuridad del cuarto los ojos del tentador derramaba agua bendita sobre la cama pero no se atrevía a revelar estos delirios en el confesionario cuantas veces escuchó las pláticas el maestro de moral con su ronca voz comparaba el pecado con la serpiente y dejando caer vagorosamente la pompa meliflua de sus periodos aconsejaba a los seminaristas que imitando a la virgen aplastasen con los pies la serpiente ominosa después hablaba el maestro de teología sorbiendo rapé del deber de vencer la naturaleza y citando a san juan de damasco a san crisólogo a san cipriano a san jerónimo explicaba los anatemas de los santos contra la mujer a quien llamaba según expresiones de la iglesia serpiente dardo hija de la mentira puerta del infierno cabeza del crimen escorpión y como dice nuestro padre san jerónimo aquí se sonaba estruendosamente camino de iniquidades iniquitas vía hasta en los compendios hallaba a Amaro preocupaciones de la mujer ¿qué ser era ese que a través de toda la teología se colocaba sobre el altar como la reina de la gracia o se maldecía con apóstrofes bárbaros ¿qué poder era el suyo para que una legión de santas le diera por aclamación el profundo reino de los cielos o huyese ante ella como del universal enemigo entre sollozos de terror y gritos de odio escondiéndose por no verla en las tebaidas y en los claustros muriendo allí del mal de haber amado sintiendo sin definirlas estas perturbaciones que le desmoralizaban desfallecía antes de hacer sus votos con el deseo de romperlos en redor suyo sentía iguales rebeliones de la naturaleza los estudios los ayunos las penitencias podían domar el cuerpo darle hábitos maquinales pero dentro los deseos se agitaban como un nido de víboras los que más sufrían eran aquellos de temperamento sanguíneo con sus pulsos plenos estallando bajo los puños de la camisa a estos la regla los sujetaba dolorosamente y así al quedarse solos su temperamento se imponía desbordándose luchaban hacían fuerzas provocaban desórdenes en los linfáticos la naturaleza producía grandes tristezas silencios de molicie desahogabanse en el amor de los pequeños vicios jugar con una vieja baraja leer una novela obtener por intrigas una cajetilla de cigarros todos los encantos del pecado Amaro casi envidiaba a los estudiosos que al menos estaban contentos tomaban notas en el silencio de la biblioteca eran respetados usaban anteojos y sordían rapé él también sentía a veces repentinos deseos de saber de estudiar pero ante los vastos sinfolios experimentaba un tedio invencible era devoto tenía fe ilimitada en ciertas santas un temor angustioso de Dios pero odiaba la clausura del seminario pensaba que él sería bueno puro creyente si viviese en la libertad de la calle o en la paz de una aldea fuera de aquellas paredes negras que le producían una tristeza irritable adelgazaba cada vez más tenía sudores éticos y por fin el último año después de un servicio pesado de semana santa ingresó en la enfermería víctima de una fiebre nerviosa por las temporas de san mateo se ordenó y a los pocos días antes de que saliera del seminario recibió esta carta del padre Lisset mi querido hijo y nuevo colega puesto que ya está ordenado es en mi deber de conciencia darle cuenta del estado de sus negocios pues quiero cumplir hasta el fin la misión con que cargó mis débiles hombros la señora marquesa atribuyéndome la honra de administrar el legado que le dejó y aunque los bienes del mundo poco tienen que importar a un alma consagrada a Dios son siempre convenientes las cuentas claras entre buenos amigos sabrá por consiguiente que el legado de nuestra querida marquesa para quien debe guardar en su alma eterna gratitud está ya completamente exhausto aprovecho esta ocasión para manifestarle que a la muerte de su señor tío la tía liquidó el establecimiento entregándose a una vida que el respeto me impide calificar cayó bajo el dominio de las pasiones y después de perder sus bienes juntamente con su virtud estableció una casa de huéspedes en la calle de los calafates número 53 si toco estas impurezas tan impropias de que un tierno levita como es mi querido hijo tenga de ellas conocimiento es porque quiero darle cabal relación de su respetable familia su hermana casó con un hombre rico en coimbra y aunque no es el oro lo que debemos apreciar en el matrimonio por las futuras circunstancias deseo que mi muy amado hijo esté al corriente de este dato sobre lo que me escribió nuestro querido rector con respecto a enviarle a usted para una aldea de feirón en la graleira hablaré con algunas personas importantes que tienen la extrema bondad de atender a un pobre padre que sólo pide a Dios misericordia y espero conseguir algo persevere mi muy amado hijo en la virtud de que sé está repleta su alma y crea que se encuentra la felicidad en este nuestro santo ministerio cuando sabemos comprender cuántos son los bálsamos que derrama en el pecho y cuántos los refrigerios que da el servicio de Dios adiós mi querido hijo y nuevo colega crea que mi pensamiento estará siempre con el ahijado de nuestra llorada marquesa que desde el cielo a donde la elevaron sus virtudes ruega a la virgen que ella sirvió con tanto amor por la felicidad de su caro ahijado Lisette posdata el apellido del marido de su hermana es Trigazo Lisette dos meses después Amaro fue nombrado párroco de Feirón en la Garaleira Sierra de la Veira Alta allí estuvo desde octubre hasta el final del invierno Feirón es una parroquia pobre de pastores y en aquella época estaba casi deshabitada por la primavera quedaron vacantes en los distritos de Santarém y de Leira parroquias buenas y Amaro escribió enseguida a su hermana contándole su pobreza en Feirón y ella recomendándole economía le mandó doce monedas de oro para ir a Lisboa a pretender Amaro partió inmediatamente los aires puros y vivos de la sierra habían fortificado su sangre volvía robusto derecho alegre con un color de trigo sano al llegar a Lisboa fue a la calle de los Calafates 53 la casa de su tía a quien halló muy vieja adornada con cintas rojas y como siempre cubierta de polvos de arroz se había vuelto muy devota y al ver a su sobrino le abrió los flacos brazos con una alegría piadosa que guapo estás quien te vio ay Jesús que cambio y le admiraba la sotana la corona y confiándole sus desgracias con exclamaciones sobre la salvación de su alma y sobre la carestía de los géneros le hizo subir al tercer piso donde entraron a un cuarto que daba al desván aquí estarás como un abad y baratito le dijo ay bien quisiera tenerte de balde pero he sido muy desgraciada Juanillo ay perdón Amaro siempre tengo a Juanillo en la cabeza Amaro procuró al día siguiente ver al padre Lisette en San Luis pero había salido para Francia entonces se acordó de que la hija menor de la marquesa de Alegros estaba casada con el conde de Rivamar consejero de estado con gran influencia regenerador fiel desde el 51 y dos veces ministro del reino aconsejado por su tía Amaro fue una mañana a casa de la señora condesa de Rivamar un cupé esperaba en la puerta la señora condesa va a salir dijo un criado de corbata blanca y librea que fumaba un cigarro apoyado en el quicio del portal en aquel momento una puerta con batientes de paño verde que estaba en el fondo del enlosado portal se abrió dando paso a una señora vestida de claro era alta delgada rubia con los cabellos peinados en menudos risillos anteojos de oro sobre una nariz fina y larga y en la mejilla un lunarcito de cabellos claros la señora condesa ya no me conoce dijo Amaro inclinándose con el sombrero en la mano soy Amaro Amaro dijo ella extrañando el nombre ah Jesús quien es si está hecho un mocetón quien pensara Amaro sonreía yo no podía esperar continuó ella admirada está ahora en Lisboa Amaro le contó su nombramiento de feirón y la miseria de aquella parroquia de manera señora condesa que vengo a pretender ella le escuchaba con las manos apoyadas en una alta sombrilla de seda clara y Amaro aspiraba el perfume que despedían los polvos de arroz y la frescura de las batistas pues pierda cuidado dijo ella mi marido hablará yo me encargo de esto venga por aquí mañana y poniendo un dedo sobre los labios espere mañana no porque voy a Sintra el domingo no el domingo tampoco lo mejor es que venga dentro de 15 días dentro de 15 días por la mañana estaré con seguridad y mostrando en una sonrisa sus grandes dientes blancos añadió parece que le estoy viendo traducir a Chatebriand con mi hermana Luisa cómo pasa el tiempo y está bien su señora hermana preguntó Amaro sí muy bien está en una quinta en Santarém alargó su mano calzada con fino guante de piel de Suecia estrechando la del clérigo en un fuerte apretón que hizo sonar los brazaletes de oro y esbelta y ligera saltó al cupé luciendo con un movimiento gracioso la blancura de sus enaguas Amaro empieza a esperar era el mes de julio en pleno calor decía misa por la mañana en Santo Domingo y durante el día arrastraba su ociosidad por la casa al anochecer salía a dar una vuelta por el rocío se ahogaba en aquel aire pesado y tranquilo en todas las esquinas pregonaban monótonamente agua fresca en los bancos bajo los árboles dormitaban mendigos remendados y los desocupados paseaban su pereza por las calles Amaro entonces se recogía y en su cuarto con la ventana abierta estirado sobre la cama en mangas de camisa sin botas fumaba cigarros halagando sus esperanzas a cada momento recordaba con alegría las palabras de la condesa esté tranquilo esté tranquilo mi marido hablará y se veía ya párroco de una bonita villa con una casa que tuviera huerto lleno de coles y lechugas frescas tranquilo y respetado recibiendo bandejas de dulce de las devotas ricas vivía entonces en un estado de espíritu muy reposado la exaltación que en el seminario le causaba la continencia se había calmado con las satisfacciones que le diera en feirón una robusta pastora ahora sereno pagaba puntualmente al cielo las oraciones que manda el ritual y procuraba establecerse con regalo pasados 15 días volvía a la casa de la señora condesa no está le dijo un criado de las caballerizas al día siguiente volvió ya inquieto la puerta de batientes verdes estaba abierta y Amaro subió despacio pisando quedamente sobre la alfombra roja sujeta en los escalones por barras de metal de la alta claraboya caía una luz suave en el descansillo sentado en una banqueta de marroquín encarnado un criado con el belfo caído y cabeceando hacía un gran calor aquel silencio aristocrático atemorizaba al clérigo tosió bajito para despertar al criado e iba a marcharse ya cuando escuchó detrás de un cortinaje el reír fuerte de un hombre sacudió con su pañuelo el polvo de los zapatos y poniéndose colorado entró en un salón tapizado de damasco amarillo donde conversaban tres hombres en pie Amaro adelantándose balbuceó no sé si incomodo un caballero alto de bigote gris y anteojos de oro se volvió hacia él sorprendido era el señor conde soy Amaro oh dijo el conde el señor cura Amaro le conozco muy bien tenga la bondad de ya me habló mi mujer tenga la bondad y dirigiéndose a otro caballero bajo gordo le dijo es la persona de quien le hablé volviéndose de nuevo hacia el cura añadió es el señor ministro Amaro se inclinó servilmente el conde de ribamar continuó el señor cura se crió en casa de mi suegra y hasta creo que allí nació así fue señor conde respondió Amaro que continuaba acobardado sin soltar de la mano el quitasol mi suegra que era muy devota y una gran señora ya no queda mucho de eso le hizo cura y creo que le dejó un legado en fin aquí le tenemos hecho párroco de ¿de dónde señor cura? de feirón excelentísimo señor ¿feirón? dijo el ministro con extrañeza en la sierra de Galeira aclaró el otro caballero que aún no hablara era un hombre delgado con soberbias patillas de un negro de tinta y admirable cabello lustroso en fuerza de pomada separado sobre la frente por una raya perfecta en fin resumió el conde un horror en la sierra una aldea miserable sin distracciones con un clima horrible yo ya envié una solicitud excelentísimo señor se atrevió a decir a Maro bien bien afirmó el ministro se arreglará todo y mascaba su cigarro puro es una justicia y una necesidad añadió el conde los hombres jóvenes y activos deben estar en las parroquias difíciles en las ciudades es verdad contestó el ministro pero esas colocaciones en buenas parroquias deben ser agradecidas con buenos servicios perfectamente replicó el conde pero servicios religiosos profesionales servicios a la iglesia no servicios a los gobiernos el hombre de las soberbias patillas tuvo un gesto de objeción el padre Amaro escuchaba inmóvil mi mujer tendrá mucho gusto en verle y alzando un cortinaje el conde dijo pase usted Juana aquí tienes al padre Amaro Amaro entró en una sala blanca con muebles cubiertos de cachemira clara en los huecos de las ventanas entre las cortinas de seda blanca también arbustos esbeltos sin flor erguían su delicado follaje una media luz daba a aquellas alburas un tono suave de nube Amaro con embarazo se inclinó ante el sofá donde estaba la señora condesa con sus pelillos rubios y rizados y los dos aros de oro de sus anteojos que relucían un mozalbete gordo de rostro rechoncho sentado ante ella se ocupaba en balancear como un péndulo un pincenés de concha antigua la condesa acariciaba con su mano seca y fina llena de venas a una perrilla de lanas blancas como está señor cura la perrilla gruñó quieta joya sabe que me ocupé de su asunto quieta joya si señora dijo Amaro sin sentarse siéntese aquí padre Amaro Amaro se sentó en el borde de una butaca sin soltar el pitazón y reparó entonces en una señora alta que de pie junto al piano hablaba con un joven rubio qué hizo estos días señor cura preguntó la condesa dígame una cosa y su hermana está en coimbra se casó se casó dijo la condesa dando vueltas a sus anillos hubo un silencio Amaro con los ojos bajos la expresión errante y acobardada se pasaba los dedos por los labios el padre Lisset está ausente preguntó fue ganantes su hermana está muriéndose es el mismo de siempre tan amable tan dulce con un alma tan virtuosa yo prefiero al padre Félix dijo el mozalbete gordo estirando las piernas no digas eso primo cierto que el padre Félix es una persona virtuosísima pero el padre Lisset tiene una religión más y con un gesto delicado buscaba la palabra más fina más distinta en fin vive entre otra gente y dirigiéndose a Amaro le preguntó sonriente ¿no le parece a usted? Amaro que no conocía al padre Félix y no recordaba al padre Lisset se limitó a decir ya es viejo el señor padre Lisset sí pero está muy bien conservado y qué vivacidad qué entusiasmo ¿no es verdad Teresa? dijo la condesa dirigiéndose a la señora que conversaba junto al piano ya voy contestó Teresa distraídamente Amaro se fijó entonces en ella le pareció una reina o una diosa con su alta estatura la línea magnífica del seno y de los hombros los negros cabellos ligeramente ondulados se destacaban sobre la palidez del rostro aguileño que recordaba el perfil dominador de María Antonieta su traje oscuro de mangas cortas y escote cuadrado quebraba con sus largos pliegues adornados de encaje las blancuras monótonas de la estancia su cuello y sus brazos estaban cubiertos por una gasa negra que permitía admirar la blancura de la carne y se adivinaban en sus formas la firmeza de los mármoles antiguos con el calor de una sangre vigorosa hablaba bajo sonriendo una lengua áspera que Amaro no comprendía y el joven rubio la escuchaba retorciendo la punta de su fino bigote con el monóculo incrustado en el ojo había mucha devoción en su parroquia señor cura preguntó en tanto la condesa mucha era muy buena gente es donde aún se conserva la fe en las aldeas dijo la señora con un tono piadoso que José de la obligación de vivir en la ciudad esclava del lujo desearía habitar siempre su quinta de carcabelios rezar en la antigua capilla y conversar con los aldeanos y su voz aquí se tornaba tierna el mozalbete rechoncho reía pues prima decía si a mí me obligaran a oír misa en una capillita de aldea hasta perdería la fe no comprendo la religión sin música es posible una fiesta religiosa sin una buena voz de contralto siempre es más bonito dijo Amaro claro está que es tiene caché prima te acuerdas de aquel tenor cómo se llamaba vidalti sí vidalti te acuerdas de cómo cantó el tanto mergo el día de jueves santo yo le prefería en un balo y máscara dijo la condesa no sé prima no sé en esto el joven rubio vino sonriente a estrechar la mano de la señora condesa Amaro admiraba la nobleza de su figura y la dulzura de sus ojos azules reparó en un guante que le había caído y lo recogió servilmente cuando el joven salió Teresa después de aproximarse a la ventana y de mirar a la calle fue a sentarse en una caucés con abandono que puso de relieve la magnífica escultura de su cuerpo y volviéndose perezosamente hacia el muchacho rechoncho le dijo vámonos Juan la condesa entonces la retuvo diciéndole sabes el padre Amaro se crió conmigo en Bénfica Amaro enrojeció sintiendo que Teresa fijaba en él sus bellos ojos de un negro húmedo semejantes al raso cubierto de agua ahora estaba en provincias preguntó ella bostezando un poco si señora mía vine hace unos días de alguna aldea continuó la dama cerrando y abriendo ruidosamente su abanico Amaro miraba brillar las piedras preciosas en sus dedos finos y contestó acariciando el puño del quitasol de la sierra señora imagínate añadió la condesa un horror siempre levando no hay más que pastores y dice que la iglesia no tenía techo es una desgracia vivir allí yo ya pedí al ministro que le trasladara pídele tú también el qué dijo Teresa la condesa contó que Amaro pretendía una parroquia mejor habló de su madre de la amistad que ella sentía por el cura cuando niña me moría por él recuerda cómo le llamaba no sé señora fray miseria tiene gracia ¿verdad? como el señor cura era entonces tan amarillo tan flaco siempre encerrado en la capilla Teresa interrumpió dirigiéndose a la condesa ¿sabes a quién se parece este señor? la condesa le miró y el joven gordo se afirmó los lentes ¿no le encuentras parecido con aquel pianista del año pasado? no me acuerdo ahora del nombre sí ya sé Chalet dijo la condesa en efecto se parece pero no en el pelo naturalmente aquel no tenía corona Amaro enrojeció como la grana Teresa se hirvió y arrastrando su soberbia cola fue a sentarse al piano ¿sabe usted música? preguntó volviéndose hacia Amaro se aprende algo en el seminario señora ella corrió la mano por el teclado de sonoridades profundas y tocó una frase de rigoleto parecida al minué de Mozart que la dice Francisco I al despedirse en el sarao del primer acto de la señora de Crecí y cuyo ritmo desolado tiene la tristeza lánguida de los amores que terminan de los brazos que se desunen en despedidas supremas Amaro estaba embelezado aquella sala con sus alburas de nieve el piano apasionado el cuello de Teresa que se transparentaba bajo la gaza negra su aspecto de diosa los tranquilos árboles del jardín hidalgo le daban vagamente la idea de una existencia superior de romance basada sobre alcatifas preciosas en cupés acolchados con áreas de óperas melancolías de buen gusto y amores de un goce extraño enterrado en la elasticidad de la caucés recordaba el comedor de su tía con olor de guisado y era como un mendigo que probase una delicada crema y asustado de morar a su placer pensando que ha de volver a la dureza de los mendrugos secos y al polvo de los caminos en tanto teresa mudando bruscamente de melodía cantó una antigua área inglesa de hyven que dice tiernamente las melancolías de una separación bravo bravo exclamó el ministro de justicia apareciendo en la puerta y batiendo las palmas muy bien muy bien deliciosamente tengo que pedirle un favor señor correa dijo teresa levantándose con ligereza el ministro se acercó con galantería que es ello señora mía el conde y el señor de las patillas entraron discutiendo teresa continuó juana y yo tenemos que pedirle yo ya he pedido y hasta dos veces interrumpió la condesa pero de qué se trata señoras mías dijo el ministro sentándose confortablemente con las piernas muy estiradas y el rostro satisfecho es algo grave dios mío prometo prometo solemnemente bueno dijo teresa dándole un golpecito en el brazo con su abanico cuál es la mejor parroquia que hay vacante ah dijo el ministro comprendiendo y mirando al cura que encogía los hombros avergonzado el señor de las patillas se adelantó para informar a las señoras la mejor vacante es leira capital del distrito y sede del obispado leira dijo teresa no hay allí unas ruinas leira me parece excelente perdón perdón dijo el ministro leira es sede del obispado es una ciudad y el señor párroco como sacerdote joven ay señor correa exclamó teresa acaso no es usted joven también el ministro se inclinó sonriendo di tú algo hombre dijo la condesa a su marido ya es inútil el pobre correa está vencido la prima teresa le llamó joven el ministro protestó pues no me parece que sea una lisonja excepcional porque no soy tan viejo oh desdichado gritó el conde acuérdate de que ya conspirabas en 1820 era mi padre calumniador era mi padre todos rieron pues señor correa dijo teresa está entendido el padre amaro ocupará la vacante de leira bien bien sucumbo y el ministro hizo un gesto resignado conste que es una tiranía thank you respondió teresa alargando su mano el ministro dijo pero que le pasa a usted la desconozco hoy estoy muy contenta miró un momento al suelo como distraída y dándose golpecitos en su hueca falda de seda se levantó bruscamente y sentándose al piano comenzó de nuevo la dulce aria inglesa en tanto el conde se aproximó al cura y éste se levantó es negocio hecho le dijo correa se entenderá con el obispo y dentro de una semana recibirá usted el nombramiento vaya tranquilo Amaro hizo una reverencia y servilmente fue a decir al ministro que estaba junto al piano señor ministro yo agradezco a la señora condesa a la señora condesa dijo el ministro sonriendo Amaro se volvió inclinándose señora yo agradezco agradezcamosle a Teresa que parece que trata de ganar indulgencias señora mía fue a decir a Teresa acuérdese de mí en sus oraciones señor cura le dijo y continuó con su voz pastosa cantando las tristezas de la aldea cuando Lubin estaba ausente Amaro recibió una semana más tarde su nombramiento pero no podía olvidar aquella mañana pasada en casa de la señora condesa de Rivamar el ministro enterrado en la poltrona prometiéndole su nombramiento la luz clara y tranquila del jardín apenas entrevisto el joven alto y rubio que decía yes en sus oídos sonaba siempre aquella triste aria de Rigoletto con el pensamiento perseguía la blancura de los brazos de Teresa bajo la gasa negra e instintivamente los veía enlazarse despacio despacio en torno del cuello airoso del joven rubio y entonces detestaba a aquel hombre la lengua bárbara que hablaba la tierra herética donde naciera latía en sus sienes con la idea de poder confesar algún día a aquella divina mujer y sentir su vestido de seda negra rozándole la sotana de vieja lustrina en la oscura intimidad del confesionario un día al amanecer después de grandes abrazos de su tía partió para Santa Apolonia con un gallego que le llevaba el baúl la madrugada rompía la ciudad estaba silenciosa los faroles se apagaban alguna que otra voz ronca pregonaba periódicos cuando Amaro llegó a Santa Apolonia la claridad del sol anaranjaba los montes de otra banda el río se extendía inmóvil surcado por corrientes de un color azul opaco y la vela de una falúa pasaba vagorosa blanca fin del capítulo tercero capítulo cuarto de El crimen del padre Amaro de José Esa de Queirós traducido por Ramón del Valle Inclán esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por Víctor Villarraza Capítulo cuarto Al día siguiente sólo se hablaba en la ciudad de la llegada del párroco nuevo todos sabían ya que había traído un baúl de lata que era flaco y alto y que llamaba padre maestro al canónigo Díaz las amigas de la sanjuanera las íntimas doña María de la Asunción las gangoso fueron por la mañana temprano a ponerse al tanto eran las nueve Amaro había salido con el canónigo la sanjuanera radiante y dándose importancia las recibió en lo alto de la escalera con las mangas regazadas por los arreglos de la mañana e inmediatamente les contó con animación la llegada del párroco sus buenos modales lo que había dicho vengan para abajo vengan a ver y fue a enseñarles el cuarto del padre el baúl de lata una papelera que le había arreglado para los libros muy bien muy bien está todo decían las viejas andando por el cuarto despacito con respeto como en una iglesia rico capote observó doña Joaquina gangoso palpando el paño de unas largas bandas que pendían de la percha ya vale unos cuartos y muy buena ropa blanca dijo la sanjuanera levantando la tapa del baúl el grupo de viejas se inclinó con admiración a mí lo que me encanta es que sea un muchacho joven dijo piadosamente doña María de la asunción también a mí agregó con autoridad doña Joaquina gangoso estar confesándose y no ver más que manchas derrapé como ocurre con el padre raposo creedme creedme que es para quitar la devoción pues y el bruto de don José Miguel no 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 a mí que Dios me dé gente joven la sanjuanera seguía mostrando otras maravillas del párroco un crucifijo que aún estaba envuelto en un periódico viejo un álbum de retratos donde la primera fotografía era el papa bendiciendo a la cristiandad todas se extasiaban es de lo mejor decían de lo mejor al salir besuqueando mucho a la sanjuanera le felicitaban porque hospedando al párroco adquiriría una autoridad casi eclesiástica vengan por aquí esta noche dijo ella desde la escalera puede que sí gritó doña María de la Asunción ya en la calle arreglándose la manteleta puede que sí voluntad no faltará al mediodía llegó Libaniño el beato más activo de Leira subía corriendo los escalones y gritó con su vocecilla aguda hola sanjuanera pasa Libaniño pasa dijo ella que cosía cerca de la ventana llegó el señor párroco preguntó Libaniño asomando en la puerta del comedor su rostro inflado de color de limón su calva luciente y acercándose a la dueña de la casa con menudo andar como paso de baile y qué tal qué tal tiene buenos hechos dijo la sanjuanera comenzó de nuevo la glorificación de Amaro su juventud su aspecto piadoso la blancura de sus dientes pobrecillo pobrecillo decía Libaniño babeando de ternura devota ay no puedo detenerme adiós y golpeando con su mano rechoncha el hombro de la sanjuanera cada día estás más gordica oye yo recé la salve que tú me pediste ingrata la criada entró adiós rusa qué delgadita estás acércate a la madre de los hombres y reparando en Amelia que aparecía por la puerta entreabierta ay que estás aquí lo mismo que una flor meliña ya sé ya quién se salvaba con tu gracia ya sé y apresurado zarandeándose con ligero andar descendió la escalera rápidamente chillando adiós adiós pequeñas escucha Libaniño vienes esta noche no puedo hija no puedo y su vocecilla era casi llorosa que mañana es santa bárbara tienes derecho a seis padres nuestros Amaro fue a visitar al chant con el canónigo días y le entregó una carta de recomendación del señor conde de ribamar conocí mucho al señor conde dijo el chantr el año en Oporto somos viejos amigos entonces era yo cura de Sanidelfonso ya hace años de esto y recostándose en la vieja poltrona de Damasco habló con satisfacción de sus buenos tiempos contó anécdotas de la junta alabó a los hombres de entonces les remedó la voz era una especialidad de su excelencia los tics los estribillos describía a Manuel Pasos luciendo en la plaza nueva su ajustada casaca parda el sombrero de anchas alas y diciendo ánimo patriotas Javier se sostiene los señores eclesiásticos rieron gozosos hubo una gran cordialidad Amaro salió muy lisonjeado después de comer en casa del canón y Godías ambos fueron a pasear por la carretera de Marraces una luz dulce y límpida se extendía por el campo había en los soteros en el aire azul un aspecto de reposo de sosegada tranquilidad humos blanquecinos salían de los casales y se oían las esquilas melancólicas de los ganados al recogerse Amaro se detuvo junto al puente contempló el suave paisaje y dijo pues señor me parece que voy a estar muy bien aquí estará regaladamente afirmó el canónigo sorbiendo un rapé a las ocho entraban en casa de la sanjuanera las viejas amigas esperaban ya en el comedor Amelia cosía junto a la lámpara de petróleo doña María de la asunción lucía el traje de seda negra que usaba los domingos cubría su moño de un rubio azafranado una cofia de encaje negro las manos descarnadas calzadas con mitones reposaban soberanamente sobre el regazo ostentando anillos del cuello a la cintura caía una gruesa cadena de oro con pasadores labrados se mantenía derecha y ceremoniosa con la cabeza un tanto torcida y los anteojos de oro asentados sobre su nariz acaballada tenía en la barbeta un gran lunar peludo y cuando se hablaba de devociones o milagros movía lentamente el cuello y mostraba en una muda sonrisa sus enormes dientes verduzcos clavados como cuñas en las encías era viuda rica y padecía un catarro crónico aquí tiene usted al señor párroco doña maría le dijo la sanjuanera ella se levantó y conmovida hizo con mesura un saludo de rigodón estas son las señoras de gangoso de quien ya habrá usted oído hablar y la sanjuanera se las presentaba al párroco amaro las cumplimentó tímidamente eran dos hermanas pasaban por tener algún dinero pero acostumbraban a recibir huéspedes la más vieja doña joaquina gangoso era una mujer seca de enorme y alargada cabeza los ojillos vivos la nariz colorada la boca muy sumida envuelta en su chal tiesa con los brazos cruzados charlaba constantemente en un tono de voz agudo y dominante hablaba mal de los hombres y se entregaba a la iglesia por completo su hermana doña ana era extraordinariamente sorda no hablaba nunca con los dedos cruzados sobre el regazo y los ojos bajos hacía girar tranquilamente sus dos pulgares gruesa con su perpetuo vestido negro de listas amarillas y un rollo de armiño en el cuello dormitaba toda la noche haciendo notar su presencia de tiempo en tiempo por agudos suspiros decíase que sentía una pasión funesta por el administrador de correos todos la estimaban admirando su habilidad en recortar papeles para cajas de dulce también estaba allí doña Josefa la hermana del canónigo días tenía todo el aspecto de una castaña pilonga era una mujercilla esmirreada de líneas angulosas de cutis arrugado y color de sidra vivía en un perpetuo estado de irritabilidad con los ojillos siempre sañudos y contracciones de bilis toda ella saturada de hiel le temían el maligno doctor godiño la llamaba estación central de las intrigas de leira se paseó mucho señor párroco preguntó impacientándose fuimos por la carretera de marraces dijo el canónigo sentándose pesadamente detrás de la sanjuanera le gustó a usted señor párroco interrogó doña joaquina gangoso mucho es muy bonito hablaron de los bellos paisajes de leira de las buenas vistas a doña josefa le gustaba mucho el paseo de junto al río a doña joaquina gangoso la iglesia de la encarnación en un alto allí se disfruta mucho amelia dijo sonriendo para mi gusto no hay como aquel sitio cerca del puente debajo de los cipreses cortó con los dientes el hilo de la costura añadiendo es tan triste amaro la miró por primera vez llevaba un vestido azul muy ceñido que dibujaba las líneas del hermoso seno el cuello blanquísimo asomaba por un encaje vuelto entre los labios rojos y frescos brillaba el esmalte de los dientes y al párroco le pareció que un ligerísimo bozo ponía sobre aquella boca una sombra sutil y dulce hubo un silencio el canónigo comenzó a cerrar los párpados ¿qué habrá sido del padre brito? preguntó doña joaquina gangoso estará tal vez con jaqueca recordó piadosamente doña maría de la asunción un joven que estaba cerca del aparador dijo entonces yo le vi hoy a caballo iba hacia barrosa hombre dijo con acritud la hermana del canónigo milagro que usted reparó en él ¿por qué razón señora? contestó el muchacho acercándose al grupo de viejas era alto vestía de negro sobre su rostro regular un poco fatigado se destacaba un bigotillo negro cuyas guías caídas acostumbraba a morder entre los dientes vaya una pregunta exclamó doña Josefa porque usted no le saluda siquiera yo dígamelo a mí afirmó ella con una voz cortante y añadió con una risita maligna ay señor párroco bien puede usted llevar por buen camino a Juan Eduardo yo no creo ir por mal camino replicó el joven sonriendo con las manos en los bolsillos mientras sus miradas se volvían hacia Amelia constantemente es una gracia pero con lo que hoy dijo usted de la santa de Arragaza no ganará el cielo dijo doña Joaquín agangoso la hermana del canónigo se volvió bruscamente hacia Juan Eduardo y le gritó que tiene usted que decir de la santa tal vez creerá usted que es una impostora jesús dijo doña maría de la asunción cruzando sus manos con terror piadoso como había de decir eso ave maría el canónigo que despertara desdobló su pañuelo encarnado y afirmó gravemente no Juan Eduardo no es capaz de decir semejante cosa amaro preguntó entonces quien es la santa de arragaza pues no ha oído hablar de ella el señor párroco exclamó admirada doña maría debe haber oído afirmaba autoritariamente doña josefa los periódicos de lisboa venían llenos de eso el canónigo con tono profundo ponderó en efecto es una cosa extraordinaria la sanjuanera interrumpió su calceta y se quitó las gafas ay señor párroco es el milagro de los milagros todos a coro dijeron si que lo es lo es hubo un recogimiento de voto y amaro con curiosidad preguntó de nuevo pero en fin que es ello doña joaquina gangoso enderezando su chal comenzó a hablar soberanamente la santa es una mujer que está en cama hace veinte años veinticinco le advirtió por lo bajo doña maría tocándola en el brazo con el abanico veinticinco pues yo oí decir al señor chant que veinte veinticinco veinticinco afirmó la sanjuanera el canónigo la apoyó moviendo gravemente la cabeza y su hermana interrumpió vivamente ávida de hablar esta baldadita del todo señor párroco los bracitos son como esto y mostraba el dedo meñique para oírla hablar hay que ponerle la oreja en la boca pues la cuitada se sustenta de la gracia de dios dijo lastimosamente doña maría de la asunción hubo entre las viejas un silencio conmovedor y juan eduardo que detrás de ellas mordía su bigote sonriendo exclamó entonces la cosa es señor párroco que los médicos aseguran que la santa padece una enfermedad nerviosa aquella irreverencia produjo entre las viejas un escándalo doña maría se persignó inmediatamente con cautela doña josefa gritó cállese por amor de dios y diga eso delante de cualquiera menos de mí es un insulto y dirigiéndose a amelia añadió severamente hija mía yo en tu lugar le daba un no amelia enrojeció y juan eduardo poniéndose también colorado se inclinó sarcásticamente yo repito lo que dicen los médicos por lo demás créame que no pretendo casarme con nadie de su familia ni siquiera con ella doña josefa el canónigo dio una fuerte risotada jesús ave maría gritó furiosa su hermana amaro deseando poner paz interrogó pero ¿qué hace esa santa? lo hace todo señor párroco dijo doña joaquina está siempre en cama sabe rezos para todo persona por quien ella pida tiene gracia del señor la gente que se acerca a ella sana de toda molestia y después cuando comulga comienza a erguirse y queda con todo el cuerpo en el aire y con los ojos fijos en el cielo que da miedo verla en este momento una voz interrumpió desde la puerta diciendo viva la sociedad hoy está esto delicioso era un joven extraordinariamente alto amarillo con las mequizas hundidas unas greñas rizadas un mostacho a lo don quijote al reír mostraba su boca negra donde faltaban casi todos los dientes de delante en sus ojos hundidos cercados de grandes ojeras erraba un sentimentalismo cursi traía una guitarra en la mano ¿cómo estamos hoy? le preguntaron con interés mal respondió con voz triste siempre el dolor en el pecho la tosecita entonces no le probó bien el aceite de hígado de bacalao ¿qué? dijo desconsoladamente un viaje a madera eso eso era lo que le hacía falta indicó con autoridad doña joaquina él reía con súbita jovialidad un viaje a madera no está mal ¿qué ocurrencias tiene doña joaquina? un pobre amanuense de administración con catorce reales diarios mujer y cuatro hijos a madera ¿y cómo está juanita? pobrecilla así va tiene salud adiós gracias siempre gorda y con buen apetito tuve a los dos chicos mayores malos y ahora tengo en cama a la criada qué diablo paciencia paciencia y se encogía de hombros se volvió hacia la sanjuanera y le dio una palmadita en las rodillas ¿cómo está nuestra madre abadesa? todos rieron doña joaquina gangoso informó al párroco de que aquel muchacho se llamaba arturo coseiro era muy gracioso y tenía muy buena voz pitusa entró en aquel momento con el té la sanjuanera empezó a llenar las tazas diciendo acercarse acercarse hijas que hoy está bueno es de la tienda de Susa Arturo con su reconocido grasejo ofrecía azúcar si está amarguillo cargarle de sal las viejas sorbían pequeños tragos escogían cuidadosamente las tostadas se oía el rumiar de sus encías masticando y para evitar mancharse de manteca o de gotas de té extendían prudentemente los pañuelos sobre el regazo señor párroco quiere un dulce son de la encarnación están recién hechos y Amelia los ofrecía en un plato gracias este de aquí es tocino del cielo ah pues siendo del cielo la miró sonriendo y con la punta de los dedos tomó el dulce Arturo acostumbraba a cantar después del té así es que cuando Pitusa quitó la bandeja Amelia sentándose al piano recorrió con sus dedos finos el amarillo teclado ¿qué va a hacer hoy? preguntó Arturo los pedidos se cruzaron el guerrillero el descreído los amores del sepulcro nunca más el canónigo pidió calurosamente Coseiro aquello de tío Cos me encanto mío las mujeres lo rechazaron ¿qué cosa pide el señor canónigo? vaya una idea doña Joaquina resolvió nada una cosa sentimental para que el señor párroco forme idea eso eso apoyaron todas una cosa sentimental Arturo una cosa sentimental arturo tosió escupió y dando súbitamente una expresión dolorosa a su rostro levantó la voz cantando lúgubremente adiós ángel mío voy a partir sin ti era el adiós una canción romántica del 51 que decía los dolores de una suprema despedida en un bosque una pálida tarde de otoño después el amante solitario que erraba desgreñado por la orilla del mar había una sepultura olvidada en un lejano valle y blancas vírgenes lloraban sobre ella a la luz de la luna muy bonito muy bonito exclamaban las viejas Arturo cantaba enternecido con la mirada en vago más durante las pausas del acompañamiento sonreía al auditorio y en su boca llena de sombra se veían restos de dientes podres el padre Amaro en pie junto a la ventana fumaba contemplando el perfil fino de Amelia la curva armoniosa de su seno los párpados de largas pestañas que del teclado al papel de música se erguían o se bajaban con un movimiento dulce Juan Eduardo junto a ella volvía las hojas de música mientras Arturo con una mano sobre el pecho otra levantada en el aire y el gesto desolado vehemente soltó la última estrofa un día en fin de este vivir fatal reposaré en oscura soledad bravo 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 exclamaron el canónigo comentó con el párroco para cosas sentimentales no hay otro postezó enormemente y continuó pues hijo tengo toda la noche los calamares de la colación aquí dentro llegó la hora de la lotería cada una escogía sus habituales cartones doña Josefa con sus ojillos relucientes de avara golpeaba el abultado saco de números aquí tiene un sitio señor párroco dijo Amélia indicándole una silla junto a ella él dudó pero al fin un poco colorado se sentó mirando tímidamente la rueda se hizo un gran silencio y con voz dormilona el canónigo comenzó a cantar números doña Ana gangoso en su rincón dormitaba roncando ligeramente la pantalla dejaba en sombra las cabezas y la luz cruda caía sobre el tapete destacando los cartones ennegrecidos por el uso y las manos secas de las viejas que removían las marcas de vidrio sobre el piano abierto se consumían las velas en una llama alta y derecha el canónigo rosmaba los números con las picardías venerables de tradición el uno cabeza de puerco tres figura de entremés necesito el veinte decía una voz terno murmuraba otra con gozo la hermana del canónigo sufría ¿qué números sacas hermano? tráigame ese cuarenta y siete aunque sea arrastrado decía Arturo con la cabeza entre los puños por fin el canónigo hizo quina Amelia miró en torno de la sala diciendo ¿y Juan Eduardo por qué no juega? ¿dónde está? Juan Eduardo salió de la sombra de la ventana por entre las cortinas tome este cartón y juegue ya que está en pie reciba las entradas dijo la sanjuanera Juan Eduardo recorrió la rueda con los platillos de porcelana al terminar faltaban diez céntimos yo ya eché yo ya eché exclamaron todos excitados fue la hermana del canónigo quien no tocara su portamonedas y Juan Eduardo con una cortesía se lo recordó creo que quien falta es doña Josefa yo gritó gritó ella furiosa yo precisamente eché de las primeras ya lo creo dos monedas de cinco céntimos vaya con el hombre ah bien bien entonces yo fui quien se olvidó ahora lo pongo y murmuró entre dientes beata y ladrona la hermana del canónigo decía en tanto en voz baja a doña maría quería ver si no lo notábamos tunante qué falta de temor a dios el señor párroco se aburre observó alguien Amaro sonrió estaba distraído fatigado a veces se olvidaba de marcar y Amelia tocándole en los nudillos le decía que no marcó señor párroco habían apostado dos ternos ganó ella después necesitaban los dos para hacer quina el número 36 en la rueda lo advirtieron vamos a ver si quinan decía doña maría envolviéndoles en una mirada babosa pero el 36 no salía Amelia recelaba que quinase doña joaquina porque se agitaba mucho en su silla pidiendo el 48 Amaro reía interesado involuntariamente el canónigo sacaba los números con una pachorra maliciosa Amelia de bruces sobre la mesa con los ojos brillantes murmuró no sé qué daría porque saliera el 36 si pues ahí le tienes 36 dijo el canónigo quinamos dijo ella triunfante y cogiendo su cartón y el del párroco los mostraba orgullosa y muy sofocada ahora ahora que dios os bendiga dijo jovialmente el canónigo entregándoles los platillos llenos de monedas de 10 céntimos parece un milagro consideraba piadosamente doña maría dieron las 11 las viejas comenzaron a componerse para marchar Amelia se sentó al piano y tocó despacio una polja Juan Eduardo se aproximó y bajando la voz murmuró mis parabienes por haber quinado con el párroco qué entusiasmos como ella fuera a responder él envolviéndose en su bufanda dijo secamente buenas noches pitusa alumbraba las viejas empaquetadas en sus abrigos iban musitando a dioses escaleras abajo Arturo hacía arpegios en la guitarra canturreando el descreído Amaro se encerró en su cuarto y comenzó a rezar en el breviario pero se distraía recordando las figuras de las viejas los dientes podres de Arturo y sobre todo el perfil de Amelia sentado junto a la cama con el breviario abierto veía sus manos pequeñas con los dedos un poco morenos picados por la aguja y aquella sombra graciosa de gozo sentía la cabeza pesada por la monotonía del juego y la comida en casa del canónigo los calamares y el vinillo de Oporto dieronle una gran sed quiso beber pero como no tenía agua en el cuarto recordó que sobre la mesa del comedor había un botijo de extremos con agua fresca muy buena que nacía en el morenal se calzó las zapatillas y subió despacito había luz en la habitación y estaba la cortina descorrida Amaro retrocedió con un ¡ah! Amelia en enaguas estaba cerca de la lámpara deshaciendo el nudo que sujetaba sus cabellos el descote de la camisa dejaba ver sus brazos blancos y el delicioso seno al sentir ruido dio un grito y corrió hacia su cuarto Amaro quedó inmóvil con un sudor frío en la raíz de los cabellos podían sospechar una ofensa frases de indignación iban a salir seguramente a través de la cortina que aún se balanceaba pero la voz de Amelia serena preguntó desde dentro ¿qué quería señor párroco? venía a buscar agua balbuceó él qué pitusa qué descuidada perdone señor párroco perdone diga oiga ahí sobre la mesa está el botijo ¿lo halló? sí sí descendió lentamente con la copa llena su mano temblaba y el agua le corría por los dedos acostóse sin rezar en las altas horas de la noche Amelia sintió pasos nerviosos en el piso bajo era amaro y con el abrigo sobre los hombros en zapatillas paseaba excitado por el cuarto fumando un cigarro fin del capítulo cuarto capítulo capítulo quinto de el crimen del padre amaro de José María Esa de Queirós traducido por Ramón del Valle Inclán esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo quinto ella no dormía tampoco sobre la cómoda se extinguía la lamparilla esparciendo desagradable olor de aceite los ojos del gato relucían con claridad fosfórica y verde en la casa vecina una criatura lloraba sin cesar Amelia oía que la madre mecía la cuna cantando bajo duerme duerme mi niño que tu madre fue a la fuente mi niño era Catalina la pobre planchadora a quien abandonó el teniente Sousa con un hijo en la cuna y embarazada de otro para casarse en extremos Catalina antes tan joven tan rubia tan bonita tan escuálida y acabada ahora duerme duerme mi niño que tu madre fue a la fuente mi niño como conocía Amelia aquel cantar cuando tenía a ella siete años su madre lo cantaba para dormir al hermanito que muriera lo recordaba bien vivían entonces en otra casa cerca de la calle la lisboa en la ventana de su cuarto había un limonero en cuyas ramas tendía su madre los pañales de juanito para que se secaran al sol no había conocido no había conocido a su padre fue militar y murió joven su madre suspiraba aún recordando la arrogancia de su figura vestido de uniforme de caballería cuando Amelia tenía ocho años la mandaron a la escuela como se acordaba la maestra era una viejecilla blanca y rochiza que quiso en su juventud ser monja sentada junto a la ventana con sus anteojos redondos empujando la aguja se desvivía por contar historias del convento sobre todo la leyenda de una monja que muriera de amor y cuya ánima en ciertas noches erraba por los largos corredores lanzando gemidos y clamando Augusto Augusto Amelia oía encantada aquellas historias y deseaba ser una monjita muy guapa con su velito blanco su madre recibía muchas visitas de curas el chantr carvaliosa hombre viejo y robusto que padecía de asma iba todos los días como amigo de la casa Amelia le llamaba padrino y cuando ella volvía de la escuela por la tarde le encontraba siempre platicando con su madre en la sala con la sotana desabrochada y dejando ver su chaleco de terciopelo negro con ramitos bordados en seda amarilla el señor chantr le preguntaba por las lecciones y le hacía decir la tabla por la noche había reuniones iba el padre valente el canónigo cruz y un viejecillo calvo con perfil de pájaro y anteojos azules a quien llamaban fray Andrés porque había sido fraile franciscano iban las amigas de su madre y un capitán de cazadores que tenía los dedos negros por el cigarro y llevaba siempre la guitarra Amelia se acostaba a las nueve pero por la rendija de su cuarto veía la luz y oía las voces así creció entre curas algunos le eran antipáticos como el padre valente tan gordo tan sudoroso con aquellas manos papudas blandas de uñas cortas se complacía en sentarla sobre sus rodillas tirándole de la oreja despacito y ella sentía cerca aquel aliento impregnado de cebolla y cigarro su gran amigo era el canónigo cruz tan delgadito con el cabello todo blanco la sotana siempre limpia y las hebillas de los zapatos relucientes ella entonces sabía ya el catecismo pero en casa en la escuela por cualquier bagatela le amenazaban con el castigo del cielo de tal suerte dios aparecía a sus ojos como un ser que sólo sabe dar muerte y sufrimiento y a quien hay que ablandar rezando ayunando haciendo novenas y mimando a los curas por eso si alguna vez al acostarse se olvidaba rezar un salve al otro día hacía penitencia temiendo que dios le mandase calenturas o le hiciera caer por la escalera sus mejores recuerdos eran de los tiempos en que aprendía música tenía la costumbre de canturrear en casa y su voz fresca y fina agradaba al chantr que un día dijo a su madre teniendo ahí un piano porque no haces que aprenda música la pequeña siempre es un adorno y hasta puede serle útil el chantr conocía un buen maestro antiguo organista de la catedral de ébora persona buenísima tenía una hija única muy linda que se escapó a lisboa con un alférez y el pobre viejo desde entonces cayó en una gran tristeza que le llevó a la miseria por caridad le dieron un empleo en el escritorio de la cámara eclesiástica era una figura triste de romance picaresco muy flaco alto como un pino con los cabellos blancos y finos que dejaba crecer hasta los hombros y los ojos cansados llorosos parecía sentir siempre frío y se abrigaba con un capote color de vino con cuello de astracán que no le llegaba más que a la cintura le llamaban el tío cigüeño por su delgadez y su alta estatura Amelia un día le llamó así pero enseguida se mordió los labios avergonzada el viejo sonrió con su sonrisa resignada y dulce no te avergüences tontina llámame como quieras que tiene de malo eso cigüeño soy y bien cigüeño era invierno las grandes lluvias no cesaban la aspereza de la estación oprimía a los pobres muchas familias hambrientas pedían pan el tío cigüeño daba la lección al mediodía tiritando su paraguas azul dejaba un reguero en la escalera y cuando el pobre viejo se sentaba escondía avergonzado sus botas encharcadas y con las suelas rotas quejábase de frío en las manos porque esto le impedía herir con precisión el teclado y no le dejaba mover la pluma en el escritorio se agarran los dedos decía tristemente cuando la sanjuanera le pagó el primer mes de elección el viejo contentísimo se presentó al día siguiente con las manos enfundadas en gruesos guantes de lana ah tío cigüeño hoy sí que viene abrigado dijo amelia gracias a ti y a tu dinero monina dios te bendiga hija dios te bendiga ahora he de juntar para unas medias de lana y sus ojos se arrasaban de lágrimas contemplando a su única amiga su confidente su discípula amelia no echó en olvido lo de las medias de lana y un día pidió al shantr que se las diera unas medias para qué preguntó riendo estrepitosamente el shantr para mi padrino no le haga caso vaya una ocurrencia decía la sanjuanera pero amelia abrazada al cuello del shantr y mirándole con mimo insistía pidiéndolas vaya será lo que quieras ahí tienes diablillo dos pesetas para unas medias al día siguiente amelia entregaba a su maestro un envoltorio de papel en el que había escrito con letras garrafales para mi queridísimo amigo tío cigüeño su discípula cierta mañana reparó en que el viejo estaba más amarillo más chupado tío cigüeño cuánto le dan en el escritorio preguntó de repente el viejo sonrió ay monina qué me han de dar poco poco dos pesetas diarias pero el señor nieto me favorece bastante y le llegan para vivir las dos pesetas como llegar sintiéronse pasos y amelia conociendo que era su madre tomó gravemente su actitud de discípula y comenzó a solfear en un tono profundo desde ese día no cesó de rogar a su madre hasta conseguir que el tío cigüeño almorzara y comiera con ellas los días de lección así se estableció entre ella y el viejo una gran intimidad se aplicaba mucho y le parecía que el piano la música era lo más delicado de la vida tocaba ya contra danzas y áreas antiguas de viejos compositores a doña maría de la asunción le extrañaba mucho que el maestro no le hubiera hecho aprender el trovador cosa más linda decía la vieja pero el tío cigüeño no conocía más que la música clásica áreas ingenuas de luli motivos de minuetos una mañana el tío cigüeño encontró a amelia pálida y triste desde la víspera se quejaba de malestar era un día nublado y frío el viejo quiso marcharse enseguida pero amelia le rogó no se vaya toque algo bonito para entretenerme el maestro quitándose el capote se sentó ante el piano y tocó una melodía sencilla y melancólica qué lindo decía amelia en pie junto al piano y cuando el viejo terminó qué es esto tío cigüeño le explicó que era una meditación escrita por un fraile amigo suyo pobrecillo decía mucho sufrió amelia quiso saber por qué y sentada en el borde del piano arrebujada en su chal suplicaba cuente esa historia cuéntela el viejo le habló de un joven que se enamoró de una monja ella murió en el convento por aquel amor infeliz y él de dolor se hizo fraile franciscano parece que le estoy viendo y el viejo conmovido repetía en el piano las notas plañideras de la meditación en re menor amelia pensó todo el día en aquella historia por la noche tuvo una gran fiebre con angustiosos sueños en los que dominaba la figura del fraile franciscano veía sus ojos profundos sus mejillas hundidas y a lo lejos la sombra pálida de la monja con sus blancos hábitos sollozando de amor después el sueño cambiaba y en la oscuridad veía aparecer un corazón enorme traspasado de espadas y las gotas de sangre que caían de él llenaban un cielo de lluvia roja al día siguiente la fiebre cesó el doctor Gouvea tranquilizó a la sanjuanera no hay de qué asustarse son los 15 años hoy sentirá vértigos y ahogos después se acabó tendremos a la niña hecha mujer la sanjuanera comprendió esta chiquilla tiene una sangre poderosa y sentirá las pasiones fuertemente añadió el anciano sonriendo y sorbiendo su rapé por aquel tiempo el señor Shant cierta mañana después de almorzar cayó muerto repentinamente de una apoplejía qué consternación inesperada para la sanjuanera durante dos días doña María y las gangoso trataban de consolarla y doña Josefa Díaz resumía los consuelos de todas diciendo déjalo hija que no te faltará quien te ampare sucedía esto en los primeros días de septiembre y doña María que tenía una casa en la playa de Vieira propuso llevarse a la sanjuanera y su hija para que olvidaran su pena con el cambio de sitio y con los aires puros y saludables no puedo no puedo marcharme de aquí decía la sanjuanera me consuela mirar aquel rincón donde él dejaba su paraguas y esa silla donde se sentaba para verme coser bueno bueno deja todo eso come y bebe y lo que pasó pasó piensa en que ya tenía bien cumplidos sus 60 años ay hija a las personas se las quiere por ellas y no por los años para Amelia que aunque tenía 15 años y era ya una mujer alta y bien formada fue una alegría aquel viaje a Vieira nunca había visto el mar y no se cansaba de estar sentada en la arena fascinada por el agua azul mansa llena de sol se levantaba al amanecer esperando la hora del baño las casetas de lona se alineaban alrededor de la playa las señoras sentadas en sillitas de madera con las sombrillas abiertas charlaban mirando al mar los hombres con zapatos blancos chupaban su cigarro y dibujaban emblemas en la arena Amelia salía entonces de su caseta con el traje de franela azul y la sábana de baño al brazo tiritando de miedo y de frío a escondidas toda trémula se santiguaba y agarrada de la mano del bañero resbalando en la arena entraba en el mar rompiendo con el cuerpo el agua verdosa que hervía enrededor la ola espumosa venía y Amelia se sumergía en ella sofocada nerviosa escupiendo el agua salada después salía satisfecha y casi arrastrándose por el peso del traje encharcado llegaba a la caseta risueña encendida por la reacción voces amigas le preguntaban ¿qué tal? estaba fresquita el agua después de la caída de la tarde paseaba por la orilla del mar buscando conchitas o viendo recoger las redes donde la sardina viva guía a millares brillando sobre la arena mojada y entonces qué bellas perspectivas de dorados ocasos sobre la vastedad del mar triste que gime y va obscureciéndose doña María a poco de llegar recibió la visita de un muchacho pariente suyo que estaba terminando el quinto año de derecho en la universidad se llamaba Agustín Brito era un mozo delgado de bigote castaño y abundante cabello peinado hacia atrás recitaba versos contaba anécdotas organizaba partidas y se distinguía sobre los demás hombres de Vieira en que sabía conversar con las señoras desde los primeros días Amélia reparó que los ojos de Agustín la miraban amorosos Amélia se ruborizaba y sentía el pecho ensancharse bajo su vestido un día en casa de doña María pidieron que Agustín recitase ay señoras no está la forja para el herrero decía él jovialmente pero doña María insistía vamos vamos no se haga rogar tanto bueno pues por eso no reñiremos el recaudador de Alcobaza dijo recita aquello que se llama Julia que Julia contestó él será algo mejor recitaré la morena y mirando a Amélia es una poesía que compuse anteayer venga venga se hizo un silencio Agustín pasó la mano por sus cabellos se apoyó en el respaldo de una silla y mirando a Amélia dijo la morena de Leira naciste en los verdes campos por los que Leira es famosa tienes frescura de rosa y tu nombre sabe a miel perdón exclamó el recaudador doña Juliana se siente era la hija del escribano de Alcobaza que había palidecido y lentamente se desmayaba en su silla con los brazos caídos y la barbeta sobre el pecho la rociaron con agua la llevaron al cuarto de Amélia y desabrochando su vestido le hicieron oler vinagre ella se hirguió miró enrededor comenzaron a temblar sus labios y rompió a llorar fuera del cuarto los hombres en grupo comentaban el desmayo ha sido el calor decían unos si si no está mal calor murmuraban otros Agustín contrariado retorcía su bigote algunas señoras se ofrecieron para acompañar hasta su casa a la enferma doña María y la sanjuanera fueron también con ella arrebujadas en sus chales hacía mucho viento un criado alumbraba con un farol y todos caminaban en silencio doña María quedándose rezagada susurró al oído de la sanjuanera todo esto va a favor tuyo a favor mío claro pues tú no has notado Juliana en Alcobaza era novia de Agustín pero el chico ahora bebe los vientos por Amelia Juliana lo notó oyéndole recitar aquellos versos sin dejar de mirar a tu hija y ¡sás! Jesús déjalo Agustín heredará de sus tías unos miles de duros y es un buen partido al día siguiente después del baño mientras la sanjuanera se vestía en la caseta Amelia esperaba sentada en la arena embobada en la contemplación del mar una voz dijo detrás de ella hola estás solita era Agustín Amelia cayó arañando la arena con el regatón de su sombrilla y Agustín suspirando escribió en la playa un nombre Amelia ella ruborosa quiso borrarlo con la mano ¿por qué? dijo él este es el nombre de la morena el nombre que sabe a miel ella sonreía diciendo pícaro por su causa se desmayó la pobre Juliana ¿qué me importa a mí? estoy harto de semejante estafermo y ella lo sabe bien tan bien como que hay otra persona por quien yo daría todo lo del mundo ¿quién es? ¿es doña Bernarda? doña Bernarda era una vieja hedionda viuda de un coronel ¿quién es? la misma dijo Agustín riendo justamente por doña Bernarda estoy yo apasionado ah está usted apasionado dijo Amelia con los ojos bajos y sin dejar de arañar la arena dígame una cosa ¿está enfadada conmigo? preguntó el muchacho arrastrando una silla y sentándose junto a Amelia ella se puso en pie ¿no quiere que me siente cerca de usted? preguntó ofendido es que me cansé de estar sentada callaron un momento ¿tomó ya el baño? dijo ella sí ¿estaba frío hoy? estaba Agustín hablaba secamente ella le puso suavemente la mano en el hombro y preguntó con dulzura ¿se enfadó? Agustín levantó los ojos y contemplando el lindo rostro trigueño que le miraba risueño exclamó con vehemencia estoy loco por usted dijo ella la sanjuanera salía de la caseta con la toalla liada a la cabeza hace fresquillo le preguntó Agustín después de saludarla quitándose su sombrero de paja ¿cómo? usted por aquí vine a recrear los ojos ya es hora de almorzar ¿eh? si usted gusta dijo la sanjuanera Agustín le ofreció el brazo galantemente desde entonces acompañaba a Amelia siempre por las mañanas en la playa y por las tardes en los paseos junto al mar le recogía conchas y le dedicaba versos uno de ellos se llamaba el sueño y tenía estrofas violentas le sentí junto a mi pecho temblar palpitar ceder ella por la noche los repetía emocionada suspirando abrazándose con la almohada a fines de octubre una noche doña María propuso a su tertulia dar un paseo a la luz de la luna al regreso se levantó viento fuerte nubes negras obscurecieron el cielo y empezaron a caer gotas de agua estaban cerca de un pinar y las señoras quisieron refugiarse allí Agustín llevando a Amelia del brazo se internó en la espesura alejándose del grupo que formaban las amigas mientras bromeaba y reía fuerte entonces bajo el monótono y crujiente rumor de ramas dijo al oído de Amelia estoy loco por ti no te creo murmuró ella pero Agustín con tono grave añadió sabes tal vez tendré que marcharme mañana temprano te vas tal vez no lo sé aún pasado mañana tengo que matricularme te vas suspiró Amelia él le estrechó con furor una mano escríbeme dijo y tú me escribirás preguntó ella Agustín le sujetó por los hombros y le cubrió la boca de besos voraces déjame déjame gritaba ella sofocada de repente tuvo un gemido dulce como arrullo de ave y se abandonaba ya cuando la voz aguda de doña Joaquín agangoso gritó vámonos vamos aprovechando este claro Amelia desprendiéndose de los brazos que la sujetaban aturdida corrió a buscar a su madre al otro día en efecto Agustín se marchó empezaron las lluvias y poco tiempo después Amelia su madre y doña María volvieron a Leira transcurrió el invierno un día doña María dio cuenta a la sanjuanera de que le escribían desde Alcobaza participándole que Agustín Brito se había casado con una muchacha del viñeiro caramba exclamó doña Joaquina buena dote atrapó no ha sido tonto y Amelia no pudiendo contenerse rompió a llorar delante de todos quería a Agustín y no podía olvidar los besos de aquella noche en el pinar oscuro parecíale que jamás volvería a experimentar aquella alegría y recordando la historia que le contara el tío cigüeño del joven que por amor se ocultó en la soledad de un claustro comenzó a pensar en ser monja y se entregó a una devoción exagerada leía durante todo el día libros de oraciones llenó las paredes de su cuarto de litografías con imágenes de santos oía misa diariamente comulgaba todas las semanas y las amigas de la madre la llamaban modelo de virtud fue por aquel tiempo cuando el canónigo Díaz y su hermana Josefa comenzaron a frecuentar la casa de la sanjuanera y poco después el canónigo era el amigo de la casa no faltaba ningún día después de almorzar con su perrita como en otro tiempo el chantr con su paraguas la sanjuanera hablando de él decía le tengo mucha amistad me hace muchos favores pero no puedo olvidar al señor chantr la hermana del canónigo organizó entonces con la madre de Amelia una asociación de siervas de nuestra señora de la piedad doña María y las gangoso se afiliaron y la casa de la sanjuanera se convirtió en un centro eclesiástico parte de los canónigos y el nuevo chantr iban todos los viernes había imágenes de santos hasta en la cocina las criadas antes de ser admitidas eran examinadas de doctrina toda la casa olía a cera y a incienso y hasta para vestirse no se adoptaban más que los colores negros o carmesí la sanjuanera llegó hasta monopolizar el comercio de hostias así pasaban los años pero poco a poco el grupo devoto se dispersó los padres del cabildo se molestaron por lo comentadas que eran las relaciones del canónigo con la madre de Amelia el chantr como era tradicional en aquella diócesis fatal para los chantrs murió también de una apoplejía Amelia cambió mucho creció y se hizo una arrogante moza de 22 años con ojos aterciopelados y labios frescos al recordar su amor por Agustín reía pensando en aquella tontería de criatura su devoción subsistía pero alterada lo que le gustaba ahora de la religión de la iglesia era el aparato la pompa las misas cantadas las capas recamadas de oro los cánticos rompiendo briosamente en coro de aleluyas tomaba la catedral como la ópera dios era su lujo los días de misa le gustaba engalanarse y se perfumaba con agua de colonia se colocaba junto al altar mayor sonriendo al padre brito o al canónigo saldaña lamentaba que la catedral fuese de amplia estructura de un estilo frío y jesuítico hubiera querido una iglesia pequeñita dorada alfombrada iluminada por gas y que curas guapos oficiasen ante el altar adornado como una etayer tenía 23 años cuando conoció a Juan Eduardo un día de corpus en casa del actuario Núñez Ferral donde estaba como escribiente Amelia su madre y doña Josefa fueron a presenciar la procesión desde el amplio balcón adornado con colchas de damasco amarillo Juan Eduardo estaba allí modesto serio vestido de negro Amelia le conocía pero aquella tarde reparando en la blancura de su cutis y en el respeto con que la miraba encontró que era un buen muchacho por la noche después del té el gordinflón Núñez recorrió el salón gritando con su voz de grillo busquen pareja busquen pareja en tanto que su hija mayor tocaba en el piano con brío estridente una mazurca francesa Juan Eduardo se aproximó a Amelia ay yo no bailo dijo ella secamente Juan Eduardo no bailó tampoco en un rincón contemplaba a Amelia ella lo notaba y volvía el rostro pero estaba contenta y cuando Juan Eduardo viendo cerca de ella una silla vacía fue a ocuparla Amelia le hizo sitio complacida apartando los pliegues de su falda de seda el escribiente turbado atusaba su bigote con mano trémula por fin Amelia le preguntó usted tampoco baila no bailando usted dijo él en voz baja ella se inclinó hacia atrás alisando las arrugas que hacía su vestido ay estoy ya vieja para estas diversiones soy una persona seria nunca ríe interrogó él poniendo en su voz una intención fina a veces río cuando hay de qué reír contestó ella mirándole de reojo de mí por ejemplo de usted por qué de reírme qué tiene usted para hacer reír vaya una idea y agitaba su abanico de seda negra él callaba buscando ideas delicadezas entonces seriamente no baila usted ay qué preguntón ya le dije que no pregunto porque me interesa usted ella hizo un gesto de indolente negativa palabra afirmó el mozo en esto doña josefa que los vigilaba se aproximó y juan eduardo abandonó su sitio a la salida en el pasillo mientras amelia se ponía el abrigo juan eduardo le dijo abríguese bien no tome frío continúa usted interesándose por mí más de lo que supone usted dos semanas después llegó a leira una compañía de zarzuela y doña maría que tenía palco llevó una noche a la sanjuanera y a su hija para oír a la camacho contra alto muy nombrada entonces juan eduardo esperaba en las butacas y mientras la camacho cantaba malagueñas agudas haciendo mantilla española y agitando con gracia decrépita su abanico de lentejuelas el escribiente no se cansó de contemplar de desear a Amelia al terminar la representación subió a saludarla y le ofreció el brazo hasta su casa la sanjuanera y doña María marchaban detrás acompañadas por Núñez Ferran le gustó a usted la camacho preguntó Amelia si he de decir verdad no reparé en ella ¿qué hizo entonces mirarla a usted? Amelia se detuvo inmediatamente y dijo con la voz un poco alterada ¿dónde queda mamá? deje a la mamá y Juan Eduardo le habló resueltamente de su gran pasión repitiendo turbado mientras le estrechaba una mano la adoro la adoro Amelia nerviosa por la música del teatro por aquella noche ardiente de verano languidecía y abandonándole la mano suspiró bajito me quiere usted ¿verdad? preguntó él sí respondió Amelia apretando con pasión los dedos de Juan Eduardo más como ella pensó más tarde aquello fue un chispazo porque días después cuando conoció mejor a Juan Eduardo cuando pudo hablarle libremente reconoció que no sentía ningún cariño por el muchacho le estimaba le hallaba simpático buen mozo podía ser un buen marido pero sentía dentro de ella el corazón dormido a pesar de esto el escribiente iba todas las noches a la calle de la misericordia y la sanjuanera le estimaba por su propósito y por su honradez pero Amelia se mostraba más fría cada día si le esperaba en la ventana por las mañanas cuando pasaba hacia el escritorio si por la noche le miraba dulcemente era para no alejarle y tener así un interés amoroso en su existencia desocupada Juan Eduardo un día habló de casamiento si Amelia quiere yo por mí muy gustosa dijo la madre Amelia respondía vagamente más tarde por ahora no veremos por fin se acordó esperar hasta que el muchacho obtuviera una plaza de amanuense en el gobierno civil cargo que generosamente le había ofrecido el doctor Godiño el terrible doctor Godiño así vivía Amelia hasta la llegada de Amaro y aquella noche le acudían estos recuerdos como jirones de nubes que el viento deshiciese arrastrándolas se durmió tarde y al despertar oyó decir a Pitusa en el comedor el señor párroco va para la iglesia con el señor canónigo Amelia saltó de la cama corrió a la ventana en camisa y levantando una punta de la cortina de Batista miró hacia la calle el padre Amaro muy airoso con su sotana de fino paño conversaba en medio de la calle con el canónigo fin de el capítulo quinto capítulo sexto de el crimen del padre Amaro de José María Esa de Queirós traducido por Ramón del Valle Inclán esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo sexto Amaro rodeado de comodidades se sentía feliz la sanjuanera cuidaba maternalmente su ropa blanca el cuarto del señor párroco estaba como el oro Amelia tenía con él familiaridades picantes de parienta guapa y los días pasaban para el clérigo dichosos con buena mesa blandos colchones y convivencia amiga de mujeres después de las tristezas en casa del tío de los desconsuelos del seminario y del rudo invierno en Graleira aquella vida era para Amaro como si tras larga jornada por la sierra en noche de truenos y chubascos hubiera hallado un albergue abrigado con lumbre en el hogar y oloroso caldo que humease en la mesa decía misa muy temprano y marchaba a la iglesia abrigado con su gran capote guantes y medias de lana y altas botas de agua en la parroquia algunas devotas con el manteo obscuro por la cabeza rezaban aquí o allá ante el altar barnizado de blanco Amaro entraba deprisa en la sacristía y se revestía golpeando las losas con los pies en tanto que el sacristán le contaba las novedades del día después con el cáliz en la mano y los ojos bajos cruzaba la iglesia rápidamente se arrodillaba ante el santísimo sacramento subía las gradas juntaba las manos y murmuraba inclinándose resongaba el sacristán Amaro ya no celebraba la misa con el fervor de los primeros tiempos estaba acostumbrado según decía como no cenaba a tales horas sentía apetito y mascullaba deprisa monótonamente las santas lecturas de la epístola y de los evangelios después de recitar el ofertorio limpiaba el cáliz con el purificador el sacristán doblando la cintura le presentaba las vinajeras en aquella parte de la misa Amaro sentía aún restos de emoción mística con los brazos abiertos volvía hacia los fieles exhortándoles a la oración y las viejas apretaban más contra el pecho sus manos de donde pendían rosarios negros Amaro consagraba el vino levantaba la hostia elevaba los brazos hacia el cristo cubierto de sangre y clavado en la cruz de madera negra la campanilla sonaba las manos golpeaban los pechos y en el silencio se oían los carros de bueyes rodando por las losas al volver del mercado decía por fin el cura respondía el sacristán respirando fuerte con el alivio de la obligación cumplida cuando Amaro después de besar el altar bajaba las gradas iba pensando en el almuerzo en las tostadas de manteca en la alegría del comedor donde Amelia le esperaba con el cabello tendido sobre el peinador y el fresco cutis oliendo a jabón de almendras por la tarde generalmente Amaro subía al comedor donde cocían Amelia y su madre se aburría abajo y quería charlar un ratito la sanjuanera cerca de la ventana trabajaba con el gato anidado en el ruedo del vestido Amelia junto a la mesa con la cabeza inclinada sobre la labor mostraba su nuca fina nítida enterrada en la abundante cabellera sus largos pendientes de oro oscilaban dibujando una sombra ligera en la blancura del cuello las ojeras leves desvanecíanse delicadamente sobre aquel cutis trigueño suave que una sangre ardiente coloreaba a veces clavando la aguja sonreía cansada y entonces Amaro bromeaba ¡ah! perezosa vaya una mujer de su casa ella reía charlaban la madre contaba las cosas interesantes del día fulano despidió a la criada a mengano le ofrecen cincuenta duros por el cerdo de vez en cuando pitusa entraba y buscaba un plato o una cuchara en el aparador entonces se hablaba del precio de los géneros de lo que había para comer hoy tenemos potaje con hocico no sé si le gustará al señor párroco pero por variar al párroco le gustaba todo Amélia le trataba con mucha familiaridad un día le pidió que le sostuviera una madeja para devanarla su madre escandalizada exclamó no le haga caso señor párroco habráse visto loca igual esta en cuanto toma confianza pero Amaro contentísimo sostenía la madeja así estaba él para lo que mandasen hasta para servir de devanadera las mujeres reían encantadas de las maneras del señor párroco algunas veces Amélia dejaba la costura y cogía al gato que se enroscaba en su regazo Amaro se acercaba y pasaba la mano por el lomo de Maltés el animal se adormecía haciendo un ronrón de gozo ¿te gusta? decía ella al gato mirándole un poco ruborizada y la voz de Amaro turbándose murmuraba misito gatito gato misito algunas veces la sanjuanera se levantaba para dar una medicina a la idiota o para ordenar algo en la cocina el cura y Amélia quedaban solos no hablaban pero sus ojos sostenían largo y mudo diálogo Amélia cantaba el adiós o el descreído Amaro encendía el cigarro y la escuchaba balanceando una pierna es bonito eso ella cantaba con más intención y cosía deprisa de tiempo en tiempo levantaba la vista miraba la costura y para asentarla pasaba por encima su uña pulida y larga Amaro hallaba aquellas uñas admirables porque todo lo que era de ella o de ella venía le parecía perfecto le gustaba su modo de andar el color de sus vestidos la manera que tenía de pasarse los dedos por los cabellos y miraba con ternura las enaguas blancas que Amélia ponía a secar en la ventana de su cuarto nunca había estado en intimidad con una mujer y cuando al pasar por el cuarto de ella veía la puerta abierta dirigía al interior una mirada rápida curiosa y llena de deseos una falda colgada una media caída una liga olvidada sobre el baúl eran como revelaciones de su desnudez que le hacían palidecer apretando los dientes junto a ella olvidaba que era cura el sacerdocio dios el pecado quedaban lejos abajo los miraba desvanecerse como desde la altura de una montaña se ven desaparecer las casas en la neblina de los valles solo pensaba entonces en la dulzura inefable de besar aquel cuello blanco de morder aquella orejita a veces intentaba sobreponerse a tales desfallecimientos qué diablo es necesario tener juicio hay que ser un hombre bajaba a su cuarto ojeaba el breviario pero la voz de Amelia hablaba arriba el tic tac de sus botitas golpeaba el techo adiós la devoción caía como vela que apaga el viento las buenas resoluciones huían y tornaban las tentaciones para apoderarse de su cerebro tremantes arrolladoras rozándose unas con otras como bandada de palomas que se recogiesen al palomar la hora de comer sobre todo era su hora feliz y peligrosa la mejor del día la sanjuanera hacía platos en tanto que Amaro conversaba escupiendo los huesos de aceituna en la palma de la mano y alineándolos sobre el mantel pitusa cada vez más tísica servía mal tosiendo siempre y muchas veces se levantaba a Amelia para buscar un cuchillo o un plato en el aparador Amaro quería ayudarla atentamente pero ella lo impedía poniéndole una mano en el hombro y diciendo no se moleste señor párroco Amaro con las piernas tendidas y la servilleta sobre el estómago gozaba satisfecho después de apurar la segunda copa de bairrada tornábase expansivo decía chistes y alguna vez se permitía tocar furtivamente el pie de Amelia mientras la contemplaba con los ojos brillantes y apasionados Amelia tenía por costumbre mojar pan en la salsa de los guisos y la madre la reñía siempre ya sabes que no quiero verte hacer eso delante del señor párroco Amaro replicaba riendo pues mire usted a mí también me gusta mucho simpatía magnetismo y los dos mojaban pan y reían a carcajadas sin razón alguna al poco rato se servía el café era el momento en que invariablemente aparecía el canónigo Díaz le sentían subir pesadamente diciendo desde la escalera hay permiso para dos eran él y la perra la triguera que nuestro señor nos dé muy buenas noches decía apareciendo en la puerta quiere una tacita de café señor canónigo preguntaba la dueña de casa él se sentaba exhalando un profundo ¡Uff! venga esa tacita y mirando a la sanjuanera preguntaba ¿qué tal le va con el nuevo hijo? reían después contaban las historias del día el canónigo acostumbraba a traer en el bolsillo el diario popular Amelia se interesaba por la novela su madre por la correspondencia amorosa de los anuncios miren qué poca vergüenza decía deleitándose en aquella lectura después de la cena iban a visitar a la baldada una lamparilla mortecina alumbraba la cabecera de la cama donde la pobre vieja cubierta la cabeza con una cofia de rotos encajes negros que hacía resaltar la libidez de su carita arrugada como una manzana reineta fijaba en todos con miedo sus ojillos hundidos y llorosos Amelia le gritaba al oído tía Gertrudis el señor párroco viene a ver cómo está la vieja haciendo un esfuerzo decía con voz doliente ah es el chico es el chico respondían riendo y la vieja espantada quedaba murmurando es el chico es el chico pobrecilla dios le dé una buena muerte decía Amaro y volvían al comedor donde el canónigo les esperaba enterrado en una poltrona de reps verde con las manos cruzadas sobre el vientre un poco de música pequeña gritaba viéndoles entrar Amelia se sentaba ante el piano toca el adiós hija recomendaba la sanjuanera empezando a calcetar y Amelia arrastrando melancólicamente la voz cantaba ay adiós terminaron los días qué dichosa a tu lado viví Amaro soplando el humo del cigarro sentíase envuelto en un sentimentalismo agradable cuando bajaba a su cuarto iba siempre exaltado comenzaba a leer los cánticos a Jesús traducción del francés que publicaba la hermandad de esclavas de Jesús es una obrilla escrita en un lirismo equívoco que da a la oración un lenguaje de lujuria se invoca en ella a Jesús con las súplicas balbucientes de una concuspicencia alucinada oh ven amado de mi corazón cuerpo adorable mi alma impaciente te desea te amo con pasión abrázame quémame ven destrozame poseeme y un amor divino ya grotesco por la intención ya obsceno por la materialidad gime ruge declama así en cien páginas inflamadas donde las palabras gozo delicia delirio éxtasis se repiten a cada momento con una persistencia histérica y después de estos monólogos frenéticos vienen todas las imbecilidades sacristanescas notas para resolver casos difíciles de ayunos y oraciones para los dolores de parto un obispo aprobó aquel librito bien impreso y las educandas lo leen en los conventos es devoto y excitante une a las elocuencias del erotismo todas las tonterías de la devoción se encuaderna en marroquín y se regala a las confesadas es la cantárida canónica Amaro lo leía hasta muy tarde un poco perturbado por aquellos periodos repletos de sonoridades y deseos a veces en el silencio de la noche sentía crujir encima de su cabeza el lecho de Amelia el libro caía de sus manos recostaba la cabeza en la poltrona cerraba los ojos y creía verla en corsé delante del tocador deshaciendo sus trenzas o inclinándose para desabrochar una liga y el descote de su camisa descubría dos senos blanquísimos el párroco se levantaba cerrando los dientes con la decisión brutal de poseerla por entonces comenzó a recomendarle la lectura de los cánticos a Jesús ya verá qué bonitos son dijo dejando el libro en su cesta de costura al otro día durante el almuerzo Amelia estaba pálida ojerosa se quejaba de insomnio de palpitaciones le gustaron los cánticos mucho tienen muy bonitas oraciones respondió y durante todo el día no levantó los ojos delante del párroco parecía triste y sin motivo a veces la sangre le quemaba el rostro los peores días eran para Amaro los lunes y miércoles cuando Juan Eduardo venía a pasar las noches en familia hasta las nueve el cura no salía de su cuarto y cuando subía a tomar el té se desesperaba viendo al escribiente sentado junto a Amelia ay señor párroco lo que charlan estos dos decía la sanjuanera los labios de Amaro dibujaban una sonrisa lívida y partía en silencio su tostada sin levantar los ojos de la taza Amelia en presencia de Juan Eduardo no tenía con el párroco la misma alegre familiaridad el escribiente chupaba el cigarro había grandes silencios en los cuales se sentía ulular el viento encallejonado pobres de los que ahora estén en las aguas del mar decía la sanjuanera haciendo su media cáspita ya lo creo añadía Juan Eduardo sus palabras sus modales irritaban al padre Amaro le detestaba por su poca devoción y por su bigote negro delante delante de él se encontraba más sujeto por sus deberes de clérigo toca alguna cosa hija decía la sanjuanera estoy muy cansada respondía a Amelia con un suspirito de fatiga su madre entonces proponía una brisca de tres y el padre Amaro tomando su candelero bajaba al cuarto en esas noches odiaba casi a Amelia la intimidad del escribiente en la casa le parecía un escándalo pensaba en hablar a la sanjuanera para advertirle que aquellos amores de puertas adentro no podían agradar a Dios después más razonable resolvía olvidarla salir de aquella casa abandonar la parroquia luego veía a Amelia con su corona de flores de azahar a Juan Eduardo en traje de levita volviendo de la iglesia ya casados veía la cama de novios con sus sábanas de encaje y todas las pruebas de amor que ella daba al idiota del escribiente se le clavaban en el pecho como puñales que se casen que nos lleve el diablo cerraba violentamente la puerta con llave para impedir que penetrase en el cuarto el rumor de la voz o el frufru de las enaguas de Amelia pero al poco rato escuchaba con latidos en el corazón inmóvil ansioso todo lo que ella hacía al desnudarse charlando con su madre un día Amaro comió en casa de doña maría después fue a dar un paseo por la carretera de marraces y al regresar para casa a la caída de la tarde halló la puerta de la casa abierta la tonta de pitusa fue a buscar agua y se olvidó de cerrar pensó Amaro recordó que Amelia había ido con doña Joaquina gangoso a pasar la tarde en una hacienda y que la madre habló de visitar a la hermana del canónigo cerró sin ruido la puerta y subió a la cocina para encender una luz como las calles estaban mojadas por la lluvia que cayó durante la mañana el párroco traía las botas enlodadas y sus pasos no hacían ruido en el suelo al pasar junto al comedor sintió en el cuarto de la sanjuanera una tos ronca sorprendido levantó ligeramente una esquina del portier y vio por la puerta entreabierta oh dios misericordioso la sanjuanera en corsé se ataba las enaguas y sentado junto a la cama en mangas de camisa el canónigo resoplaba anhelante Amaro bajó pegado al pasamanos cerró muy despacito la puerta y marchó sin rumbo fijo hacia la catedral el cielo se nubló y empezaron a caer ligeras gotas de lluvia estamos bien estamos bien decía asombrado nunca sospechó tal escándalo la sanjuanera la reposada sanjuanera y el canónigo su maestro de moral y era un viejo sin ímpetus sin sangre nueva ¿qué haría entonces un hombre joven y fuerte que siente una vida abundante correr por sus venas reclamando ardiendo era pues verdad lo que se cuchillaba en el seminario y lo que le decía el viejo padre sequeira párroco durante 50 años en Graleira todos son del mismo barro le acudían entonces otras reflexiones ¿qué gente era aquella? la sanjuanera y su hija que vivían sostenidas por la lujuria tardía de un viejo canónigo si la sanjuanera fuera joven bonita bien hecha todavía podía haber disculpa pero ¿por cuántos brazos no habría pasado hasta caer en aquellos amores seniles y mal pagados? vaya con las dos mujeres honestas recibían huéspedes y vivían de concubinatos y Amelia con aquellos ojos tan negros tan bonitos saliendo sola a comprar a la iglesia a los quehaceres seguramente habría tenido ya un amante Amaro no advertía que una lluvia fina empapaba sus ropas y caminaba deprisa con una sola idea en el pensamiento una idea deliciosa que le hacía estremecerse ser el amante de la muchacha lo mismo que el canónigo lo era de su madre imaginaba ya una vida regalada y escandalosa mientras la sanjuanera besuquease al canónigo Amelia bajaría a su cuarto recogiendo las faldas y cubiertos por un chal los desnudos hombros con qué frenesila esperaría él la lluvia caía con fuerza cuando Amaro entraba en el comedor de su casa qué frío trae dijo Amelia al estrecharle la mano estaba sentada junto a la mesa y cosía mientras Juan Eduardo cerca de ella jugaba a la brisca con la sanjuanera Amaro se sentó un poco turbado la presencia del escribiente le producía sin saber por qué impresión de un duro choque contra la realidad todas las esperanzas que habían danzado una zarabanda en su imaginación caían una a una marchitas contemplando allí a Amelia junto a su novio inclinada sobre la costura con su honesto vestido obscuro todo alrededor le parecía más recatado las paredes con su papel de ramajes verdes el aparador lleno de brillante losa de vista alegre el palillero tan querido de todos un cupido rechoncho con paraguas abierto erizado de palillos el simpático y panzudo botijo aquella brisca jugada con los clásicos dicharachos todo tan decente fijábase entonces en el cuello de la patrona queriendo descubrir huellas de los besos del canónigo no hay duda tú eres una barragana de clérigo pensaba pero Amelia con aquellas pestañas tan largas con aquellos labios tan frescos de fijo ignoraba los libertinajes de su madre o si los conocía estaba resuelta a establecerse sólidamente en la seguridad de un amor legal y Amaro en la sombra la examinaba como para asegurarse en la placidez de su rostro de la virginidad de su pasado ¿está incomodado señor párroco? preguntó Amelia viéndole moverse nerviosamente en la silla no respondió él secamente el escribiente barajando las cartas comenzó a hablar de una casa que trataba de alquilar y la conversación cayó sobre los arreglos domésticos pitusa tráeme una luz gritó Amaro bajó a su cuarto desesperado puso la luz sobre la cómoda y se contempló en el espejo se hallaba feo ridículo con su cara rapada el alzacuellos ceñido como una collera y por detrás la corona hedionda instintivamente se comparó con el otro que tenía bigote todo el cabello que era libre para qué mortificarme pensó el otro era un marido podía darle su nombre una casa la maternidad él sólo podría ofrecerle sensaciones criminales después los terrores del pecado tal vez ella simpatizaba con él a pesar de ser padre pero ante todo por encima de todo quería casarse nada más natural ambicionaba una situación legítima y duradera el respeto de las vecinas la consideración de los legistas todos los provechos de la honradez odió entonces todo lo de ella su vestido modesto su honestidad la estúpida no veía que junto a ella bajo la negra sotana una pasión devota la seguía temblaba y moría de impaciencia deseaba que fuese como la madre o peor todavía una hembra fácil como puerta abierta bien estoy deseando que la muchacha sea una sinvergüenza está claro no podemos pensar en mujeres decentes tenemos que reclamar prostitutas bonito dogma se ahogaba abrió la ventana el cielo estaba tenebroso la lluvia había cesado sólo interrumpía el silencio de la noche el agudo piar de las cornejas aquella obscuridad aquel reposo de la villa dormida hizo subir de la profundidad de su ser el amor purísimo devoto que Amelia le inspiraba al principio veía su lindo rostro de una belleza transfigurada y luminosa destacándose en la negrura del cielo y su alma entera iba hacia ella con un desfallecimiento de adoración como en el culto a María Santísima va la salutación angélica avergonzado pedía perdón por haberla ofendido y decía en voz alta perdón perdón es una santa fue aquel un momento dulcísimo de renunciación carnal casi asustado de aquellas delicadezas que descubría dentro de sí púsose a pensar con tristeza en que si él fuese un hombre libre sería un marido tan bueno amante delicado cariñoso siempre de rodillas todo adoración y cuánto hubiera él querido a su hijo pequeñín travieso tirándole de las barbas ante la idea de aquella felicidad inaccesible sus ojos se arrasaron de lágrimas y desesperado maldecía a la grulla de la marquesa que le hizo cura y al obispo que le ordenó me perdieron me perdieron decía con desvarío sintió en aquel instante los pasos de juan eduardo el rumor de las faldas de amelia corrió a la puerta para mirar por el ojo de la llave y clavó los dientes en los labios con amargura amelia después de despedir a su novio subía canturreando bajito la sensación de amor místico que mirando la noche le penetrara un momento pasó y se acostó con un deseo furioso de amelia y de sus besos fin del capítulo sexto capítulo séptimo de el crimen del padre amaro de jose maría esa de queirós traducido por ramón del valle inclan esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza capítulo séptimo días después el padre amaro y el canónigo días fueron a comer con el abad de cortegaza un viejecillo jovial muy cariñoso que vivía treinta años en aquella aldea y que pasaba por ser el mejor cocinero de la diócesis el abad cumplía años y convidó a varios amigos estaba el padre natalio personilla aviliosa seca con los ojos hundidos malignos y la cara picada de viruelas decíase de él que tenía una lengua de víbora vivía con dos sobrinas huérfanas cuya virtud alababa a todo momento y a las que llamaba las dos rosas de su jardín estaba también el padre brito que era el cura más bruto y más fuerte de la diócesis el señor chant siempre correcto en sus comparaciones mitológicas le llamaba el león de nemea su cabeza era enorme del anudo cabello que le caía hasta las cejas su piel curtida tenía un tono azulenco del esfuerzo de la navaja contra la barba y en sus carcajadas bestiales mostraba unos dientecillos menudos blanquísimos por el uso de la borona al sentarse a la mesa llegó libaniño afanado con la calva sudorosa y exclamando en tonos agudos ay hijos perdonen me retrasé un poquitín pasé por la iglesia de nuestra señora de la ermita y estaba el padre Núñez diciendo misa ay hijos la atrapé y vengo consoladico Gertrudis la vieja y reposada ama del abad entró trayendo una gran sopera llena de caldo de gallina libaniño comenzó a bromear ay Gertrudis bien sé yo a quien harías tú feliz la vieja aldeana reía con bondadosa risa que le sacudía la abundante masa del seno miren qué acomodo se me presenta ahora por la tarde ay hija las mujeres han de ser como las peras maduricas es cuando hay que comerlas los padres reían alegremente se acomodaron en la mesa la comida había sido hecha por el abad y después de la sopa empezaron las alabanzas riquísima sí señor mejor no se come en el cielo cosa excelente el abad con modestia sonreía satisfecho libaniño devoraba diciendo truanerías Gertrudis ni a flor de romero no no me mires así que se me revuelven las tripas el diablo del hombre decía la vieja miren qué manía le dio hábleme así dentro de treinta años y veremos ay hija no me digas esas cosas que siento frío en la espalda los curas se desgañitaban riendo el padre brito desabotonó su sotana dejando ver una gruesa camiseta de lana de cobilla donde la marca de fábrica hecha con hilo azul era una cruz sobre un corazón un pobre llegó a la puerta de la calle rosmando padres nuestros lastimeramente gertrudis le echó en las alforjas la mitad de un pan y los curas comenzaron a hablar de las bandadas de pobres que recorrían las aldeas mucha pobreza hay por aquí mucha pobreza decía el buen abad ofreciendo al canón y godías un ala de capón mucha pobreza y más pereza replicó el padre natalio él sabía de muchas haciendas donde faltaban jornaleros y en cambio mocetones como castillos se dedicaban a lloriquear padres nuestros por las puertas no padre natalio hay pobreza de veras decía el abad yo sé de familias que duermen en el suelo como cerdos el marido la mujer cinco hijos y que no comen más que hierbas pues qué diablos querías tú que comiesen exclamó el canón y godías chupándose los dedos después de haber engullido el ala de capón querías que comiesen manjares cada cual come según quién es el buen abad extendiendo la servilleta sobre el estómago añadía con ternura la pobreza agrada a dios nuestro señor hay hijos murmuró libanino en tono doliente si no hubiese en la tierra más que pobrecicos esto sería el reino de los cielos el padre natalio con voz pedante opinaba que la causa principal de tanta miseria era la inmoralidad no hablemos de eso dijo con tristeza el abad aquí mismo en esta aldea hay ahora más de doce mozas solteras embarazadas pues señores si las llamo si las reprendo se me echan a reír el padre brito contó que cuando fue a su pueblo para la recolección de la aceituna trabajadores errantes hombres y mujeres que ofrecen sus brazos en las haciendas vivían en promiscuidad y morían de miseria era necesario estar siempre con el palo encima de ellos ay dijo libanino se me erizan los cabellos pensando en los pecadores que van por el mundo pues y en la aldea de santa catalina decía el padre natalio estirando el cuello las mujeres casadas perdieron todo escrúpulo y son peores que cabras el padre brito habló de un caso en la aldea de amor donde mositas de 16 y 18 años acostumbraban a reunirse en un pajar y pasaban la noche con una bandada de vigardos entonces el padre natalio que tenía ya los ojos brillantes y la lengua suelta dijo pausadamente recostándose en su silla yo no sé lo que pasará en tu aldea brito pero si ocurre algo el ejemplo viene de arriba a mí me han dicho que tú y la mujer del corregidor mentira exclamó brito rojo como la grana brito oh brito dijeron todos reprendiéndole bondadosamente es mentira berreaba el cura el canónigo días bajando la voz y con los ojillos encendidos por una malicia confidencial murmuró aquí entre nosotros os digo que es una mujer de primer orden es mentira gritaba brito y con los ojos inyectados blandiendo los puños añadía quien anda divulgando semejante calumnia es el mayorazgo de cumiada porque el regidor no le votó en las últimas elecciones pero tan cierto como estoy aquí os juro que he de romperle los huesos le rompo los huesos el caso no es para tanto hombre decía Natalio le rompo los huesos sin dejarle uno entero sosiega te leoncillo no te pierdas hijico murmuraba libanino con ternura y recordando la influencia política del mayorazgo de cumiada que llevaba doscientos votos a la urna los padres comenzaron a hablar de las elecciones y de sus episodios el padre Natalio en las últimas elecciones había arrancado ochenta votos cáspita exclamaron todos imaginan ustedes como pues por medio del milagro del milagro repitieron con asombro sí señores me puse de acuerdo con un misionero y la víspera de las elecciones se recibieron en la aldea cartas bajadas del cielo firmadas por la virgen maría pidiendo con promesas de salvación y amenazas de infierno votos para el candidato del gobierno qué les parece la idea de primer orden dijeron todos el padre Natalio continuó de la confesión también se saca mucho partido el asunto encomendado a las mujeres va más seguro el padre Amaro que oía en silencio a los demás dijo gravemente a mí me parece que la confesión es un acto respetabilísimo y que no debe uno servirse de él para las elecciones el padre Natalio que tenía las mejillas encendidas y los gestos descompuestos dejó escapar una palabra imprudente pero usted toma en serio la confesión que si la tomo en serio gritó Amaro con el asombro pintado en los ojos todos exclamaron Natalio hombre no digas eso muchacho el padre quería explicar sus palabras atenuarlas escuchen criaturas de Dios yo no quiero decir que la confesión sea una tontería no es eso digo que es un medio de persuasión de saber lo que pasa de dirigir el rebaño para aquí o para allá y siendo para el servicio de Dios es al mismo tiempo un arma esto justamente es un medio de perdón y un arma un arma exclamaron el abad protestó no hijo eso no Natalio Natalio se indignó entonces ustedes quieren hacerme ver que cualquiera de nosotros por el hecho de ser cura porque un obispo le impuso tres veces las manos y le diga axipe ya tiene el poder de Dios del mismo Dios para absolver claro claro que sí el canónigo Díaz dijo esta es la fórmula muchacho la fórmula es todo la confesión la confesión es la esencia del sacerdocio lea a San Ignacio lea a Santo Tomás y Amaro al decir esto trataba de confundir al padre Natalio ande con él gritaba Libaniño ande con ese impío amigo párroco pero Natalio curioso por las contradicciones volviéndose hacia Amaro berreaba yo quiero que me contesten a esto usted por ejemplo que acaba de almorzar que comió el pan tierno que tomó su café y fumó su cigarro va a ir después a sentarse en el confesionario preocupado tal vez por asuntos de familia o por faltas de dinero o con dolor de cabeza o de barriga y una vez allí imagina usted que va a ser como dios para absolver el canónigo días soltando el tenedor levantó los brazos y en actitud solemne exclamó hereticus est Gertrudis entró con una fuente de arroz con leche y el abad interrumpió prudentemente no hablemos más de eso vamos con el arroz Gertrudis trae acá la garrafilla de Oporto Natalio de bruces sobre la mesa trataba aún de rebatir los argumentos de Amaro absolver es ejercer la gracia la gracia es atributo de Dios y ningún autor dice que la gracia se transmita luego tengo que argüir gritó Amaro en actitud de polémica hijos hijos suplicaba el abad dejen las disputas que no les va a sentar bien el arroz y para calmarlos llenaba las copas de vino de Oporto diciendo 1815 de este no se bebe todos los días para saborearlo después de mirarlo al trasluz se recostaban en las viejas sillas de coro comenzaron los brindis el primero fue por el abad que con los ojos llorosos murmuraba gracias gracias por su santidad pío noveno por el mártir gritó libaniño blandiendo la copa todos bebieron conmovidos la sobremesa fue larga Natalio habló de sus sobrinas de sus dos rosas y mojando castañas en el vino citaba a Virgilio Amaro en su silla echado para atrás con las manos en los bolsillos miraba maquinalmente los árboles del jardín pensando en Amelia en sus formas y suspiraba deseándola Natalio comenzó de nuevo a discutir con el canónigo sobre historia eclesiástica afirmaba que un asesino un parricida podía ser canonizado si volvía a recuperar la gracia citaba santos que llevaron una vida escandalosa otros que por su profesión tenían que haber conocido practicado y amado el vicio San Ignacio fue militar exclamaba militar gritó Libaniño corriendo hacia Natalio y echándole los brazos al cuello con ternura juvenil militar y que era que era mi patrono San Ignacio Natalio le rechazó déjame hombre era sargento de cazadores estalló una enorme risotada Libaniño quedó extático sargento de cazadores mi adorado San Ignacio bendito y alabado sea por toda la eternidad eran las tres el abad propuso tomar el café en el jardín bajo la parra al levantarse todos se tambaleaban y eructaban formidablemente riendo a carcajadas solo Amaro tenía la cabeza serena y las piernas firmes estaba emocionado pues ahora colegas nos vendrá muy bien un paseíto por la hacienda dijo el abad apurando el último sorbo de café para desentumecernos rosnó el canónigo levantándose con dificultad vamos a ver la hacienda del señor abad tomaron por el atajo de barroca un camino estrecho de carros el día estaba azul el sol cubierto había un gran silencio a lo lejos se oía el chirrido de un carro los curas caminaban despacio tropezando alguna vez con los ojos encendidos el estómago harto satisfechos de la vida el canónigo y el abad marchaban del brazo canturreando brito con amaro juraba que había de beber la sangre del mayorazgo de cumiada prudencia colega brito prudencia decía amaro chupando su cigarro y brito con pasos de carretero gruñía he de comerle los hígados te tuvieron sed de repente el padre natalio que iba adelante gritaba con voz furiosa bestia no tiene usted ojos bruto al volver un recodo del atajo tropezó con un viejo que conducía una oveja y cayó con el puño cerrado y la voz avinagrada por la rabia amenazaba al viejo su animal bestia el hombre balbuceando se quitó su sombrero y descubrió los blancos cabellos parecía un antiguo criado de labranza envejecido en el trabajo tal vez era abuelo y doblado casi rojo de vergüenza se apartó contra las cebes para dejar paso en aquel estrecho camino de carros a los señores curas alegres y excitados por el vino Amaro no quiso acompañarles hasta la hacienda al llegar a un crucero tomó por el camino de sobros y volvió a leira mire que hay más de una legua mandaré que le aparejen la yegua le dijo el abad no señor abad voy en el caballo de san francisco perciose alegremente la capa y partió cantando el adiós al pie de cortegaza se extiende el atajo de sobros a lo largo del muro de una quinta tapizado de musgo y erizado de cascos de botellas cuando Amaro llegaba al portalón bajo y pintado de rojo encontró en medio del camino a una gran vaca por divertirse quiso hostigarla con la punta del paraguas y la vaca trotó balanceando la papada Amaro al volverse vio a Amelia en el portalón que le saludaba diciendo señor párroco no me espante el ganado usted aquí qué milagro es este ella ligeramente ruborizada contestó vine a la quinta con doña María por dar un vistazo a nuestra hacienda parece una buena posesión esta dijo el párroco venga a ver nuestra hacienda es un pedacillo de tierra pero para que forme idea podemos ir por aquí mismo quiere que vayamos en busca de doña María vamos vamos allá dijo Amaro comenzaron a subir en silencio una calle de árboles el suelo estaba cubierto de hojas secas entre los troncos espaciados las hortencias se doblaban mustias abatidas por los chubascos en el fondo se asentaba pesadamente la casa vieja de un solo piso con el tejado negro donde se arrullaban las palomas un rapacito pasó con un balde de lavar Amelia preguntó ¿por dónde fue doña María Juan? fue para el olivar respondió el rapaz el olivar estaba lejos muy lejos en el fondo de la quinta había todavía mucho barro y no se podía ir allá sin suecos dejaremos a doña María y veremos la quinta por aquí señor párroco estaban frente a un viejo muro cubierto de clemátidas Amelia abrió una puerta verde y por tres escalones de piedra bajaron a una calle entoldada por largo parral junto al muro crecían las rosas todo el año Amelia se detenía a cada momento para enseñar la quinta aquí se siembra la cebada más allá las cebollas doña María cuida mucho esto Amaro mudo la oía hablar con la cabeza baja su voz en el silencio de los campos le parecía más dulce el aire libre ponía en sus mejillas un color vivo y su mirada brillaba al saltar un charcal recogió su vestido mostrando la media blanquísima y Amaro se turbó contemplando aquel comienzo de desnudez ve aquel vallado pues al otro lado está nuestra hacienda se entra por la casucha ve pero está cansado ay señor párroco me parece que no es usted buen andarín ay un sapo Amaro dio un salto y la tocó en el hombro ella le rechazó dulcemente sonriendo oh qué medroso qué medroso estaba contenta y hablaba con vanidad de su hacienda satisfecha de entender de labranza y de ser propietaria parece que la cancela está cerrada dijo Amaro a ver recogió sus faldas y echó a correr está cerrada qué pena el casero se habrá llevado la llave se agachó gritando Antonio Antonio nadie respondía estará en lo hondo de la quinta dijo qué fastidio y añadió si el señor párroco quisiese andando un poco más podríamos entrar en el vallado hay una abertura que llaman el salto de cabra por donde se puede pasar fácilmente al otro lado y chapoteando en el barro caminaba alegremente cuando yo era pequeñita nunca entraba por la cancela saltaba por aquí y si la tierra estaba resbaladiza por las lluvias llevaba cada trompazo aquí donde me ve era el mismo demonio nadie lo diría ¿verdad señor párroco? ay ya me voy haciendo vieja y miraba a Amaro risueña mostrando el esmalte brillante de sus dientes aquí está el salto de cabra dijo deteniéndose era una estrecha abertura del vallado al otro lado el terreno más bajo estaba lleno de fango desde allí se veía la hacienda de la sanjuanera el campo de hierba fina salpicada de florecillas blancas se extendía hasta un olivar una vaca negra de repletas ubres pastaba y a lo lejos se veían los techos puntiagudos de los casales donde revoloteaban los pájaros y ahora preguntó a Amaro ahora hay que saltar dijo ella riendo pues allá va exclamó el cura se terció la capa y saltó pero resbalaba en las hierbas húmedas Amelia reía y haciendo señas con las manos decía ahora adiós señor párroco me marcho con doña María ahí queda preso para arriba no puede saltar y por la cancela no puede salir con que ahí está preso oh Amelia Amelia ella cantaba burlándose quedo solita al balcón que mi bien está en prisión aquellas maneras excitaban al cura que con la voz ardiente y los brazos levantados exclamó salte salte ella con voz mimosa respondía me da miedo salte niña allá va gritó ella bruscamente saltó y fue a caer dando un grito sobre el pecho de Amaro que sintiendo entre sus brazos aquel cuerpo amado la estrechó brutalmente y la besó con furor en el cuello Amelia se desprendió y quedó delante de Amaro sofocada con las mejillas como brasas arreglando con trémulas manos los pliegues de su mantón de lana Amaro murmuró Amelia pero ella de repente echó a correr a lo largo del vallado Amaro la seguía con grandes pasos sin alentar cuando llegó a la cancela Amelia hablaba con el casero que traía la llave atravesaron el campo junto a un reguero llegaron a la calle cubierta por el parral Amelia iba adelante charlando con el casero Amaro la seguía con la cabeza baja cerca de la casa Amelia se detuvo encendida sin dejar de arreglar su mantón alrededor del cuello Antonio dijo enseña el portón al señor párroco muy buenas tardes y a través de las tierras húmedas corrió hacia el fondo de la quinta por el camino del olivar doña María aún estaba sentada sobre una piedra charlando con el tío Patricio mientras las trabajadoras provistas de largas varas golpeaban los ramajes de un olivo ¿de dónde vienes tan corriendo muchacha? tú estás loca ay cuánto he corrido dijo ella sofocada sentóse junto a la vieja y quedó inmóvil con las manos sobre el regazo los labios entreabiertos y los ojos fijos todo su ser se abismaba en una sola sensación me quiere me quiere estaba enamorada del padre Amaro desde los primeros días apenas le oía por la mañana sentía una alegría inmensa después al verle triste como no conocía su pasado se acordaba del fraile de Évora y pensaba que por un disgusto amoroso se había hecho cura suponía que era de una naturaleza delicada y llena de ternura y le parecía que de su persona pálida se desprendía algo que era como una fascinación deseaba tenerle por confesor ver de cerca sus negros ojos escuchar su voz suave hablando del paraíso cuando Amaro salía ella iba a su cuarto besaba la almohada guardaba los cabellos que quedaban en el peine si Amaro comía fuera estaba todo el día malhumorada reñía a Pitusa y a veces hablaba mal de él que tan joven no podía inspirar respeto si él hablaba de una nueva confesada sentía el alma llena de pueril amargura y Amaro no sabía cuando paseaba agitado por su cuarto que ella le escuchaba regulando los latidos de su corazón por los pasos que él daba abrazándose a la almohada con desfallecimientos de deseos besando el aire donde se le representaban los labios del párroco al caer la tarde regresaron a la ciudad Amelia iba adelante callada arreando a su burrito doña María conversaba con el mozo de la quinta que cuidaba de las caballerías al pasar por la catedral sonaba el ángelus y Amelia soltando las riendas del burrillo cruzó las manos sobre el pecho cerró los ojos y rezó con toda la devoción de su alma oh nuestra señora de los dolores madrecita mía haz que él me quiera en el atrio enlosado paseaban los canónigos conversando en el frente la botica estaba ya iluminada y la figura del farmacéutico con su gorro borlado se movía majestuosamente fin del capítulo séptimo capítulo octavo de el crimen del padre Amaro de José María Esa de Queirós traducido por Ramón del Valle Inclán esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo octavo el padre Amaro volvió a casa aterrado y ahora ¿qué hago? pensaba con el corazón encogido debía salir inmediatamente de casa de la San Juanera no podía continuar allí después del atrevimiento que había tenido con la pequeña aunque ella no quedó muy indignada tal vez fue por respeto al eclesiástico por delicadeza para con el huésped por consideración al amigo del canónigo pero podía contárselo a su madre al escribiente qué escándalo veía ya al señor Chantre cruzando la pierna y mirándole que esta era su actitud para reprender decirle pomposamente esos son los desórdenes que deshonran el sacerdocio no se comportaría de otro modo un sátiro en el monte Olimpo tal vez le desterrarían otra vez en alguna aldea de la sierra y qué diría la señora condesa de Rivamar después continuando en aquella intimidad constante en presencia de aquellos ojos negros su pasión crecería cada vez más y concluiría por volverse loco por hacer una burrada decidió ir a hablar con el canónigo y rogarle que le buscase una criada y una casa para vivir solo le encontró en su comedor sentado junto al bracero en un sillón de brazos con el abrigo echado por los hombros y los pies envueltos en una manta dormitando con el breviario abierto sobre las rodillas la triguera echada a sus pies dormía también imitando a su amo al sentir los pasos de Amaro el canónigo abrió los ojos y masculló bostezando enormemente es usted empezaba a dormirme pues es temprano aún no tocaron a recoger que pereza es esa volví tarde de casa del abad tomé una taza de té y como estaba cansado y usted que hizo pasaba por aquí Amaro sentado junto al canónigo removía lentamente la ceniza del bracero de repente dijo sabe usted padre maestro que iba a decir que me sucede una cosa pero se contuvo y murmuró sabe usted que hoy estoy mal el canónigo se fijó en él en efecto está usted muy pálido púrguese hombre púrguese Amaro quedó silencioso mirando la lumbre sabe estoy preocupado con la idea de mudarme de casa el canónigo levantó la cabeza y abrió desmesuradamente los ojillos soñolientos mudarse de casa ¿por qué? el párroco acercando su silla habló en voz baja ya comprenderá usted que es muy delicado vivir en casa de dos mujeres solas siendo una de ellas joven y déjese de historias hombre es como si viviera en una fonda usted es un huésped no no padre maestro yo me entiendo suspiró deseando que el canónigo le interrogase para facilitar las confidencias y es hoy cuando pensó usted en eso Amaro si hoy lo pensé tengo mis razones iba a decir hice una locura pero no se atrevía el canónigo le miró un momento sea usted franco hombre lo soy encuentra caro el pupilaje no respondió Amaro con impaciencia bien entonces es por otra cosa bueno bueno ya comprendo como yo soy amigo de la familia usted no se atreve a decirme que está a disgusto en la casa que locura y Amaro se levantó irritado por la torpeza del canónigo que abriendo los brazos exclamó hombre pues algo es usted quiere dejar la casa y a mí me parece que otra mejor es verdad es verdad pero esta idea no me deja tranquilo yo le suplico que me busque una casita barata amueblada usted entiende mejor que yo en estos asuntos el canónigo hundido en su sillón se rascaba la barba en silencio por fin gruñó una casita barata ya veré ya veré tal vez Amaro acercándose aún más dijo vivamente usted comprenderá la casa de la sanjuanera después de rechinó la puerta y apareció doña Josefa comenzaron a conversar sobre la comida del abad el catarro de doña María la enfermedad del hígado que consumía al canónigo Sánchez y al poco rato Amaro se despidió marchando muy satisfecho de no haberse desahogado con el padre maestro el canónigo quedó pensando junto a la lumbre en que aquella resolución de Amaro llegaba muy oportunamente cuando la sanjuanera no tenía al párroco dormía sola en el piso bajo y el canónigo podía saborear libremente las caricias de su vieja que al venir a Amaro tuvo que ceder su cuarto y dormía cerca de la hija en una cama de hierro el canónigo estaba desconsolado para gozar de las dulzuras de la siesta con su sanjuanera era necesario que Amelia comiese fuera de casa que Pitusa marchara a la fuente y otras combinaciones importunas sufría su egoísmo de viejo con la necesidad de esperar de acechar de tener en sus placeres regulares e higiénicos las mismas dificultades que hallaría un colegial enamorado de su profesora si Amaro se marchaba la sanjuanera ocuparía de nuevo su cuarto y volverían las antiguas comodidades y las tranquilas siestas cierto que él tendría que aumentar la mensualidad que daba regularmente el día 30 a su vieja pero la aumentaría que diablo al menos estaré a mis anchas que haces ahí mano a mano hablando solo preguntó doña Josefa estaba pensando en cómo castigaré la carne durante la cuaresma respondió el canónigo con una risotada a la hora de costumbre Pitusa llamó al señor párroco para tomar el té él subía lentamente temblando de encontrar a la sanjuanera ceñuda informada ya del insulto solo estaba en el comedor Amelia que al sentir los pasos del párroco tomó rápidamente la labor y con la cabeza muy baja comenzó a dar grandes puntadas en un pañuelo rojo menos rojo que su rostro estaba entonces y que cosía para el canónigo buenas noches Amelia muy buenas noches señor párroco Amelia le recibía siempre con un hola o un viva cariñoso aquella frialdad le aterró con la voz turbada se atrevió a decir Amelia perdóneme fue un atrevimiento pero no supe lo que hacía créame estoy resuelto a salir de aquí ya he rogado al señor canónigo que me busque una casa hablaba con los ojos bajos y no pudo ver que Amelia levantaba los suyos y le miraba sorprendida y desconsolada en aquel momento entró la sanjuanera ya sé ya sé me lo dijo el padre Natalio gran comilona cuéntenos cuente Amaro habló de los manjares de las truanerías del libanino de la discusión teológica después de la hacienda y por fin se retiró sin osar decir a la sanjuanera que pensaba dejar la casa lo cual suponía para la pobre mujer una pérdida de seis pesetas diarias a la mañana siguiente el canónigo antes de ir al coro se presentó en el cuarto de Amaro que en aquel momento se afeitaba delante de la ventana hola padre maestro que hay de nuevo me parece que es cosa arreglada y fue por una casualidad esta mañana me han hablado de una casita que es un hallazgo aquella precipitación desagradó al párroco que afilando tristemente la navaja preguntó tiene muebles muebles ropas losa de todo entonces no hay más que entrar en ella aquí entre nosotros tiene usted razón Amaro le conviene vivir solo de modo que vístase y vamos a ver la casita Amaro en silencio rapaba su cara con furor la casa estaba en la calle de Sousas era de un solo piso viejísima con las maderas carcomidas el ajuar según dijo el canónigo podía pasar al cuartel de inválidos algunas de la casa algunas litografías vendían lúgubremente de gruesos clavos negros los vidrios estaban rotos las paredes rayadas de fósforos Amaro aceptó la casa aquella misma mañana el canónigo le ajustó una criada la señora María Vicenta persona devota larga y flaca como un pino antigua cocinera del doctor Godiño y hermana de la famosa Dionisia Dionisia en sus tiempos fue la dama de las camellias o Ninón de Lenclos o la Manón de Leira tuvo la honra de ser concubina de dos gobernadores civiles y del terrible mayorazgo ser Tejeire las pasiones frenéticas que inspirara fueron causa de lágrimas y afanes para casi todas las madres de familia de Leira ahora planchaba para afuera se encargaba de empeñar objetos entendía mucho de partos facilitaba lavanderas a los empleados públicos sabía todas las historias amorosas del distrito y se la encontraba siempre en la calle con su mantón de cuadros cruzado el carnoso seno moviéndose bajo una chambre sucia el andar mesurado y la antigua sonrisa que perdía su encanto al perder Dionisia los dientes el canónigo aquella misma tarde dio cuenta a la sanjuanera de la resolución de Amaro la excelente señora se lamentó amargamente de la ingratitud del párroco el canónigo tosiendo fuerte le dijo yo fui quien arregló la cosa porque con esto de tener el cuarto arriba voy a enfermar después le dio otras razones de prudencia higiénica y añadió pasándole los dedos por el cuello es conveniente perder esos dineros del pupilaje sin contar con que yo ayudaré en lo que sea necesario y además como la cosecha fue buena añadiré media onza más para los perifolios de la pequeña ahora venga un cariño Agustina vieja mía hoy vengo a comer aquí Amaro entre tanto guardaba su ropa deteniéndose a cada momento para lanzar un ay triste mirando el cuarto la blanca cama la mesa con sus paños blancos la cómoda butaca donde ojeaba su breviario mientras oía cantar a Amelia en el piso de encima se acabó se acabó pensaba adiós las alegres mañanas pasadas junto a ella viéndola coser las sobremesas que se prolongaban a la luz de la lámpara los tés al pie del bracero mientras silbaba el viento en la calle todo había acabado la sanjuanera y el canónigo aparecieron en la puerta del cuarto ya sé ya sé ingrato dijo acongojada a la patrona Amaro se encogió de hombros tristemente tiene razón señora pero hay motivos yo siento ay señor párroco no se ofenda por lo que voy a decirle pero yo le quería como si fuese mi hijo y la sanjuanera se enjugaba los ojos con el pañuelo tontunas exclamó el canónigo acaso se marcha al Brasil mujer pues entonces por qué no ha de seguir viniendo aquí como amigo a pasar las noches en familia claro que sí pero ya no es lo mismo que tenerle de puertas adentro pero en fin ella bien sabía que cada uno en su casa estaba mejor que en la ajena le hizo recomendaciones sobre la lavandera se ofreció para facilitarle lo que necesitara losa sábanas y mire bien todo no se le olvide algo por aquí señor párroco gracias señora gracias decía Amaro sin dejar de guardar su ropa evidentemente la muchacha no había dicho una palabra ¿por qué marcharse entonces de aquella casa tan barata tan confortable se desesperaba por haber tomado aquella resolución y odiaba al canónigo por su celoso apresuramiento la comida fue triste Amelia para explicar su palidez se quejaba de dolor de cabeza después del café el canónigo pidió su ración de música y Amelia maquinalmente con intención cantó la canción querida ay adiós terminaron los días que dichosa a tu lado viví es la hora el momento ha llegado es forzoso dejarte y partir Amaro se levantó bruscamente y fue a reclinar la frente contra los vidrios de la ventana para ocultar las lágrimas que se escapaban de sus párpados los dedos de Amelia se entorpecieron en el teclado y la sanjuanera gritó ay hija toca otra cosa el canónigo se levantó pues señor dijo va siendo hora vámonos Amaro le acompañaré hasta la calle de Sousas Amaro quiso despedirse de la enferma pero la vieja después de un fuerte acceso de tos dormía fatigada la sanjuanera llevó una punta de su delantal blanco a los ojos y el canónigo reía diciendo pero si no se marcha a las indias Amelia blanca y muda mordía sus labios Amaro intentó bromear por fin descendió la escalera y Juan Ruso que a su llegada a Leira le trajo el baúl hasta la calle de Misericordia con igual borrachera que entonces volvía a llevarle a la calle de Sousas cuando Amaro se encontró solo en aquella casa tristona sintió una angustia tan punzante un tedio de vivir tan grande que tuvo deseos de ocultarse en un rincón y morir allí parado en medio del cuarto contemplaba con disgusto aquel sucio ajuar la cama de hierro pequeña con duro colchón y cubierta encarnada el espejo sin azogue sobre la mesa y en el pollo de la ventana la jofaina el jarro y un pedacillo de jabón todo allí olía a viejo a sucio fuera en la calle la lluvia caía sin cesar desesperado el cura acusaba a Amelia de haberle hecho perder sus comodidades de condenarle a vivir en aquella soledad si fuese una mujer de corazón debía haber ido a su cuarto para decirle señor párroco no se marche de casa yo no estoy enojada porque después de todo ella tuvo la culpa de lo sucedido ella que le trastornó con sus coqueterías y sus miradas dulces juró no volver a casa de la sanjuanera recorría el cuarto a grandes pasos pensando en el modo de humillar a Amelia conquistaría influencia entre la sociedad devota de Leira sería íntimo del chantre se apartaría con desprecio de la calle de misericordia del canónigo del asgangoso intrigaría con las señoras de la buena sociedad para que despreciaran a Amelia dando a entender que su madre era una prostituta la cubriría de fango la enterraría en desprecios después compondría un gran sermón de cuaresma para que ella oyese como la alababan se volvería ambicioso y protegido por la señora condesa de Rivamar subiría cada vez más en las dignidades eclesiásticas y llegaría a obispo de Leira se veía ya pálido e interesante con su mitra dorada cruzar la amplia nave de la catedral envuelto en incienso y ella qué sería entonces una criatura flaca y mustia arrebujada en un miserable mantón que tendría por esposo a Juan Eduardo pobre amanuense mal pagado y peor vestido con los dedos quemados por el cigarro siempre inclinado sobre el papel sellado adulando a los poderosos y roído por la envidia él en cambio obispo ya estaría muy por encima de los hombres en la zona de luz casi junto a Dios Padre y sería par del reino y los curas de la diócesis temblarían solo al verle aparecer dieron lentamente las diez en la iglesia cercana qué estará haciendo ahora pensaba cose seguramente en el comedor estará el escribiente jugarán a la brisca y acaso ella rozará su pie debajo de la mesa con el del novio recordaba recordaba aquel pie y el comienzo de la media entre vistos apenas al saltar los charcos en la quinta y su curiosidad inflamada subía por la pierna hasta el seno recorriendo bellezas que adivinaba ¡oh! cuánto le gustaba aquella maldita y era imposible conseguirla y cualquier hombre feo estúpido tenía derecho para pedírsela a su madre y llevarla a la parroquia diciendo señor cura cáseme usted con esta mujer y bajo la protección de la iglesia del estado podían besar aquel pecho aquellos brazos él no podía era sacerdote por culpa de aquella grulla de la marquesa de alegros abominaba entonces de todo el mundo secular y se refugiaba en la idea de superioridad que el sacerdocio le daba sobre los demás hombres aquel miserable escribiente podía casarse poseer a Amelia pero ¿qué significaba aquel destichado en comparación de un párroco a quien Dios confiere el poder supremo de distribuir el cielo y el infierno? mas de repente le acudía la idea de que su dominio solo era válido en la religión abstracta de las almas jamás podría manifestarlo por actas triunfantes ante la sociedad ¿qué le importaba en aquel momento el derecho místico de abrir o cerrar las puertas del cielo? si le faltaba poder para abrir o cerrar como antiguamente las puertas de una mazmorra lo que él necesitaba era que los escribientes y las Amelias temblasen de terror ante la sombra de su sotana deseaba deseaba ser un sacerdote de la antigua iglesia para gozar de las ventajas que daban las denuncias y de los terrores que inspiraba el tormento al pensar en Juan Eduardo y Amelia lamentaba no poder encender las hogueras de la inquisición de este modo aquel inofensivo mozo tuvo durante algunas horas bajo el influjo de una pasión contrariada ambiciones grandiosas de tiranía católica porque todo clérigo tiene un momento en que el espíritu de la iglesia le penetra con su renunciamiento místico o con sus ambiciones de dominación universal y el abad más panzudo y sosegado que saborea su café con aire paternal lleva dentro de sí los instintos de un torquemada la vida de Amaro volvióse monótona transcurría el mes de marzo húmedo y frío después del servicio en la catedral Amaro entraba en su casa se quitaba las botas encharcadas hundía los pies en las babuchas y comenzaba a aburrirse a las tres comía nunca levantaba la desconchada tapa de la sopera sin recordar las comidas de la calle de misericordia cuando Amelia le servía sonriendo cariñosa ahora tenía a su lado para servirle a Vicenta con su enorme cabezota y aquel cuerpo de soldado vestido con faldas siempre constipada sonándose ruidosamente en el delantal era muy sucia pero Amaro indiferente a todo no se quejaba comía mal y deprisa mandaba traer café y estaba las horas muertas quitando la ceniza de su cigarro con el borde del plato hundido en un tedio silencioso a veces el coadjutor que nunca le visitara en la calle de misericordia aparecía al final de la comida se sentaba junto a la mesa y permanecía callado con el paraguas entre las rodillas después creyendo agradar al párroco repetía invariablemente aquí está usted mucho mejor siempre es estar en la casa de uno claro rosnaba Amaro al principio para consolar su despecho hablaba mal de la sanjuanera animando al coadjutor que era de Leira a contar los escándalos de la casa de Amelia el coadjutor por servilismo callaba sonriendo con perfidia allí hay líos decía el párroco el otro se encogía de hombros y entre las manos muy abiertas apretaba las orejas con expresión de malicia pero no pronunciaba una palabra recelando que pudieran repetirla y que el canónigo se escandalizara permanecían silenciosos cambiando alguna vez frases banales había un bautizo era preciso limpiar aquel frontis del altar el canónigo campos dijo tal cosa aquellas conversaciones fastidiaban a Amaro que no se interesaba por las intrigas del cabildo que se sentía muy poco cura muy alejado de la pandilla eclesiástica por fin preguntaba bostezando sigue el viento sur siempre respondía el coadjutor se encendía la luz el coadjutor se levantaba sacudía el paraguas y salía mirando de reojo a Vicenta era aquella la hora más triste para el párroco intentaba leer pero los libros le aburrían poco habituado a las lecturas no comprendía el sentido se acostaba sin rezar y sin sentir escrúpulos juzgaba que haber renunciado a Amelia era ya bastante penitencia y que no necesitaba cansarse leyendo oraciones había hecho su sacrificio y se creía cumplido con el cielo el canónimo no iba por la casa de la calle de Sousas porque decía que sólo al entrar en ella se le revolvía el estómago Amaro tampoco volvía por casa de Amelia hasta para no verla cambió la misa del mediodía que ella acostumbraba a oír por la de las nueve de la mañana que decía el padre Silveira y aquel nuevo sacrificio le desesperaba más Amelia todas las noches al oír la campanilla tenía una palpitación tan fuerte que quedaba un momento sofocada sin respirar rechinaban en la escalera las botas de Juan Eduardo o conocía las pisadas blandas de las babuchas que usaban las gangoso y apoyándose en el respaldo de la silla cerraba los ojos con la fatiga de una desilusión repetida siempre esperaba al padre amaro y muchas veces al dar las diez cuando ya no era posible que viniese su tristeza era tan grande que sentía la garganta henchida de sollozos y tenía que dejar la costura diciendo me voy a acostar porque me duele mucho la cabeza se tiraba de bruces en la cama y murmuraba agoniada virgen de las dolores madre mía ¿por qué no viene? ¿por qué no viene? durante los primeros días apenas salió el párroco toda la casa le parecía deshabitada y lúgubre al entrar en el cuarto que fue de él y ver las paredes sin su ropa la cómoda sin sus libros rompía a llorar besaba la almohada donde él dormía estrechaba contra el pecho la última toalla donde se había secado las manos constantemente veía el rostro de Amaro y su amor crecía con la separación cierta tarde fue a visitar a una prima suya enfermera del hospital al llegar al puente encontró a varios curiosos burlándose alegremente de una mozuela que con traje llamativo los puños levantados y ronca de gritar insultaba a un soldado al de anote de cara redonda cubierta de pelusilla dorada que volvía a la espalda encogiéndose de hombros con las manos en los bolsillos y gruñendo no le hice mal no le hice mal el señor vázquez comerciante de paños en la arcada se detuvo a mirar con disgusto aquella falta de orden público amelia al pasar le preguntó qué ocurre hola señorita amelia nada no es nada una broma de ese soldado le tiró un ratón muerto a la cara y la mujer armó este escándalo bobadas en aquel momento se volvía la muchacha y amelia aterrada reconoció a juanita gómez su amiga su compañera de colegio que había sido amante del padre avilia que abandonada por él marchó a pombal después a oporto más tarde de miseria en miseria volvió a leira y vivía en un tugurio junto al cuartel enferma de tisis gastada por todo un regimiento qué ejemplo dios santo qué ejemplo también ella quería a un cura también ella como en otro tiempo juana lloraba sobre la costura cuando no veía al padre amaro a dónde la llevaba aquella pasión a ser como juana la amiga del párroco y se veía ya señalada con el dedo por las calles y más tarde abandonada con un hijo en las entrañas sin un pedazo de pan que llevarse a la boca como una ráfaga de viento limpia instantáneamente el cielo de nubes así el terror agudo que le causó el encuentro con juanita barrió las nieblas amorosas en que amelia se hundía decidió olvidar al párroco y deseó apresurar su casamiento con juan eduardo para refugiarse en un deber durante algunos días trató de interesarse por su novio hasta comenzó a bordarle unas zapatillas más poco a poco el pensamiento malo que al ser atacado se fingió muerto principió a desenvolverse lentamente a subir a invadirlo todo de día de noche cosiendo o rezando el padre amaro se le aparecía y sus ojos su voz le traían tentaciones de un encanto que crecía cada vez sus resoluciones honestas morían como débiles florecillas en aquel fuego que la consumía si alguna volvía el recuerdo de juana lo rechazaba con furor y todas las razones insensatas para amar al cura eran acogidas por amelia con alborosos no tenía más que un pensamiento fijo echarse en brazos de amaro besarle oh besarle y morir después si era necesario juan eduardo la impacientaba con su amor le parecía pesado al sentirle subir la escalera por la noche pensaba siempre qué fastidio no podía soportar aquellos ojos siempre fijos en ella y aquellas conversaciones monótonas sobre el gobierno civil en cambio idealizaba a amaro sus noches eran agitadas por sueños lúbricos y de día vivía entre amarguras y desalientos su carácter se agriaba que te pasa chiquilla que tienes tú exclamaba la madre no me encuentro bien no sé qué tengo en efecto estaba muy pálida perdió el apetito y una mañana cayó en cama con fiebre la madre asustada llamó al doctor Gouvea el viejo práctico después de ver a amelia entró en el comedor sorbiendo un polvo de rapé qué tiene señor doctor dijo la sanjuanera cáseme a esta muchacha agustina cáseme a esta muchacha se lo tengo dicho muchas veces criatura pero señor doctor no hay pero cásela de una vez sanjuanera cásela repetía el viejo mientras bajaba la escalera arrastrando un poco la pierna derecha que un reumatismo encogía amelia mejoró con gran contento de juan eduardo que durante la enfermedad sólo lamentaba no poder ser su enfermero y a veces en el escritorio derramaba una lágrima triste sobre los papeles sellados del severo nunes ferral el domingo siguiente en la misa de nueve amaro vio a amelia junto a su madre cerró un momento los ojos apenas podía sostener el cáliz entre sus manos trémulas después del evangelio amaro hizo una cruz sobre el misal santiguándose y al volverse hacia los fieles diciendo dominus bovis cum la mujer del boticario dijo en voz baja a amelia que el señor párroco debía tener algo porque estaba muy pálido amelia sin responder se inclinó sobre el libro con toda la sangre en las mejillas durante la misa permanecía en éxtasis gozando de la presencia de amaro contemplando sus manos finas que levantaban la hostia su cabeza inclinada en la adoración ritual cuando el cura se volvió para decir el benedicat vos amelia lanzó toda su alma hacia el altar como si el mismo dios diera aquella bendición ante la cual se inclinaban todas las cabezas a la salida de misa comenzó a llover amelia y su madre se detuvieron en la puerta con otras señoras esperando un claro amaro se acercó pálido turbado y las saludó diciendo hola ustedes por aquí estamos esperando a que pase el nublado señor párroco dijo la san juanera como no ha ido por casa realmente no sé lo que pudimos hacerle para que no haya vuelto y la verdad es que hasta da que hablar estuve muy ocupado muy ocupado balbuceó el párroco pero para ir un ratito por las noches todo el mundo lo comenta y créame que yo tengo mucho disgusto no lo que es esto señor párroco no tiene disculpa es una ingratitud Amaro replicó pues nada se acabó esta noche voy por allí a hacer las paces Amelia roja como una amapola miraba al cielo en todas direcciones como asustada del temporal para ocultar su turbación Amaro les ofreció el paraguas y mientras la zanjuanera lo abría recogiendo cuidadosamente su vestido de seda Amelia dijo hasta la noche verdad y más bajo mirando en derredor oh vaya estuve tan triste creí volverme loca vaya se lo pido yo Amaro volvió a su casa entró en el cuarto se sentó a los pies de la cama y permaneció allí inmóvil saturado de felicidad recordando el rostro de Amelia la redondez de sus hombros las palabras que había dicho creí volverme loca la seguridad de que Amelia le quería le entró en el alma con la violencia de una ráfaga como un murmurio melodioso de felicidades agitadas con los brazos extendidos el clérigo paseaba por su cuarto deseando la posesión inmediata de aquel cuerpo cuyo recuerdo le enloquecía mal pudo comer con cuanta impaciencia esperaba la noche él mismo se limpió los zapatos después peinó cuidadosamente su cabello antes de salir rezó sus oraciones con el temor supersticioso de que Dios o los santos tratasen de estorbar aquel amor ya conseguido y no quería con descuidos de devoción darles motivo de queja al entrar en la calle de misericordia tuvo que detenerse sofocado le ahogaban los latidos del corazón el piar de las cornejas que no oía desde que salió de aquella casa le parecía una melodía dulcísima dichosos los ojos que le ven pensábamos que se había muerto qué milagro y todos admirados celebraban la aparición del párroco en el comedor donde ya estaban las gangoso y doña María que apartaban sus sillas para hacerle sitio para contemplarle diciéndole qué ha sido de usted está muy desmejorado Libaniño imitaba el ruido de los cohetes al estallar en el aire Arturo Coseiro improvisó una cancioncita en la guitarra por fin ha venido el párroco a ver a la sanjuanera esto parece otra cosa vuelven las veladas buenas todos aplaudieron y la sanjuanera llena de gozo sonreía diciendo ay ha sido un ingrato un ingrato murmuró el canónigo un cascarrabias me parece a mí Amelia sin hablar con las mejillas abrazadas y los ojos húmedos miraba a Amaro que hundido en la poltrona del canónigo cedida por su dueño como demostración de júbilo hacía reír a las señoras refiriendo graciosamente los descuidos de Vicenta Juan Eduardo en un rincón ojeaba un viejo álbum fin del capítulo octavo capítulo noveno de el crimen del padre Amaro de José María Esa de Queirós traducido por Ramón del Valle Inclán esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo noveno de esta manera comenzó de nuevo la intimidad de Amaro en la casa de la San Juanera apenas sonaban las siete en la iglesia Amaro se envolvía en su capote y se encaminaba a la calle de la misericordia no bien divisaba la ventana del comedor todos sus deseos se erguían impetuosos pero al llamar en la puerta sentía a veces un temor indefinido de encontrar a Amelia más fría o a su madre desconfiada por superstición siempre entraba con el pie derecho las gangoso doña Josefa le esperaban ya y el canónigo que entonces comía casi a diario allí al verle entrar decía con un bostezo ya tenemos aquí al niño bonito Amaro Amaro iba a sentarse junto a Amelia que cosía la mirada penetrante que cambiaban eran todos los días como un mudo juramento de que su amor había crecido desde la víspera comenzaba entonces la charla siempre sobre los mismos menudos asuntos lo que había dicho el chantre que el canónigo campos despidió a la criada lo que se murmuraba de la mujer de Novaes más amor al prójimo resongaba el canónigo eructaba y volvía a cerrar los párpados al sentir en la escalera los pasos de Juan Eduardo Amelia abría la mesita para la partida de manilla que jugaban las dos gangoso doña Josefa y el párroco como Amaro jugaba mal Amelia que era maestra se sentaba detrás de él para guiarle y Amaro volvía con frecuencia el rostro para preguntar señalando una carta con lánguida mirada esta no no espere déjeme ver decía ella juntando tanto su rostro con el del cura que los alientos se confundían enfrente junto a doña Joaquina Juan Eduardo mordiéndose el bigote miraba a su novia con pasión y Amelia por librarse de aquellos ojos siempre fijos en ella le dijo un día que era poco decoroso mirarla de aquel modo delante del señor párroco otras veces le decía riendo Juan Eduardo dé usted conversación a mamá porque si no se duerme después del té como siempre Amelia se sentaba al piano y entonaba con languidez una vieja canción mexicana que causaba entusiasmo en Leira y que Amaro encontraba lindísima cuando salí de la habana válgame dios pero la que más le entusiasmaba al cura era aquella otra estrofa que Amelia cantaba con los dedos fijos en el teclado el busto echado hacia detrás y los ojos entornados si a tu ventana llega una paloma trátala con cariño que es mi persona las viejas le reclamaban para continuar la partida y Amaro iba a sentarse junto a ellas tarareando las últimas notas con el cigarro en la boca y los ojos húmedos de felicidad en aquellas reuniones nunca faltaba Libaniño su última gracia consistía en hurtar besos furtivos a doña María la vieja escandalizada chillaba abanicándose con furor no sin dirigir una mirada golosa con el rabillo del ojo al atrevido ladrón después Libaniño desaparecía un momento para volver disfrazado con una falda de Amelia y una toca de su madre fingiendo una llama lúbrica por Juan Eduardo que entre las risotadas de las viejas retrocedía con disgusto el padre Brito y el padre Natalio también iban alguna vez Amelia y el párroco permanecían juntos toda la noche con las rodillas pegadas vagamente entorpecidos en el mismo intenso deseo Amaro salía siempre de aquella casa más apasionado por Amelia iba por la calle pausadamente recordando con gozo las sensaciones deliciosas que le daba aquel amor las miradas de aquellos ojos el alentar deseoso de aquel pecho los costados lascivos de aquellas rodillas y de aquellas manos pensaba con orgullo que siendo la muchacha más bonita de la ciudad le había escogido a él a su sacerdote el eterno excluido de los sueños femeninos al ser melancólico y sospechoso que ronda en torno de los sentimientos sin que le esté permitido acercarse a ellos jamás su pasión se mezclaba con un agradecimiento grande y cerrando los ojos murmuraba que buena pobrecilla que buena cuando después de haber pasado tres horas de la noche junto a Amelia absorbiendo la voluptuosidad que exhalaban sus movimientos Amaro se impacientaba tanto que necesitaba contenerse para no hacer un disparate allí mismo delante de la madre después en casa desesperado se retorcía los brazos la quería allí allí mismo de repente ofreciéndose a su deseo no ser libre no poder entrar sin engaños en aquella casa pedirla a su madre y poseerla sin pecado porque le habían hecho cura maldita aquella vieja grulla de marquesa él no hubiera abdicado voluntariamente de su virilidad pero le empujaron al sacerdocio como un buey al corral llevaba entonces sus acusaciones más lejos contra el celibato y la iglesia ¿por qué prohibir a los sacerdotes hombres que viven entre hombres la satisfacción más natural que hasta los mismos animales disfrutan libremente ¿quién imagina que basta el mandato de un anciano obispo serás casto a un hombre joven y fuerte para que su sangre se hiele y que una palabra latina accedo dicha temblando por el seminarista asustado podrá contener para siempre la rebelión formidable del cuerpo ¿quién inventó eso? un concilio de obispos decrépitos arrugados como pergaminos inútiles como eunucos ¿qué sabían ellos de la naturaleza de sus tentaciones? todo se elude y se evita menos el amor y siendo esto fatal ¿por qué impedir a un cura que lo realice con pureza con dignidad? ¿acaso es mejor obligarle a que lo busque por tugurios obscenos? procuraba justificar su amor con ejemplos de libros divinos la biblia está llena de nupcias los mártires en el circo se casaban con un beso bajo el aliento de las fieras y las aclamaciones de la plebe Jesús mismo era frío y severo en las calles de Jerusalén en los mercados pero tenía su rincón de ternura allá abajo en Betania bajo los sicomoros del jardín de Lázaro allí mientras los nazarenos beben leche y conspiran aparte Jesús pasa su mano sobre los dorados cabellos de María que a sus pies ama y fía Amaro juzgaba que su amor era una infracción canónica no un pecado del alma podía desagradar al Shantr no a Dios sería legítimo en un sacerdocio de regla más humana pensaba entonces hacerse protestante pero ¿dónde? ¿cómo? por fin se encogía de hombros burlándose de toda aquella argumentación interior lo positivo era que estaba loco por la muchacha quería su amor quería sus besos cría su alma y si el señor obispo no fuese un viejo haría lo mismo y el papa haría lo mismo eran las tres de la mañana y el clérigo aún paseaba por su cuarto hablando solo ¿cuántas noches Juan Eduardo al pasar por la calle de Sousas casi de madrugada veía en la ventana del párroco una luz mortecina porque como casi todos los que tienen un disgusto amoroso Juan Eduardo había adquirido la triste costumbre de andar solo hasta muy tarde por las calles el escribiente notó desde un principio la simpatía que Amelia sentía por el párroco pero conociendo su educación y las costumbres devotas de la casa atribuía aquellas atenciones casi humildes para con Amaro al respeto que imponía su sotana de sacerdote y sus privilegios de confesor sin embargo odiaba instintivamente a Amaro siempre fue enemigo de los curas tenía una religión vaga hostil a cultos a los rezos aunque llena de admiración por el Jesús poético revolucionario amigo de los pobres por el sublime espíritu de Dios que llena todo el universo solo desde que amaba a Amelia iba a misa para agradar a la sanjuanera deseaba apresurar su casamiento para arrancar a su novia de aquella sociedad de beatas y curas temeroso de que su mujer pasase los días en la iglesia rezando las estaciones o confesándose con curas que arrancaban a las penitentes los secretos de la alcoba o confesándose con curas que arrancan a las penitentes los secretos de la alcoba cuando Amaro volvió a frecuentar la casa de la sanjuanera el pobre escribiente sufrió de un modo horrible reparando en que Amelia trataba al párroco con una familiaridad más tierna que encendida se ponía apenas entraba con cuanta admiración le oía como se arreglaba siempre para quedar junto a él en las partidas de lotería una mañana fue a la calle de misericordia más inquieto que de costumbre y mientras la sanjuanera regañaba en la cocina juan eduardo dijo bruscamente a su novia amelia esas atenciones con que trata ahora al párroco me causan mucho disgusto ella levantó los ojos con espanto qué atenciones las mismas de siempre es un amigo de la casa estuvo aquí de huésped cómo quiere que le trate ahora como antes no no pues tranquilícese con no volver a mirarle quedará usted contento juan eduardo calmado ya pensó que no había nada aquello no era más que entusiasmos por la beatería exceso de respeto por los curas amelia advertida se preparó a fingir siempre tuvo a su novio por poco lince si él lo había notado qué no harían las gangoso tan listas y la hermana del canónigo tan curtida en malicias de allí en adelante no bien sentía los pasos de amaro trataba de fingirse distraída e indiferente pero ay que apenas él hablaba con su voz suave o volvía hacia ella aquellos ojos negros cuya mirada la hacía estremecerse con delicia su actitud fría desaparecía y toda su persona era una expresión continua de pasión llegaba a olvidar la presencia de juan eduardo y se sorprendía cuando de repente le oía hablar en un rincón las amigas de la madre por otra parte aumentaban su inclinación hacia el párroco con una aprobación muda y afable era como decía el canónigo el niño bonito y de las miradas y de los gestos de las viejas se desprendía una gran simpatía por el párroco que hacía atmósfera favorable para el desenvolvimiento del amor de Amelia doña María le decía al oído con frecuencia mírale mujer inspira fervor es la honra del clero no hay otro y aquellas mismas señoras encontraban que Juan Eduardo era un estúpido Amelia no trató ya de ocultar la indiferencia que le causaba desaparecieron de su cesto de labor las zapatillas que empezó a bordar y no volvía a asomarse al balcón para ver a su novio cuando se dirigía al bufete Juan Eduardo adquirió la certeza de que la muchacha quería al cura y al dolor de ver destruida su felicidad se juntaba la pena de la amenaza que pesaba sobre la honra de su amada una tarde habiéndole visto salir de la catedral la esperó delante de la botica y la detuvo con entereza Amelia esto no puede continuar así ya no puedo más estás enamorada del párroco ella palideció mordiéndose los labios usted me insulta dijo y trató de seguir su camino indignada el novio la retuvo sujetándola por la manga del abrigo oye Amelia mía no quiero insultarte pero es que tú no sabes sufro tanto que se me parte el corazón y la voz del escribiente se ahogó en un sollozo Amelia balbuceaba no tiene razón no tiene razón júrame entonces que no hay nada entre el cura y tú por mi salvación no hay nada pero también le juro que si vuelve a hablarme de esta manera a insultarme de nuevo se lo cuento todo a mamá y usted excusa de volver a casa oh Amelia no podemos continuar hablando aquí doña Micaela ya nos está observando era una vieja que levantó la cortina de su ventana para contemplar a los novios con ojos brillantes y maliciosos cuando se separaron la vieja desconsolada dejó caer la cortina aquella noche mientras las señoras hablaban con Algazara de los misioneros que predicaban en Barrosa Amelia dijo en voz baja al cura fingiendo coser no me mire tanto no se acerque a mí es necesario tener cautela ya hubo quien reparó Amaro se sentó cerca de doña María pero sus ojos no se apartaban de Amelia con una interrogación muda y ansiosa después del té entre el rumor de las sillas que se acomodaban para la lotería le preguntó rápidamente ¿quién reparó? nadie pero tengo miedo es preciso fingir desde entonces cesaron las miradas dulces los secretos y sentían un gozo picante en afectar maneras frías e indiferentes cuando los dos tenían la certeza vanidosa de la pasión que los inflamaba era delicioso para Amelia mientras Amaro charlaba aburrido con las viejas adorar su presencia su voz sus gracias con los ojos castamente aplicados a las zapatillas de Juan Eduardo que por astucia comenzó a abordar de nuevo todavía el escribiente continuaba inquieto amargado contemplando allí al párroco todas las noches satisfecho disfrutando de la veneración de las viejas Amelia si ahora se portaba bien le era fiel pero él sabía que Amaro la deseaba la acechaba y temía que ella fuese penetrándose lentamente de aquella admiración casurra de las viejas para quien el señor párroco era un ángel no él no estaría tranquilo mientras no arrancase a Amelia de aquella casa beata cuando ya fuese empleado del gobierno civil pero tal felicidad tardaba en llegar salía todas las noches de la calle de misericordia más enamorado de su novia y odiando cada vez más a los curas entonces comenzaba a pasear iba a la alameda junto al río los ramajes fríos al reflejarse en el agua le entristecían más volvía a la plaza entraba en el billar el apestoso olor de petróleo le sofocaba salía y se dirigía lentamente a la redacción de la voz del distrito fin del capítulo noveno capítulo décimo de el crimen del padre amaro de jose maría esa de queirós traducido por ramón del valle inclan esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza capítulo décimo el redactor de la voz del distrito agustín piñeiro era pariente de juan eduardo se le conocía generalmente por el raquítico era jorobado horriblemente sucio y su carilla de hembra amarilla de ojos depravados revelaba vicios antiguos y torpes había dado en leira toda clase de escándalos y hallando en su joroba una protección suficiente para que no le molieran a palos adquirió un descaro sereno la voz del distrito fue creada en leira por un grupo de partidarios y casi súbditos del doctor Godiño quien halló en agustín piñeiro el hombre que necesitaba o lo que era igual un mequetrefe con ortografía sin escrúpulos que repitiese en lenguaje sonoro los insultos las calumnias las alusiones que el grupo aportaba diariamente a la redacción en apuntaciones informes Agustín era pues un estilista de vilezas le pagaban 30 duros al mes y le daban casa en la redacción un piso tercero desmantelado de una casucha cercana a la plaza Agustín hacía el artículo de fondo las gacetillas la correspondencia de Lisboa y Prudencio escribía el folletín literario bajo el título de conversaciones leirienses era un mozo muy honrado Agustín era repulsivo pero Prudencio tenía tal gula de publicidad que se sujetaba a sentarse todos los sábados fraternalmente en la misma mesa para corregir las pruebas de su prosa prosa tan florida de imágenes que al leerla se murmuraba en la ciudad qué opulencia qué opulencia Jesús también Juan Eduardo reconocía que Agustín era un perdulario no se hubiera atrevido a pasear con él por las calles en pleno día pero gustaba de ir a la redacción a altas horas de la noche para fumar cigarros y oír de satinar a Agustín hablando de Lisboa del tiempo que viviera allá empleado en la redacción de dos periódicos en el teatro de la calle de los condes en una agencia de informes o en otras instituciones del mismo Jaez estas visitas eran secretas a aquella hora de la noche la imprenta situada en los bajos estaba cerrada el periódico se tiraba los sábados y Juan Eduardo encontraba en la redacción a Agustín ensimismado encorvado a la luz de un quinqué de petróleo sobre largas tiras de papel estaba haciendo el periódico y la sala obscura alrededor tenía el aspecto de una caverna Juan Eduardo se tiraba en un canapé provisto de la guitarra de Agustín y preludiaba un fado el periodista entre tanto con la cabeza apoyada en el puño producía laboriosamente de vez en cuando se levantaba y para inspirarse se dirigía a un armario engullía una copa de ginebra se estiraba descaradamente encendía un cigarro y con voz ronca entonaba un fado triste esto debía traerle siempre a la imaginación el recuerdo de Lisboa porque terminaba por decir con odio que posilga de tierra esta no podía consolarse de vivir en Leira de no poder beber su cuartillo en la taberna del tío Juan en compañía de algunas amigas oyendo a Juan das Vizcas con el cigarro en el extremo de la boca y los ojos llorosos por el humo hacer llorar a la guitarra diciendo la muerte de Sofía luego para reconfortarse con la certeza de su talento leía a Juan Eduardo sus artículos en voz muy alta y Juan se interesaba porque aquellas producciones dirigidas siempre contra el clero correspondían a sus preocupaciones fue por aquel tiempo cuando en virtud de la famosa cuestión de la misericordia el doctor Godiño se volvió muy hostil al cabildo siempre detestara a los curas padecía una enfermedad del hígado y como la iglesia le hacía pensar en el cementerio odiaba a la sotana porque le parecía una amenaza mortal y Agustín que tenía un profundo depósito de bilis a derramar instigado por el doctor Godiño exageraba sus filípicas pero con su flanco literario cubría los vituperios con tan espesas capas de retórica que como aseguraba el canónigo Díaz aquello era ladrar pero no morder una de aquellas noches Juan Eduardo encontró a Agustín entusiasmadísimo con un artículo que escribiera por la tarde y que sobresalía en alusiones irónicas a los de Víctor Hugo tú verás cosa de sensación era como siempre una declamación contra el clero y un elogio del doctor Godiño después de celebrar las virtudes del doctor ese perfecto y respetable jefe de familia y su elocuencia en el tribunal que arrancara a tantos desventurados del cuchillo de la ley el artículo tomando un tono rimbombante apostrofaba a Cristo quien te diría a ti bramaba Agustín oh inmortal crucificado quien te dijera cuando en lo alto del gólgota expirabas exangüe quien te dijera que un día en tu nombre y a tu sombra sería expulsado de un establecimiento de caridad el doctor Godiño el alma más pura el talento más robusto y las virtudes del doctor Godiño salían a paso de procesión solemnes y sublimadas arrastrando colas larguísimas de adjetivos después dejando por un momento de contemplar al doctor Godiño Agustín se dirigía directamente a Roma y en el siglo XIX venís a tirar a la faz de Leira liberal los dictámenes del silabus pues bien queréis guerra guerra tendréis eh Juan preguntaba es fuerte es filosófico y volviéndose a su lectura proseguía queréis queréis la guerra la tendréis levantaremos bien alto nuestro estandarte que no es el de la demagogia entendedlo bien y en arbolando con brazo firme en el más alto baluarte de las libertades públicas gritaremos a la faz de Leira a la faz de Europa hijos del siglo XIX a las armas a las armas por el progreso esto es demoler Juan Eduardo que guardara un momento silencio dijo entonces levantando sus expresiones en armonía con la prosa sonora de Agustín el clero quiere arrastrarnos a los funestos tiempos del obscurantismo una frase tan literaria sorprendió al periodista miró a Juan Eduardo y dijo ¿por qué no escribes tú también alguna cosa? el escribiente repuso sonriendo yo sí que te escribiría Agustín una buena andanada contra los padres yo sí que los conozco Agustín le instó para que escribiera aquella andanada el doctor Godiño le recomendara aquella misma tarde hay que saerir al clero constantemente si hay escándalo debe contarse si no lo hay se inventa Agustín agregó con benevolencia y no tengas cuidado por el estilo que yo lo haré florido veremos veremos murmuró Juan Eduardo desde entonces Agustín le preguntaba siempre y el artículo hombre tráeme el artículo lo esperaba ávidamente porque sabiendo que Juan Eduardo vivía en intimidad con la pandilla de la San Juanera lo suponía en el secreto de infamias especiales Juan Eduardo dudaba si se llegase a saber afirmaba Agustín la cosa se publicará como mía como artículo de redacción quién diablos iba a saber sucedió la noche siguiente que Juan Eduardo sorprendió al padre Amaro resbalando solapadamente un secretito al oído de Amelia y al otro día apareció por la tarde en la redacción con la palidez del que se ha pasado en vela la noche trayendo cinco largas tiras de papel escritas en letra menuda era el artículo y se titulaba los modernos fariseos después de algunas consideraciones llenas de floreos sobre Jesús y el gólgota el artículo de Juan Eduardo sólo era un vengativo ataque con alusiones tan claras como telas de araña contra el canónigo Díaz el padre Brito el padre Amaro y el padre Natalio todos tenían su dosis como decía con júbilo Agustín ¿y cuándo saldrá? preguntó Juan Eduardo Agustín se frotó las manos y después de reflexionar dijo demonio sabes que está fuerte no le faltan más que los nombres pero en fin yo lo arreglaré fue a mostrar el artículo al doctor Godiño que lo halló una catilinaria atroz y no queriendo provocar odios innecesarios entre los curas temeroso de proporcionarse disgustos con su mujer cuyas inclinaciones devotas le obligarían tal vez a una reconciliación muy en contra de sus opiniones dijo secamente a Agustín esto no puede ir como artículo de la redacción debe aparecer en forma de comunicación y Agustín manifestó al escribiente que el artículo se publicaría como un comunicado firmado por un liberal Juan Eduardo terminaba el artículo exclamando alerta madres de familia Agustín observó que este final alerta podía dar lugar a la réplica jocosa alerta esta y después de largas combinaciones decidieron que terminase cuidado sotanas negras al domingo siguiente apareció el comunicado toda la mañana de aquel domingo la pasó el padre Amaro ocupado en escribir una carta para Amelia la había dado pocas noches antes mientras jugaban a la lotería un billetito donde le decía deseo hablarle a solas donde puedo verla Dios proteja nuestro afecto Amelia no respondió y el párroco despechado resolvió poner las cosas en claro por medio de una carta sentimental preparando los párrafos floridos que debían producir la emoción deseada Amaro paseaba por su casa jugando con la punta del cigarro y encorvándose a cada momento sobre el diccionario de sinónimos Amelita de mi corazón escribía no puedo atinar con las razones que no le dejan contestar al billetito que le di en casa de su señora madre y que estaba inspirado en la mucha necesidad que siento de comunicarme con usted siendo puras mis intenciones y estando inocente mi alma que tanto le quiere y que no medita en el pecado debe tener presente que le profeso un ferviente afecto y por su parte me parece si no me engañan esos ojos que son los faros de mi vida y como la estrella del navegante que también tú Amelita mía sientes inclinación hacia el que tanto te adora ya que el otro día cuando jugábamos a la lotería y armaban todos gran algazara tú apretaste mi mano bajo la mesa con tanta ternura que hasta me pareció que el cielo se abría y que sentía entonar un alegre o sana por qué por qué no respondes pues si piensas que nuestro afecto puede ser desagradable para el ángel de nuestra guarda te diré que cometes mayor pecado teniéndome en esta incertidumbre torturante que hace que durante la celebración de la misa esté siempre pensando en ti y no pueda elevar mi alma en el sacrificio si viera que este mutuo afecto es obra del demonio tentador también te lo diría oh mi bien amada hija hagamos el sacrificio a Jesús para darle parte de la sangre que derramó por nosotros muchas veces he interrogado a mi alma y veo en ella una blancura de lirios y tu amor también es puro como tu alma que un día se reúna unirá a la mía entre los coros celestes en la bienaventuranza si supieras cómo te quiero que a veces se me antoja que podría comerte abocaditos contesta pues y dime si podremos vernos en el morenal por la tarde ansío poder expresarte todo el fuego que me abraza hablarte de cosas importantes y sentir entre mis manos la tuya que espero me guíe por el camino del amor en los éxtasis de una felicidad celestial adiós linda hechicera recibe la oferta del corazón de tu amante padre espiritual amaro después después de cenar copió esta carta con tinta azul y con ella bien doblada en el bolsillo de la sotana fue a la calle de la misericordia al empezar a subir la escalera oyó la voz aguda de natalio discutiendo quien hay en casa preguntó a rusa que alumbraba envuelta en su chal las señoras todas también está el padre brito hola hermosa sociedad subió de prisa y en la puerta de la sala con el manteo todavía sobre los hombros quitándose el sombrero dio las buenas noches y comenzó a saludar por las señoras natalio inmediatamente se puso delante de él exclamando ¿qué le parece? ¿el qué? preguntó amaro y reparando en que todos los ojos se clavaban en él pero ¿qué es? ¿hay algo de nuevo? pero no ha leído señor párroco exclamaron no ha leído el distrito aseguró que era un papel en el que no ponía los ojos entonces las señoras indignadas gritaron ¡ah! es un desafuero un escándalo señor párroco natalio con las manos enterradas en los bolsillos contemplaba al párroco con una sonrisa sarcástica diciendo entre dientes no ha leído no ha leído entonces ¿qué hace? Amaro reparó aterrado en la palidez de Amelia y en sus ojos enrojecidos el señor canónigo que tenía el periódico entre sus manos debía leer alto ¡lea Díaz! ¡lea! gritó natalio ¡lea! ¡que saboremos eso! la sanjuanera dio más luz al quinqué el canónigo se acomodó junto a la mesa desdobló el periódico calóse los anteojos cuidadosamente y con el pañuelo del rapé sobre las rodillas comenzó la lectura del comunicado el principio no era interesante eran periodos sentidos en los cuales el liberal recriminaba a los fariseos que crucificaron a Jesús ¿por qué le matasteis? exclamaba ¡responded! y los fariseos respondían le matamos porque él era la libertad la emancipación la aurora de una nueva era el liberal esbozaba a largos trazos la noche del calvario y después por una gradación hábilmente preparada bajaba desde Jerusalén a Leira piensan los lectores que los fariseos han muerto como se engañan viven nosotros les conocemos Leira está llena de ellos y vamos a presentárselos a los lectores ahora empieza lo bueno dijo el canónigo mirando en torno suyo por encima de los anteojos el canónigo llamaba lo bueno a una galería grotesca de fotografías eclesiásticas la primera era la del padre brito vedle gordo como un toro montado en su yegua castaña hasta el color de la yegua murmuró con piadosa indignación doña maría güero como un melón no sabiendo nada ni siquiera latín el padre amaro asombrado mascullaba y el padre brito rojo de rabia se agitaba en su silla frotándose lentamente las rodillas el canónigo continuaba leyendo aquellas frases crueles con una dulce tranquilidad desabrido de maneras no por eso deja de entregarse a la ternura y según dicen los bien informados escoge para dulcinea a la legítima esposa de su alcalde el padre brito no se contuvo ya le rajo por la mitad exclamó levantándose y cayendo de nuevo en la silla pesadamente escuche hombre dijo el padre natalio que escuche ni deje de escuchar le rajo pero si no sabe quién es el liberal y a mí qué me importa el liberal yo a quien rajo es al doctor godiño al doctor que es el dueño del periódico al doctor godiño es a quien rajo su voz tomaba tonos roncos y furioso descargaba fuertes golpes sobre su tonsurada cabeza la sanjuanera le recordó su deber de cristiano citando la bofetada que Jesús soportó debía imitar a Cristo qué cristo ni qué calabazas gritaba brito apoplético aquella impiedad produjo un murmullo de terror Jesús Ave María señor padre grito qué cosas dice exclamó la hermana del canónigo libanino que con las manos en la cabeza e inclinándose bajo aquel desastre murmuraba virgen de las dolores cállese que puede caer un rayo y Amaro viendo que Amelia se indignaba dijo gravemente brito un poco de moderación cómo he de tenerla cuando veo que ustedes se burlan de mí nadie se burla replicó severamente Amaro brito resongaba y el padre Natalio terminó el incidente diciendo bueno bueno brito cometió una gran falta pero pedirá perdón a Dios y la misericordia de Dios es infinita hubo un silencio emocionante durante el cual se oyó murmurar a doña María que se había quedado sin gota de sangre en las venas y el canónigo que durante la catástrofe posó sobre la mesa sus anteojos volvió a ponérselos y continuó serenamente su lectura ¿conocéis a otro con cara de Eurón? las miradas se fijaron en Natalio desconfiad de él si puede haceros una traición no vacila si puede ocasionaros un perjuicio se regocija sus intrigas ponen desorden entre el cabildo porque es la víbora más dañina de la diócesis pero a pesar de esto como buen jardinero cultiva cuidadosamente las dos rosas de su jardín también eso exclamó Amaro y Natalio levantándose líbido dijo para que usted vea qué infamia ya sabe que cuando yo nombro a mis sobrinas por bromear acostumbro a decir las dos rosas de mi jardín pues hasta de esto se atreven a hablar y con una sonrisa llena de hiel añadió yo le aseguro que mañana he de saber quién escribió esto ya lo creo que lo sabré desprecio padre Natalio desprecio dijo la sanjuanera la voz imperturbable del canónigo comenzó de nuevo la lectura ahora llegaba su retrato trazado con odio canónigo panzudo y glotón antiguo servidor del señor don Miguel que fue expulsado de la aldea de Ourem después de ejercer el cargo de maestro de moral en un seminario y que hoy es en Leira maestro de inmoralidad qué infamia exclamó Amaro con exaltación el canónigo dejó el periódico y con voz reposada dijo piensa usted que esto me aporta algo bueno bueno gracias a Dios tengo qué comer y qué beber dejemos ladrar a quien ladra no hermano no la gente debe tener un poco de brío gritó doña Josefa mira hermana nadie te pide tu opinión y la voz del canónigo tenía un tono agrio de rabia reconcentrada no necesito yo que nadie me pida mi opinión la sé dar muy bien cuando quiero y como quiero si tú no tienes vergüenza la tengo yo vamos vamos cálmese dijeron algunas voces poniendo paz el canónigo cerró sus anteojos y encarándose con su hermana le dijo menos lengua hermana y punto en boca no vayas a perder los dientes postizos maleducado iba a continuar pero se ahogaba y comenzó a lanzar ayes temiendo que le diese el flato doña Joaquina y la sanjuanera la condujeron al piso bajo calmándola con palabras cariñosas tú estás loca mujer armar tal escándalo la virgen te ayude amelia mandó a buscar agua de azahar mientras el canónigo rosmaba déjenla déjenla ya se le pasará es el calor amelia miró tristemente a amaro y bajó con doña maría y con la gangoso sorda que iban a calmar a la pobrecita doña josefa los curas quedaron solos y el canónigo dirigiéndose a amaro le dijo tomando nuevamente el periódico oiga usted que le toca a su vez y verá qué dosis dijo el padre natalio el canónigo tosió se acercó al quinqué y declamó pero el verdadero peligro no es este son ciertos clérigos jóvenes y gallardos párrocos por influencias de un conde cortesano que viven en la intimidad de honradas familias donde hay doncellas inexpertas y que aprovechándose de la autoridad que les da su sagrado ministerio arrojan en las almas inocentes la semilla de criminales llamas amaro líbido murmuró canalla gritadle sacerdote de cristo adónde quieres llevar a la virgen sin mansilla pretendes arrastrarlas a los lodazales del vicio que vienes a hacer aquí en el seno de esta respetable familia porque rondas en torno de tu presa como gavilán que acecha a la inocente paloma atrás sacrílego murmuras a sus oídos frases seductoras para apartarla del camino del deber condenas a la desgracia y a la viudez a algún honrado mozo que quería ofrecerle su mano trabajadora y lentamente le vas preparando un espantoso porvenir de lágrimas y todo para qué para saciar los torpes apetitos de tu criminal lascivia que infame masculló Amaro apretando los dientes en guardia presbítero infame y la voz del canónigo tenía sonoridades cavernosas al lanzar aquellos apóstrofes ya el arcángel levanta su espada de justicia y sobre ti y sobre tus cómplices la opinión de Leira fija su mirada imparcial y aquí estamos nosotros hijos del trabajo para marcaros en la frente con el estigma de la infamia temblad sectarios del sílabus cuidado sotanas negras aplastante dijo el canónigo sudoroso doblando la voz del distrito el padre Amaro con los ojos empañados por dos lágrimas de ira pasó su pañuelo por la frente y con los labios trémulos murmuró yo no sé qué decir colegas como dios me oye juro que esto es la calumnia de las calumnias una calumnia infame mascullaron todos yo creo continuó Amaro que debíamos dirigirnos a la autoridad eso he dicho yo replicó Natalio es necesario hablar al secretario general el padre brito rugió qué autoridad ni qué bobadas lo mejor es rajarlo yo le bebía la sangre el canónigo que meditaba rascándose la barbilla dijo entonces Natalio usted que tiene labia y lógica es quien debe ir junto al secretario general como ustedes decidan respondió natalio inclinándose yo le cantaré las verdades a la autoridad amaro quedó junto a la mesa con la cabeza entre las manos libaniño murmuraba ay jicos no va nada conmigo y me tiemblan las piernas ay hijos un disgusto así la voz de doña joaquina que subía la escalera interrumpió al libaniño y el canónigo prudentemente dijo colegas delante de las señoras lo mejor es no hablar más de esto pocos momentos después pocos momentos después entró amelia y amaro pretextando un fuerte dolor de cabeza se despidió de las señoras sin tomar el té preguntó la san juanera no me encuentro bien dijo el párroco embosándose en su capa buenas noches natalio natalio vaya mañana por la catedral a eso de la una apretó la mano de amelia que la abandonó entre las suyas pasiva y blandamente y salió de la habitación con la cabeza baja la san juanera hizo notar con desconsuelo que el señor párroco iba muy pálido y el canónigo impaciente se levantó y con tono breve y seco dijo si está pálido mañana se pondrá encarnado y vamos a otra cosa ese jaleo del periódico es la calumnia de las calumnias no sé quién lo habrá escrito ni para qué lo escribiría son locuras y son infamias pero como ya se charloteó bastante sobre el caso que venga ahora el té y que no se vuelva a hablar más de esto y como los rostros permanecieran tristes el canónigo añadió no hay motivo para poner cara de entierro que nadie se ha muerto pequeña siéntate al piano y cántame con gracia eso de chiquita el secretario general el señor goubea ledesma antiguo periodista y autor de un libro sentimental titulado devaneos de un soñador dirigía el distrito durante la ausencia del gobernador civil era un buen mozo que pasaba por tener talento representó con aplauso los papeles de galán en el teatro académico de coimbra y tomó entonces la costumbre de pasear por las tardes con el aspecto desolado que adoptaba en la escena para arrancarse los cabellos a llevarse a los ojos el pañuelo por desgracias de amor después en lisboa consumió su pequeño patrimonio con lolas y cármenes a los 30 años estaba arruinado saturado de mercurio y era autor de 20 folletines románticos publicados en la civilización era muy popular en los lupanares y en los cafés donde se le conocía por un apodo cariñoso viví juzgando que conocía a fondo la vida se dejó crecer las patillas comenzó a citar a bastiat frecuentó las cámaras y entró en la carrera administrativa en coimbra exaltaba la república pero ahora la llamaba absurda quimera y viví era un pilar de las instituciones odiaba a leira donde pasaba por ser un hombre espiritual y en las suarez del diputado novaes hablando con las señoras decíales que estaba cansado de vivir se murmuraba que la esposa del buen novaes andaba loca por él y con efecto viví escribiendo a un amigo suyo de la capital le decía en cuanto a conquistas poco puedo contarte por ahora apenas he catado a la novaes como se levantaba tarde aquella mañana se disponía a almorzar sin terminar su toilette cuando entró un criado para anunciarle que estaba allí un cura un cura que pase inmediatamente y pensó satisfecho interiormente el estado no debe hacer esperar a la iglesia adelantóse tendiendo las manos al padre natalio que muy ceremonioso embutido en su larga sotana de lustrina apareció en la puerta una silla muchacho tomará el señor cura una taza de té no es cierto soberbia mañana eh justamente estaba pensando en usted es decir en el clero en general acababa de leer en el periódico las peregrinaciones que se están haciendo en lourdes realmente es consolador ver como renace la fe tome una taza de té señor cura es un gran bálsamo no muchas gracias acabo de almorzar no no me refería al té diciendo que es un gran bálsamo hablo de la fe estuvo bien la confusión verdad tiene gracia y el señor secretario reía complacido el padre natalio le interrumpió diciendo pues yo venía a hablar con su excelencia a propósito de cierto comunicado que publicó la voz del distrito ah sí sí lo he leído es un verdadero escándalo además literariamente como estilo y como imágenes una miseria y qué intenta hacer el señor secretario general govea ledesma se apoyó en el respaldo de su silla y preguntó asombrado yo natalio continuó dejando caer lentamente las palabras la autoridad el estado tiene el deber de proteger la religión y muy particularmente a los sacerdotes tenga en cuenta el señor secretario que yo no vengo aquí en nombre del clero soy un pobre cura sin influencia alguna vengo como particular a preguntar al señor secretario si puede permitir que respetables personalidades de la iglesia diosesana sean de tal modo difamadas ciertamente es de lamentar que un periódico natalio interrumpió indignado un periódico que debía estar prohibido señor secretario general prohibido y por qué señor cura no pretenderá usted que volvamos a los tiempos de los corregidores prohibir un periódico porque dice tres o cuatro granujerías sobre el cabildo imposible habría que prohibir toda la prensa de portugal con excepción de la nación y el bien público dónde iría a parar la libertad de pensamiento carísimo señor lo impiden treinta años de progreso la misma idea gubernamental nosotros queremos luz mucha luz esto es justamente lo que queremos luz natalio tosió y con voz suave dijo perfectamente pero cuando la autoridad venga a pedirnos nuestro auxilio para las elecciones nosotros viendo que en ella no hallamos protección contestaremos lisa y llanamente y supone el señor cura que nosotros podemos traicionar la civilización por el interés de unos cuantos votos que nos dan los señores abades el antiguo viví adoptó una gran actitud y lanzó esta frase somos hijos de la libertad y no haremos traición a nuestra madre entonces el señor natalio deslizó una advertencia el señor godiño que es el alma de ese periódico está en la oposición y proteger al periódico supone tanto como proteger las maniobras carísimo señor cura veo que no está usted en los secretos de la política entre el doctor godiño y el gobierno no hay enemistad apenas existe un ligero enojo el doctor godiño es una inteligencia y el doctor aprecia la política del gobierno como el gobierno aprecia al doctor godiño natalio se levantó de modo que imposibilicest dijo el secretario general por lo demás señor cura créame que como particular me indignó el comunicado pero como autoridad me veo obligado a respetar la libre expresión del pensamiento yo le aseguro que la iglesia católica no tiene un hijo más ferviente que goubea ledesma créame pero el sílabus es imposible en este siglo de electricidad señor cura no nos conviene por razones de alta política ponernos a mal con el doctor godiño este es mi parecer natalio se inclinó diciendo señor secretario general a sus órdenes siempre señor cura siento que no tome una taza de té como sigue nuestro chantr creo que su excelencia en estos días ha sufrido una recaída lo siento también es una inteligencia cuidado con los escalones natalio colérico se dirigió con nervioso andar a la catedral amaro se paseaba en el atrio con las manos a la espalda tenía el rostro envejecido y los ojos cercados por negras ojeras viendo a natalio interrogó vivamente qué hay nada amaro se mordió los labios natalio le contó su conversación con el secretario y terminó diciendo con un gran gesto es inútil por la autoridad no conseguiremos nada pero el asunto queda en mis manos y yo sabré quién es el liberal padre amaro vaya si lo sabré y yo seré quien le destroce fin Juan Eduardo triunfaba el escándalo producido por el artículo hizo que se vendieran 80 números extraordinarios del periódico Agustín aseguró por todas partes que el liberal conocía a la gente de Sotana y que era un mozo listo Juan Eduardo gozaba extraordinariamente oyéndole decir eres un genio chico tienes que traerme otro artículo el escribiente entonces hubiera deseado decir a todo el mundo yo escribí el comunicado yo escribí el comunicado y meditaba otro más terrible que se titularía el demonio hecho ermitaño o el sacerdocio de leira en el siglo 19 el doctor godiño le detuvo en la plaza para decirle amablemente la cosa ha hecho ruido es usted el mismo demonio la alusión al padre brito está muy bien yo no sabía nada y creo que es muy bonita la mujer del alcalde su excelencia no sabía no y lo saboreé con deleite demonio de muchacho yo dije a Agustín que se publicase la cosa como un comunicado porque ya comprenderá usted que yo no quiero tener disgustos con el clero además mi esposa tiene ciertos escrúpulos al fin es mujer y es conveniente que las mujeres sean religiosas pero en mi fuero interno saboreé el artículo sobre todo la alusión al padre brito el estúpido me hizo una guerra de los diablos en las pasadas elecciones ah hablando de otra cosa le participo que su asunto de usted se arregló así es que para el mes que viene tiene usted empleo en el gobierno civil oh señor doctor yo nada hombre usted lo merece bien Juan Eduardo se dirigió al escritorio trémulo de gozo no estaba Núñez Ferral y el escribiente tomando una pluma se dispuso a copiar de repente se levantó cogió su sombrero y marchó a la calle de la misericordia la sanjuanera cosía junto a la ventana Amelia estaba en el morenal Juan Eduardo desde la puerta dijo sabe doña Augusta el doctor Godiño acaba de decirme que para el mes que viene tengo mi empleo que me dice la verdad la verdad la verdad el escribiente se frotaba las manos riendo nerviosamente es una gran suerte y si Amelia quisiera ahora la sanjuanera dando un gran suspiro dijo ay Juan Eduardo que peso me quita del corazón no sabe como estaba ni dormir podía Juan Eduardo supuso que iba a hablarle del comunicado y preguntó pues que le ocurre aquella desvergüenza que publicó el distrito que le pareció a usted que calumnias ay me ha echado 10 años encima Juan Eduardo que escribió el artículo para aplastar al padre Amaro sin pensar en el disgusto de las dos mujeres viendo ahora llorar a la sanjuanera casi se arrepentía de lo hecho y por decir algo murmuró ya lo leí que demonio trató de aprovecharse de la pena que afligía a la sanjuanera en favor de su amor y acercando su silla a la de ella añadió yo no quise nunca hablar de esto doña Augusta pero noté que Amelia trataba al párroco con demasiada familiaridad claro que la pobre no veía en ello mal ninguno pero libanino y las gangoso comentaban y la cosa se iba sabiendo y usted ya conoce lo que son las lenguas de Leira la sanjuanera entonces le confesó que lo que más le afligía era el temor de que él también hubiera dado crédito al artículo y que por esta causa se hubiera deshecho el casamiento como madre y como mujer de bien ella podía jurarle que entre la pequeña y el párroco no había nada 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 la muchacha tenía el genio muy expansivo y el señor párroco era muy cariñoso y muy atento Juan Eduardo mordió su bigote bajando la cabeza y la sanjuanera tocándole ligeramente en las rodillas sin dejar de mirarle continuó yo no debía decírselo pero créame que la chiquilla a quien quiere de veras es a usted Juan Eduardo el corazón del escribiente palpitaba conmovido doña Augusta usted sabe bien la pasión que yo siento por Amelia que me importa a mí lo del artículo doña Augusta entonces se limpió los ojos con la punta del delantal blanco ay era para ella una gran alegría ella siempre dijo que no había en ley a un muchacho mejor que Juan Eduardo bien sabe usted que yo le quiero como a un hijo el escribiente enternecido le dijo pues no hay más que pensar en hacer la boda pronto para tapar bocas y levantándose con cómica solemnidad añadió señora doña Augusta tengo el honor de pedir a usted la mano de la vieja reía y en su satisfacción cogió la cabeza de Juan Eduardo besándola maternalmente el muchacho se despidió diciendo al salir hable usted con Amelia esta noche yo vendré mañana y felicidad no ha de faltarnos la san juanera tomó de nuevo su costura y lanzó un suspiro de alivio apenas volvía a Amelia del Morenal su madre le dijo aquí estuvo Juan Eduardo ah aquí estuvo el pobrecillo hablando Amelia en silencio doblaba su abrigo la madre continuó aquí estuvo quejándose de que preguntó Amelia enrojeciendo de que iba a hacer de como se comentaba el artículo del distrito de que la gente se preguntaba a quien aludía en el periódico con aquello de las doncellas inexpertas y que la respuesta era a quien ha de ser a Amelia la de la san juanera la de la calle de misericordia y pobre pobre Juan está disgustadísimo por delicadeza no quería hablarte en fin aquellas palabras caían sobre Amelia como gotas de vinagre sobre una herida y con los ojos llenos de lágrimas exclamó pero que culpa tengo yo madre yo te digo esto para tu gobierno hija mía ahora tú haces lo que quieras bien sé yo que son calumnias pero tú también sabes lo que son las malas lenguas lo que puedo decirte es que el muchacho no ha creído una palabra del artículo ni le importa nada no desea más que casarse y yo que tú para hacer callar a la gente me casaba enseguida ya sé que no te mueres por él ya lo sé pero déjalo que todo vendrá y Juan es buen muchacho además ahora va a tener empleo va a tener empleo pues para decirme eso vino hoy en fin tú haces lo que te parezca piensa en que yo soy ya vieja y en que puedo faltarte de un momento a otro hija mía Amelia sin responder contemplaba los pardales que en el tejado de enfrente revoloteaban menos inquietos que sus pensamientos en aquel instante desde el domingo vivía atormentada segura de que la doncella inexperta a quien aludía el comunicado era ella Amelia y se desesperaba viendo su amor publicado en un periódico además como ella pensaba con los ojos llenos de lágrimas mordiéndose los labios aquello lo había deshecho todo en la plaza en el arco se diría entre sonrisas maliciosas con que Amelia la de la sanjuanera está liada con el párroco eh qué vergüenza por unas miradas por unos apretones de manos su honra estaba destrozada destrozado su amor qué haré Dios mío qué haré murmuraba a veces apretándose la cabeza entre las manos su cerebro de beata sólo le facilitaba soluciones devotas entrar en un convento hacer una ofrenda a la virgen de los dolores para que la librase de aquel apuro ir a confesarse con el padre silberio y concluía siempre por sentarse junto a su madre considerando resignadamente que desde niña fue siempre desgraciada la madre no le hablaba del comunicado sino de una manera ambigua aquello era una desvergüenza había que despreciarlo cuando se tiene la conciencia tranquila poco importan los cuentos pero Amelia comprendía bien cuánto sufría la pobre mujer contemplando su rostro apenado viéndola silenciosa y triste oyéndola suspirar el amor que el párroco le inspiraba entonces le parecía monstruoso y casi se alegraba de que el padre Amaro no hubiera vuelto por allí sin embargo con cuánta ansiedad esperaba todas las noches que él llamase a la puerta pero no volvía y aquella ausencia que su razón juzgaba prudente daba a su corazón todas las angustias todas las amarguras de una infidelidad cierta noche no pudiendo dominarse preguntó ¿qué habrá sido del señor párroco? el canónigo que parecía dormir arrellanado en su poltrona toseó fuertemente y rezongó excusaos de esperarle tiene más que hacer que venir aquí Amelia quedó blanca como una estatua y se convenció de que el párroco aconsejado por los curas timoratos y celosos del buen nombre del clero trataba de separarse para siempre de ella y había sido él él quien la trastornó con sus frases dulces con sus mimos infame deseaba entonces de una manera violenta estrecharle contra su corazón y abofetearlo al mismo tiempo tuvo la idea insensata de ir al día siguiente a la calle de Sousas echarse en brazos de Amaro y obligarle con un escándalo a huir de la diócesis por qué no eran jóvenes robustos podrían vivir felices lejos de allí en otros países y su imaginación de histérica le hacía adivinar las perspectivas deliciosas de una existencia pasada entre besos a través de su excitación hallaba muy fácil muy práctico huir con Amaro ya lejos él se dejaría crecer el pelo el bigote qué guapo estaría entonces nadie sabría que era un cura él daría lecciones de latín y ella cosería para afuera vivirían en una casita donde lo que más claramente veía era la cama con sus dos almohadas unidas la única dificultad con que tropezaba en tales proyectos era la manera de sacar de su casa sin que la madre lo advirtiera el baúl con la ropa pero todos estos planes fraguados durante la noche se desvanecían como sombras con los primeros rayos del sol y todo le parecía tan imposible tan lejos de ella como si entre la calle de Sousas y la de como si entre la calle de Sousas y la de misericordia se hubieran levantado todas las montañas de la tierra no cabía duda el señor párroco la abandonaba pobre de ella quiso vengarse y por primera vez notó que Juan Eduardo tampoco había vuelto por la casa desde la publicación del comunicado también me vuelve la espalda pensó con amargura pero qué le importaba todas sus lágrimas eran para el señor párroco que no se acordaba ya de ella si lamentaba la deserción de Juan Eduardo era porque perdía un medio de dar celos al padre Amaro por eso aquella tarde en silencio mirando el revuelo de los pardales y después de saber lo que Juan Eduardo había hablado con su madre pensaba satisfecha en la desesperación del párroco cuando viera publicadas en la catedral las proclamas de su casamiento los prácticos consejos de la sanjuanera le hacían comprender todas las ventajas de una nueva vida casándose adquiría respetabilidad de señora si su madre moría con lo ordenado que era Juan Eduardo con el sueldo del gobierno civil y la renta del morenal podrían vivir con decencia y hasta ir a los baños en el verano y se veía ya en Vieira muy agasajada por los caballeros y acaso acaso tratándose con el gobernador civil todas aquellas ventajas la decidieron pero su débil naturaleza deseaba ser persuadida aún más casi forzada a aceptar lo que sin esfuerzo aceptaba bruscamente preguntó a su madre qué le parece a usted mamá la sanjuanera respondió hija yo iría a lo seguro es lo mejor murmuró Amelia aquella noche llovió mucho y las dos señoras pasaron solas la velada la sanjuanera tranquila ya de sus inquietudes cabeceaba soñolienta con la media abandonada en el regazo Amelia con los codos sobre la mesa hacía girar la pantalla del quinqué pensando en su casamiento Juan Eduardo era un buen muchacho que realizaba el tipo ideal de marido estimado por la burguesía no era feo y tenía un empleo hacía dos años que estaba enamorado de ella Amelia trató de recordar minuciosamente todo lo que en él le agradaba su aspecto serio sus dientes blancos y su ropa aseada el viento y la lluvia fustigando los cristales le hacían pensar en un buen fuego el marido junto a ella y el pequeñín en su cuna porque había de ser un niño que se llamaría Carlos y que tendría los ojos negros como el padre Amaro el padre Amaro después de casada volvería a verle y una idea atravesó todo su ser haciéndole levantarse bruscamente para buscar por instinto un rincón donde ocultar su rubor oh aquello no aquello no aquello no era horrible y el antiguo amor que por necesidad y por despecho quería enterrar en el fondo de su alma se levantaba fuerte la inundaba toda retorcíase las manos pronunciando con pasión el nombre de Amaro deseaba sus besos le adoraba y tenía que casarse con otro pobre de ella con el rostro pegado a los cristales comenzó a sollozar ahogadamente mientras tomaban el té la sanjuanera le dijo puesto que estás decidida lo mejor es hacerlo pronto así es que empezaremos a preparar el equipo y si fuera posible casarte para fin de mes Amelia no respondió pero aquellas palabras le causaron un gozo extraño ella casada a fin de mes a pesar de que Juan Eduardo le era indiferente la idea de que aquel muchacho joven fuerte apasionado iba a vivir con ella a dormir con ella perturbaba todo su ser cuando su madre se retiraba le dijo mamá a mí me da vergüenza entrar en explicaciones con Juan Eduardo decirle que sí lo mejor sería escribirle ¿no le parece a usted? tienes razón escríbele y que Pitusa lleve la carta mañana temprano una carta bien puesta para halagar al muchacho amelia quedó sola en el comedor hasta muy tarde haciendo el borrador de la carta que decía así señor don Juan Eduardo mamá me contó la conversación que tuvieron ustedes hoy si su cariño es verdadero como creo por las pruebas que de él me ha dado yo estoy dispuesta a cumplirle mi palabra mañana le esperamos para tomar el té y hablaremos del equipo y los papeles mamá está muy contenta y yo creo que con la ayuda de Dios todo será para nuestra felicidad mamá le saluda y ya sabe que le quiero mucho Amelia Carmiña apenas cerró la carta las hojas de papel desparramadas sobre la mesa le dieron el deseo de escribir al padre Amaro para qué para confesarle su amor con la misma pluma mojada en la misma tinta con que aceptaba a otro por marido para acusarle por su cobardía mostrándole así su dolor no era humillarse y a pesar de no hallar motivo para escribirle su mano iba trazando estas palabras mi adorado Amaro se detuvo pensando que no tenía por quién enviarle la carta ay tenía que separarse de él para siempre y en silencio separarse porque bien podía después de casada tener al padre Amaro por confesor y la misma idea volvía en una forma tan honesta que ahora ya no la rechazaba iría todos los sábados a proveerse de felicidad en el confesionario contemplando la luz de sus ojos escuchando el dulce sonido de las palabras del padre Amaro habría entre los dos un cambio delicioso de confidencias por tiernas amonestaciones y aquello sería casto en nada podía ofender a Dios se encontraba satisfecha con la impresión que no definía bien de una existencia en la cual la carne estaría legítimamente satisfecha mientras el alma gozaría de una devoción amorosa todo se arreglaba bien por fin poco después dormía serenamente soñando que estaba en su casa con su marido y que jugaba a la manilla con las viejas amigas sentada sobre las rodillas del padre Amaro entre la aprobación del cabildo al día siguiente Pitusa llegó la carta a Juan Eduardo y durante toda la mañana madre e hija hablaron de la boda Amelia no quería separarse de su madre y como la casa era grande los novios ocuparían el primer piso y la sanjuanera se trasladaría al segundo seguramente el señor canónigo ayudaría para hacer el equipo y podían pasar la luna de miel en la hacienda de Doña María Amelia ante aquella feliz perspectiva se ruborizaba bajo la mirada de la madre que la contemplaba satisfecha con los anteojos en la punta de la nariz al anochecer la sanjuanera bajó a su cuarto a rezar el rosario y dejó a su hija sola para que se entendiera con el muchacho al poco rato llegó juan eduardo nervioso perfumado con agua de colonia y calzadas las manos con guantes nuevos se acercó a la puerta no había luz pero la linda figura de Amelia se destacaba sobre la claridad de la vidriera el muchacho adelantó unos pasos y permaneció inmóvil por fin dijo recibí la cartita Amelia la mandé por pitusa esta mañana temprano para encontrarle en casa respondió Amelia con las mejillas como la grana me marchaba ya al escritorio estaba en la escalera cuando debían ser las nueve esa hora sería quedaron silenciosos Juan Eduardo se acercó y cogiendo las manos de su novia delicadamente le preguntó bajito ¿quieres ser mi mujer? sí murmuró Amelia lo antes posible ¿verdad? bueno él suspiró con deleite seremos muy dichosos muy dichosos y sus manos con presión tierna se apoderaban de los brazos de ella desde la muñeca al codo mamá dice que podemos vivir todos juntos dijo Amelia esforzándose por parecer tranquila claro está contestó el escribiente y con la voz alterada añadió ya encargué las sábanas súbitamente atrajo a su novia junto a sí y la besó en los labios ella sollozando se abandonó en los brazos de Juan Eduardo lánguida y débilmente mi vida murmuraba el escribiente los pasos de la madre sonaron en la escalera y Amelia se apartó vivamente de su novio para encender la lámpara la sanjuanera se detuvo en la puerta y dando su primera aprobación maternal dijo cariñosamente estabais a obscuras hijos una mañana el canónigo Díaz hablando con el padre Amaro en la catedral le participó el próximo casamiento de Amelia diciendo me agrada mucho porque es gusto de la pequeña y es además un descanso para la pobre vieja Amaro densamente pálido repetía claro que sí claro que sí el canónigo después de toser fuerte y escupir añadió ahora que ya está todo en orden vaya por allí la estupidez del periódico pertenece ya a la historia lo pasado pasado claro que sí claro que sí y Amaro terciando bruscamente su manteo salió de la iglesia iba indignado apenas podía dominar su cólera en la esquina de su calle tropezó con el padre Natalio que le dijo al oído misteriosamente aún no sé nada de qué de lo del liberal del comunicado pero trabajo trabajo en ello Amaro que ansiaba desahogarse replicó entonces pero no sabe usted que hay novedades Amelia se casa que le parece ya lo sé ya lo sé ya lo sé me lo dijo el animal del ibanino creo que hay gran alegría en casa de la sanjuanera que les aproveche yo no tengo tiempo de ir por allí ni tengo tiempo para nada no me preocupo más que de saber quién es el liberal para reventarlo no comprendo cómo hay gentes que se encogen de hombros ante injurias semejantes yo no puedo ni quiero el que me la hace me la paga cayó un momento el padre Natalio como saboreando la guiel que le subía a los labios y después clavando sus ojillos en Amaro continuó si va usted por la calle de la misericordia felicite en mi nombre a las señoras el bobalicón del escribiente se lleva la muchacha más bonita de Leira bien va a ponerse el cuerpo hasta la vista exclamó Amaro alejándose del padre Natalio a grandes zancadas con un gesto de rabia furiosa después del terrible domingo en que apareció el comunicado el párroco sólo se preocupó de las consecuencias que para él podía traer el escándalo vivió dos días aterrado creyendo ver a cada momento que el padre saldaña aparecía en su casa para decirle con voz meliflua que su excelencia el señor chantre reclamaba la presencia del señor párroco pasaba el tiempo preparando explicaciones hábiles respuestas lisonjas para su excelencia después viendo que a pesar de la violencia del artículo el chantre parecía dispuesto a hacer la vista gorda comenzó a preocuparse de los intereses de su amor el miedo le hacía ser astuto decidió no volver durante algún tiempo por la calle de la misericordia pensando dejemos pasar la nube cuando la gente se olvidara del comunicado volvería nuevamente a casa de la sanjuanera lograría por medio de doña josefa y doña maría que amelia dejase su confesor y se confesase con él podrían entonces en el secreto del confesionario entenderse y combinar una conducta discreta con encuentros aquí o allá y cartitas mandadas por la criada ya se regocijaba con la seguridad del éxito que obtendría tan hábil combinación cuando vino el gran golpe amelia se casaba pasados los primeros momentos de desesperación durante los cuales pateó el suelo blasfemó pasados los primeros momentos de desesperación durante los cuales pateó el suelo blasfemó y maldijo trató de serenarse y comprender la razón de las cosas ¿a dónde le llevaba aquella pasión? a escándalo casándose Amelia cada uno entraba en su legítimo destino ella en su casa y él en su parroquia después cuando de nuevo se encontrasen cambiarían un saludo amable y él volvería a pasear por la ciudad sin temores ni vergüenzas y sería feliz no sin ella no podía ser feliz quitando de su existencia el interés de las visitas a la calle de misericordia los apretones de manos la esperanza de mayores delicias ¿qué le quedaba? ¡oh! cuánto la odiaba menos sin embargo que al otro al otro que triunfaba porque era un hombre porque tenía libertad todo su pelo bigote y un brazo libre que ofrecerle en la calle torturaba su imaginación con visiones de la felicidad que el escribiente gozaría le veía llevando a Amelia triunfalmente a la iglesia le veía besarla en el cuello en el pecho procuraba sosegarse hacía proyectos de venganza una buena venganza y de nuevo se desesperaba por no vivir en los tiempos de la inquisición para encerrar a los dos en la cárcel valiéndose de una denuncia de herejía o embrujo ¡ah! cuánto hubiera gozado él entonces pero ahora gracias a los señores liberales tenía que ver que aquel miserable escribiente se apoderaba de la muchacha quitándosela a él que era un sacerdote instruido que podía ser obispo que podía ser papa y que se veía obligado a encogerse de hombros y rumiar en silencio su despecho ¡ah! ¡ay! si las maldiciones de dios tenían algún valor malditos fueran los dos quería verlos llenos de hijos sin pan que llevarse a la boca con el último cobertor empeñado para gozar con su ruina y reírse de ellos un día por fin no se contuvo más y fue a la calle de la misericordia la sanjuanera estaba en la sala del primer piso con el canónigo apenas vio a Amaro le saludó diciendo ¡oh señor párroco! ¡bienvenido! precisamente estaba hablando de usted me extrañaba que no viniera ahora que hay alegría en casa ya sé ya sé murmuró Amaro palideciendo ¡alguna vez tenía que suceder! dijo jovialmente el canónigo dios les haga felices y les dé pocos hijos que la carne está cara ja 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 Amaro intentó sonreír y escuchó atentamente el piano que sonaba en el piso alto era Amélia quien tocaba el vals de los dos mundos como en otro tiempo pero ahora el escribiente muy cerca de ella le volvía las hojas del papel de música ¿quién ha venido pitusa? preguntó Amélia el señor padre Amaro una oleada de sangre le abrazó el rostro su corazón palpitaba con tal fuerza que por un instante permaneció inmóvil con las manos fijas sobre el teclado maldita la falta que hacía aquí el señor padre Amaro masculló entre dientes Juan Eduardo Amélia se mordió los labios en aquel instante sintió odio hacia el escribiente le repugnaba su voz sus modales su figura de pie cerca de ella pensó con deleite en cómo después de casada puesto que ya era forzoso casarse se confesaría con el señor párroco y no dejaría de amarle en aquel momento no sentía escrúpulos y casi deseaba que su novio le viese en el rostro la pasión que le abrazaba el alma terminó de tocar el vals y comenzó a cantar el adiós ay adiós terminaron los días que dichosa a tu lado viví su voz se elevaba con modulaciones ardientes el párroco abajo devoraba todos los tonos de aquella voz mientras la sanjuanera charlaba contando las piezas de tela que había comprado para sábanas los arreglos que pensaba hacer en el cuarto de los novios y las ventajas de vivir todos juntos una felicidad dijo el canónigo interrumpiéndola y levantándose pesadamente pero vamos arriba que los novios solos no están bien ah no tengo cuidado respondió la sanjuanera riendo puedo fiarme de él que es un hombre de bien a carta cabal amaro temblaba al subir la escalera y cuando entró en el comedor el rostro de amelia iluminado por las bujías del piano le deslumbró como si las vísperas de la boda la hubieran embellecido y la separación la tornara más apetitosa se acercó a ella tendiéndole la mano después estrechó la del escribiente y sin mirarlos dijo en voz baja mi enhorabuena les volvió la espalda y fue a charlar con el canónigo que enterrándose en su poltrona se quejaba de aburrimiento y reclamaba el té amelia quedó pensativa la actitud del padre amaro le afirmó en su idea quería a todo trance separarse de ella ingrato villano entonces comenzó a cuchichear tiernamente con juan eduardo le pasaba la mano por los hombros riendo intentó tocar con él una polca a cuatro manos después le dio un pellizco y él soltó un chillido exagerado la sanjuanera los contemplaba sonriente el canónigo dormía y amaro en un rincón como el escribiente en otro tiempo ojeaba el viejo álbum un brusco campanillazo vino a sobresaltarlos a todos pasos rápidos sonaron en la salita del primer piso y pitusa apareció diciendo que era el señor padre natalio que no subía y que tenía que dar un recado al señor canónigo el canónigo el canónigo se arrancó del fondo confortable de su poltrona mascullando vaya unas horas para embajadas amelia cerró el piano y la sanjuanera de puntillas se acercó a la escalera para escuchar la voz del canónigo gritó desde la puerta de la salita padre maestro venga acá hombre y diga doña augusta que puede venir también la sanjuanera bajó de prisa asustada amaro supuso que el padre natalio había descubierto por fin al liberal la salita daba una impresión de frialdad alumbrada por una vela que dejaba ver en la pared un viejo cuadro reciente regalo del canónigo representando la faz lívida de un monje y los huesos de una calavera el canónigo se acomodó en el sofá sorbiendo un polvo de rapé y el padre natalio paseando agitado exclamó buenas noches señora hola amaro hay novedades no he querido subir porque supuse que estaría ahí el escribiente y estas son cosas para nosotros solos empezaba a contar al colega días que tuve hoy en casa la visita del padre saldaña y estamos frescos como el padre saldaña era confidente del señor shant amaro preguntó con inquietud qué ocurre natalio empezó a decir levantando el brazo solemnemente primo el colega brito ha sido trasladado de la aldea de amor para cerca de alcobaza en la sierra en el infierno qué me dice exclamó la sanjuanera obra de el liberal señora mía nuestro digno shant tardó en meditar sobre el comunicado del distrito pero hizo por fin una de las suyas el pobre brito marcha allá desesperado claro por lo que se dice de la mujer del alcalde murmuró la buena señora y el canónigo le interrumpió severamente hola qué es esto aquí no se murmura siga con su noticia colega natalio natalio continuó segundo esto es lo que quería decir al colega días el señor shant en vista del comunicado y de otros ataques de la prensa está decidido a reformar las costumbres del clero diocesano palabras del padre saldaña le desagradan sobremanera las reuniones de eclesiásticos y señoras y quiere saber qué es eso de los sacerdotes gallardos que llevan tentaciones a las muchachas bonitas todos callaban consternados y natalio plantado en medio de la sala con las manos metidas en los bolsillos exclamó por fin qué les parece eh el canónigo se levantó y con su calma de siempre dijo mire amigo de entre muertos y heridos alguno escapará con que señora no ponga esa cara de dolorosa y mande servir el té que es aquí lo importante natalio quería seguir perorando yo le dije al padre saldaña el padre saldaña vamos a tomar nuestras tostadillas y delante de los chicos chitón subieron tomaron el té silenciosamente el canónigo entre tostada y tostada fruncía el entrecejo y respiraba fuerte la san juanera toda mustia apoyaba la frente en el puño y natalio se paseaba con tal ímpetu que levantaba aire con las faldas de su balandrán de repente se detuvo mirando a amelia y a su novio que tomaban el té junto al piano ¿cuándo es esa boda? muy pronto respondió amelia sonriendo amaro entonces se levantó y mirando el reloj dijo con desaliento ya es hora de marcharme a mi casa pero la san juanera no lo consentía jesús todos tenían una cara de disgusto como si estuvieran de pésame ¿por qué razón? dijo el canónigo severamente aquí no hay motivos sino para estar alegres ¿verdad señor novio? Juan Eduardo sonrió por mi parte señor canónigo no tengo más que felicidades pues es claro hombre con que vámonos todos para el valle de las sábanas amaro estrechó en silencio la mano de amelia y los tres curas bajaron la escalera al abrir la puerta una ráfaga de viento les azotó el rostro caía una lluvia menuda solo el canónigo llevaba paraguas y los tres se guarecieron debajo el canónigo marchaba en medio a su lado natalio rechinaba los dientes encogido en el balandrán amaro caminaba con la cabeza baja abatido vencido y la lluvia fustigaba irónicamente las espaldas de los tres curas fin del capítulo décimo fin del libro primero capítulo décimo primero de el crimen del padre amaro de José María Esa de Queirós traducido por Ramón del Valle Inclán esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por Víctor Villarraza libro segundo capítulo décimo primero pocos días después los habituales concurrentes a la botica de la plaza vieron con asombro que el padre natalio y el doctor Godiño conversaban amigablemente el recaudador declaró con tono profundo que no se admiraría más si hubiera visto a Pío noveno paseando del brazo de Víctor Manuel otro sujeto el amigo Pimenta aseguraba que si la paz no estaba aún hecha las negociaciones iban muy adelantadas y el recaudador añadió que en efecto debía ser así porque había visto al imbécil de Agustín saludando al padre natalio además él que era un gran observador había reparado en que el padre natalio y el padre silberio volvían a ser amigos y en todo esto se veía la mano del doctor Godiño porque el padre silberio confesaba a la mujer del doctor mucho se comentaba en efecto la reconciliación del padre silberio y del padre natalio hacía cinco años que apenas se saludaban a consecuencia de una disputa que tuvieron en la sacristía en la cual natalio llegó a levantar un paraguas contra el enorme padre silberio que olvidó pronto la injuria gracias a su carácter bonachón pero natalio tenía toda la tenacidad del rencor dentro de aquel cuerpecillo pequeño y seco cierta mañana los empleados de la administración cuyas oficinas estaban cerca de la catedral vieron con sorpresa a los dos curas paseando juntos por el atrio enlozado natalio parecía excitado trataba sin duda de convencer de algo al padre silberio agitaba frenéticamente los brazos plantado delante de su enorme colega hacía gestos desolados como augurando la perdición posible de él de la catedral de la ciudad del universo entero el buen padre silberio le escuchaba con los ojos muy abiertos como espantado natalio se exaltaba tiraba estocadas con su dedo flaco al vasto estómago de su amigo pateaba furiosamente en las losas y de repente dejó caer los brazos mostrándose abrumado entonces silberio habló algunas palabras con la mano extendida sobre el pecho instantáneamente el rostro bilioso de natalio se iluminó y los dos sacerdotes muy juntos entraron en la iglesia riendo y cuchicheando cuando desaparecieron los empleados que detrás de los cristales habían observado toda la escena anterior hacían conjeturas sobre el motivo de aquella larga conversación arturo causeiro dijo debe ser algo del comunicado el padre natalio en casa de la sanjuanera ha dicho que no descansará mientras no sepa quién escribió aquello y como el padre silverio es el confesor de la mujer de godiño eso debe ser dijeron los demás ocupando de nuevo sus puestos días después hubo en la catedral una misa de cuerpo presente por el alma del rico propietario morales que murió de una neurisma y a quien su mujer quería hacer unas exequias reales como desagravio de los muchos disgustos que le ocasionó en vida con su desordenada afición por los tenientes de infantería Amaro se despojaba de las vestiduras en la sacristía cuando la puerta rechinó y la voz agitada de Natalio dijo Amaro gran noticia ¿qué ocurre? Natalio cerró la puerta y levantó los dos brazos en el aire fue el escribiente ¿qué escribiente? Juan Eduardo él es el liberal él escribió el comunicado ¿qué dice usted? preguntó Amaro estupefacto tengo pruebas amigo mío vi el original de su puño y letra cinco pliegos de papel trabajo me costó pero al fin lo averigüé cinco pliegos y trata de escribir otro vaya con don Juan Eduardo con nuestro buen amigo Juan Eduardo pero usted está seguro de eso pues no le digo que lo he visto yo mismo y cómo se enteró usted de ello natalio 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 dobló con la cabeza enterrada en los hombros y arrastrando las palabras dijo ah colega ya comprenderá usted que los comos y los porqués sigilus magnus además lo del artículo no es nada el señor don Eduardo que a todos nos parecía tan buen muchacho es un verdadero perdido pasa las noches con Agustín ese bandido de la voz del distrito entre vino y mujeres se alaba de ser ateo hace seis años que no se confiesa nos llama canalla canónica es republicano en fin amigo mío una fiera una verdadera fiera Amaro escuchaba sin pestañear y ahora preguntó viendo que Natalio callaba ahora ahora hay que reventarlo Amaro pasó su pañuelo por los labios secos qué horror y aquella pobre muchacha casarse con un hombre así con un perdido los dos curas se miraron fijamente Natalio sacó del bolsillo de sus pantalones la caja de rapé y sin apartar los ojos de Amaro con un polvo entre los dedos dijo sonriendo fríamente vamos a deshacer la boda usted cree que debemos querido colega es un caso de conciencia no podemos dejar que la muchacha se case con un libre pensador en efecto murmuraba Amaro le parece a usted bien verdad y sorbeó satisfecho su rapé el sacristán entró a decirles que era hora de cerrar espere un instante señor Domingo dijo Natalio y después en voz baja continuó hablando con Amaro tiene usted que decir a la sanjuanera aunque no es mejor que se lo diga días es lo más seguro usted se encarga de la muchacha le dice usted sencillamente que plante en la calle a ese botarate porque vive con una perdida hombre yo no sé si eso es cierto lo es puede serlo porque es hombre capaz de todo iban bajando hacia la iglesia detrás del sacristán ante el altar mayor entre cuatro gruesos sirios estaba el túmulo de morales a la cabecera tenía una corona de siempre vivas de los pies colgaba el hábito de caballero de Cristo Natalio se detuvo y continuó diciendo además amigo mío le tengo preparado al caballero que cortarle los víveres cortarle los víveres estaba a punto de tomar posesión de un destino en el gobierno civil pues yo pienso deshacerle el arreglillo y Núñez Ferrán que es de los míos hombre de buenas costumbres va a alargarle del escritorio y después que escriba comunicados Amaro tembló ante aquella intriga rencorosa Dios me perdone Natalio pero eso es la perdición para el muchacho hasta que no le vea pidiendo un pedazo de pan por esas calles no descanso padre Amaro Natalio colega eso no es tener caridad eso no es ser buen cristiano tenga presente que Dios le oye no se preocupe usted a Dios se le sirve así no resongando padre nuestros para los impíos no debe haber caridad la inquisición los atacaba por el fuego pues no me parece mal atacarlos por el hambre a quien sirve una causa santa todo le está permitido que no se hubiera metido conmigo iban a salir natalio dirigió una mirada al túmulo y señalándola con el paraguas preguntó quien ha morales respondió amaro aquel gordo picado de viruelas si buena bestia la viuda queda bien rica es generosa muy amiga de hacer regalos la confiesa silberio verdad ese elefante tiene las mejores penitentes de leira con que en resumen días habla con la sanjuanera usted con la muchacha y yo me entenderé con la gente del gobierno civil y con núñez ferrán encárguense ustedes del casamiento que yo me encargo del empleo de este modo le atacamos por el corazón y por el estómago vaya adiós que las pequeñas me estarán esperando para cenar hoy tengo a la pobre rosita malucha es tan delicadilla esa chica que estoy preocupado y en viendo la mala hasta pierdo el sueño que hemos de hacer no puede uno tener buen corazón hasta mañana amaro hasta mañana natalio daban las nueve cuando los dos curas se despedían poco después amaro entraba en su casa trémulo pero muy feliz tenía un delicioso deber que cumplir es mi deber mi deber como cristiano como párroco como amigo de la san juanera su deber era proteger a amelia y sin pasión interesada contarle que fue su novio quien escribió el comunicado él fue quien difamó a los íntimos de la casa quien la desacreditó a ella misma él quien pasaba las noches de crápula en la posilga de agustín no amelia no podía casarse con un ateo no nadie la poseería ya porque cuando el escribiente fuese a apoderarse legalmente de aquella criatura de aquel pecho de aquellos ojos de toda ella en fin allí estaba él el párroco para decir en alta voz atrás canalla esto es de dios ya tendría él después buen cuidado de guiar a amelia por el camino de la salvación y puesto que el comunicado había caído en olvido y el señor chant estaba más tranquilo bien podía volver a casa de la sanjuanera y hacerse dueño nuevamente de aquel corazón y formarle para el cielo aquello no era una intriga para que dejase al novio era un santo trabajo para arrancarla del infierno él no la deseaba para sí la quería para dios y sosegado con tal argumentación se acostó tranquilamente pero toda la noche soñó con amelia habían huido y la llevaba por un camino que conducía al cielo el demonio los perseguía y él le veía con el rostro de juan eduardo resoplando furioso y rasgando con los cuernos los delicados celajes de las nubes amaro escondía a amelia bajo su balandrán y la besaba ansioso el camino del cielo no tenía fin y él preguntaba a los ángeles que pasaban conduciendo almas en los brazos donde está la puerta del paraíso y los ángeles respondían en la calle de la misericordia número nueve y se alejaban con dulce rumor de alas amaro se sentía perdido amelia tenía hambre tenía frío paciencia amor mío paciencia amelia desfallecía de cansancio durmamos durmamos amor mío las nubes comenzaron a disponerse en torno de ellos como los cortinajes de un lecho esparciendo delicioso aroma amaro posó su mano sobre el pecho de amelia murmurando amelia mía se abrazaron sus labios húmedos y ardientes estaban unidos te adoro amaro te adoro suspiraba ella de repente las cortinas de nubes se descorrieron y amaro vio delante de sí al demonio que por fin les había alcanzado junto al demonio estaba un personaje viejo como el mundo entre los rizos de sus cabellos asomaban las flores sus pupilas eran vastas por entre sus dedos abiertos con los que peinaba la interminable barba caminaban como por senderos filas de razas humanas aquí están estos dos sujetos le dijo el demonio retorciendo la cola y amaro vio aglomerarse legiones de santas que cuchicheaban mirándole reconoció a san sebastián con sus flechas clavadas a santa cecilia que llevaba el órgano en las manos al gigante san cristóbal apoyado en el árbol amaro trató de separarse de amelia que lloraba pero sus cuerpos estaban unidos sobrenaturalmente y él veía con dolor como las faldas de ella levantadas descubrían las blancas rodillas aquí están estos sujetos repetía el demonio al anciano personaje repare mi apreciado amigo puesto que aquí todos somos observadores en lo bonitas que tiene las piernas la muchacha santos vetustos alzaron se sobre la punta de los pies alargando el cuello donde se veían las cicatrices del martirio las once mil vírgenes volaron como palomas asustadas entonces el personaje se frotó las manos y dijo gravemente quedo enterado amigo mío quedo enterado de modo que el señor párroco no contento con ir a la calle de la misericordia para destruir la felicidad de Juan Eduardo arrancar de los brazos de su madre a Amelia viene a saciar sus concupiscencias reprimidas en un rincón de la eternidad yo le probaré que aunque viejo todavía sé quemar las ciudades como un papel inútil y aún me queda agua para negar el mundo en otro diluvio el personaje se volvió hacia dos ángeles armados de lanzas y espadas ordenando con voz de trueno clavad un tridente en los pies del cura y llevadle al abismo número 7 Amaro se sintió arrebatado del seno de Amelia por unas manos de brasa quiso luchar contra el juez que le castigaba cuando un rayo de sol naciente prodigioso iluminó el rostro del personaje Amaro dio un grito reconociendo en el anciano al padre eterno el padre se despertó bañado en sudor un rayo de sol entraba por la ventana aquella noche juan eduardo al acercarse a casa de Amelia vio con terror que el viático se detenía a la puerta de las dos señoras pronto supo que era la extrema unción para la baldada ¿cómo fue ello? preguntó a pitusa entrando en la salita fue que la pobre vieja se puso mala esta tarde vino el médico y dijo que estaba agonizando entonces la señora mandó sacramentarla juan eduardo juzgó delicado asistir a la ceremonia el cuarto de la vieja que estaba junto a la cocina tenía en aquellos instantes una solemnidad lúgubre sobre la mesa cubierta con una toalla de felpa había un plato con cinco bolitas de algodón entre dos velas de cera el rostro de la baldada tan pálido que apenas se distinguía en la blancura de la almohada tenía los ojos estúpidamente dilatados y sus manos recogían incesantemente el emboso de la sábana bordada la sanjuanera y Amelia rezaban arrodilladas junto a la cama doña María que entró casualmente al volver de su hacienda estaba a la puerta del cuarto aterrada rezando salves Juan Eduardo en silencio se arrodilló junto a ella el padre Amaro inclinado sobre el oído de la vieja le exhortaba a que se abandonase en brazos de la misericordia divina pero viendo que ya no comprendía recitó rápidamente el miseriatur después mojó los dedos en los santos óleos murmuró las oraciones de ritual ungió los ojos el pecho la boca las manos que hacía diez años no se movían y los pies que en diez años sólo se aplicaron a buscar el calor de las mantas después quemó las bolitas de algodón húmedas de óleo y permaneció inmóvil con los ojos fijos en el breviario Juan Eduardo de puntillas entró en el comedor doña María trastornada por aquella escena llegó tras él y con ella Amelia que tenía los ojos rojos de llorar ay gracias a que está aquí Juan Eduardo que hará el favor de acompañarme a casa decía la vieja estoy temblando con perdón de Dios se ha dicho pero yo no puedo ver a nadie en la agonía y eso que está infeliz se va como un pajarito pecados no tiene vámonos por la plaza que está más cerca dispensa hija que no me quede pero me va a dar el dolor ay qué disgusto y en medio de todo para ella es lo mejor que podía ocurrir pero hija yo estoy desfallecida fue necesario que Amelia la llevase al cuarto de su madre para confortarla con una copita de anisado Juan Eduardo antes de marchar dijo Amelita si me necesitan para algo no gracias la pobre no necesita ya nada doña María recomendaba al bajar hija no te olvides de ponerle dos pelas benditas a la cabecera eso alivia mucho la agonía y si tiene convulsiones ponle otras dos apagadas en cruz buenas noches ay qué mal me siento en la puerta apenas vio el palio y los hombres con sirios se apoderó del brazo de Juan Eduardo un poco por miedo y algo también por un acceso de ternura que le daba siempre al tomar anisado Amaro prometió volver más tarde para acompañar a las señoras como amigo en aquel trance y el canónigo informado de esta delicadeza declaró que él se marcharía entonces a descansar un poco porque bien sabía Dios que aquellas emociones le quitaban la salud y no quería él verse en los mismos fregados que la baldada Dios nos libre no diga tal señor canónigo exclamó la sanjuanera rompiendo a llorar bueno hasta mañana y nada de afligirse la pobre criatura no podía ya esperar alegría en el mundo y pecados no tiene con que no puede temer la presencia de Dios y bien mirado el caso es una suerte después de todo vaya adiós que no me encuentro bien el canónigo se marchó la sanjuanera tampoco se encontraba bien y cuando Amaro volvió fue Amelia quien abrió la puerta diciéndole perdone usted señor párroco pero mamá tenía jaqueca se puso un poco de agua sedativa y ahora está descansando ah déjela dormir déjela entraron en el cuarto de la baldada que tenía los ojos vueltos a la pared de sus labios abiertos se escapaba un débil y continuo gemido en un rincón muerta de miedo pitusa rezaba el rosario por mandato de su ama el doctor dice que morirá sin sentirlo como un pajarito decía a Amelia en voz baja salieron de la alcoba para ir al comedor toda la casa estaba silenciosa Amaro se aproximó a la ventana Amelia turbada se apoyó en el aparador vamos a tener una buena noche de agua dijo el párroco y de frío contestó ella arrebujándose en su chal yo tengo un miedo nunca vio morir a nadie nunca callaron ambos él permaneció inmóvil junto a la ventana ella con los ojos bajos no se apartaba del aparador pues sí que hace frío dijo Amaro al cabo de un rato con la voz alterada por cierta turbación que le causaba la presencia de Amelia junto a él en la cocina está el bracero mejor es que vayamos allí sí mejores Amelia encendió una luz y el párroco comenzó a remover con las tenazas el bracero estaban sentados en unas sillitas bajas Amelia sin levantar los ojos sentía que los del padre Amaro la devoraban en silencio de fijo iba a hablarle sus manos temblaban y no osaba moverse ni mirarle por temor a romper en llanto pero ansiaba oír sus palabras dulces o amargas por fin llegaron aquellas palabras graves serias no esperaba ya que podríamos hablarnos a solas otra vez Amelia las cosas se arreglaron de un modo tal y usted cambió tanto ella se volvió bruscamente sus labios temblaban ya sabe por qué si ya sé si no fuera aquel infame comunicado aquellas calumnias no hubiera ocurrido nada y nuestra amistad sería la misma a propósito de esto quería hablar con usted acercó su silla a la de Amelia y muy suavemente muy tranquilamente le dijo se acuerda usted bien de aquel artículo en que se insultaba a todos los amigos de la casa en que se la ofendía a usted misma se acuerda verdad sabe quién lo escribió quién preguntó Amelia sorprendida Juan Eduardo dijo el párroco no puede ser se había levantado Amaro la retuvo sujetándola por las faldas y continuó hablándole dulce y pacientemente óigame siéntese él fue quien lo escribió ayer lo supimos el padre Natalio vio el original escrito por él escúcheme no conoce usted a ese hombre y bajando la voz comenzó a contarle todo lo que sabía de Juan Eduardo por Natalio pregúntele si se ha confesado en seis años y pídale las papeletas del cumplimiento de iglesia ella con los brazos caídos murmuraba Jesús Jesús yo he creído un deber avisarle como párroco como cristiano y como amigo sincero porque créame Amelia yo le quiero si fuese su hermano de usted le diría sencillamente Amelia echa a ese hombre de casa por desgracia no lo soy y solo puedo decirle el hombre con quien va a casarse trata de sorprender la buena fe de usted y de su madre viene aquí con apariencias de hombre honrado y en el fondo es Amelia en el fondo es el hombre que escribió el comunicado el que hace marchar al pobre brito para Alcobaza el que me llamó a mí seductor el que lanzó el veneno de las relaciones de su madre con el canónigo el que la acusó a usted misma de dejarse seducir dígame ahora si se quiere casar con ese hombre ella no respondió tenía los ojos fijos en la lumbre y dos lágrimas mudas corrían por sus mejillas Amaro con solicitud cariñosa continuó aconsejándola supongamos que no es él el autor del comunicado que no ha sido quien insultó en letras de molde a su madre al señor canónigo a todos sus amigos que daría siempre su impiedad el padre Natalio le oyó decir la otra tarde en un café que el bautismo era un abuso porque cada uno debía escoger la religión que quisiera y no estar obligado desde pequeño a ser cristiano ¿qué le parece? como amigo se lo digo para bien de su alma preferiría verla muerta antes que casada con tal hombre quién sabe si en la última hora no impedirá él a su mujer que reciba la extrema unción morir sin sacramentos morir como los animales cácese con él y pierda para siempre la gracia de Dios por amor de Dios señor párroco por amor de Dios basta ya exclamó Amelia llevándose las manos a la frente y estallando en sollozos no llore escúcheme ábrame su corazón vamos tranquilícese que todo se arreglará las amonestaciones no se han publicado dígale que no quiere casarse con él porque lo sabe usted todo y le odia y tomando entre sus manos trémulas una de Amelia la estrechó tiernamente usted no le quiere verdad ella respondió muy quedo con la cabeza caída sobre el pecho no entonces no hay nada perdido y dígame quiere a otro Amelia no respondía no quiere a nadie contésteme Amaro pasó su brazo por el cuello de Amelia y la atrajo así con dulzura ella tenía las manos abandonadas en el regazo lentamente sin moverse volvió hacia el párroco sus bellos ojos que resplandecían bajo las lágrimas y entreabrió los labios sin hablar pálida desfallecida Amaro entonces acercó su rostro al de ella quedaron inmóviles unidos en un solo beso largo profundo señora señora gritó de repente pitusa con voz aterrada el cura se levantó de un salto y corrió al cuarto de la baldada Amelia trémula apenas podía sostenerse en pie se apoyó en la puerta de la cocina para no caer procuró serenarse y bajó a despertar a su madre cuando entraron las dos en el cuarto de la vieja Amaro arrodillado con el rostro casi sobre el lecho rezaba una respiración violenta agitaba el pecho de la baldada súbitamente el rumor de agonía cesó la vieja quedó inmóvil con los ojos enormemente abiertos estaba muerta el padre Amaro condujo a las señoras al comedor y la sanjuanera se deshizo en llanto recordando el tiempo en que su pobre hermana era joven y bonita y en el buen casamiento que pudo hacer con el mayorazgo de vigareira qué genio tenía una santa señor párroco cuando Amélia nació no se apartaba de mi cabecera ni de noche ni de día y tan alegre ay dios de mi alma dios de mi alma amélia junto a la ventana miraba sin ver en la obscuridad de la noche llamaron a la puerta el párroco bajó a abrir era juan eduardo que viendo al párroco a tales horas en la casa quedó petrificado por fin balbuceó venía a saber si había alguna novedad la pobre señora acaba de expirar ah los dos hombres se miraron un momento fijamente si soy necesario para algo no muchas gracias las señoras van a descansar aquellos modales de amo de casa hicieron padecer de ira a juan eduardo dudó un momento como si quisiera hablar algo más y se marchó diciendo buenas noches buenas noches el párroco subió y Amélia y su madre se retiraron juntas a descansar y Amaro volviendo al cuarto de la muerta comenzó a leer el breviario poco más tarde sintiendo que el sueño le cerraba los párpados entró al comedor para tomar una copa de oporto y fumar tranquilamente un cigarro bajo las ventanas pasos fuertes iban y venían Amaro se acercó a mirar pero la noche estaba obscura y no pudo distinguir al paseante era juan eduardo que rondaba la casa furioso fin del capítulo décimo primero Amén 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 Amén